Aquí estoy, amigos, como el ave fénix he resucitado, he vuelto de mi propia muerte, de mis cenizas. Aquí estoy, luchando cada día por vosotros, por encontrarme mejor. Y os contaré por qué la semana pasada no hubo podcast. La mayoría de gente ya lo sabe porque si me seguís en redes sociales, que es algo que tenéis que hacer si estáis cada semana viendo o escuchando esto, tenéis los links de todas mis redes en la descripción del vídeo, si lo estáis viendo en YouTube. Si estáis en Spotify, Apple Podcast o alguna cosa de estas, os espabiláis. Y conté qué me pasó. Más o menos, resumidamente, ahora lo contaré con más extensión y con más detalles. He estado muy mal de salud. Es verdad, no es broma. Yo hago cachondeo. Me hago bromas a mí mismo, pero he estado jodido de verdad. Nacho, ¿estás bien? Que ya tienes unas ganas de protagonismo que tienes que hacer ruido. Tío, cuando yo estoy. Momento dramático. La lágrima a punto de caer. Y tú, como un niño pequeño. Bueno, porque soy pequeñito, sí, soy pequeñito. Pero tranquilo, te dejo hablar. ¿Me dejas? Sí, sí, te dejo. Puedo... Hoy es tu día. Hoy es tu día claramente. Bueno, pues eso. Luego os contaré mejor qué me ha pasado exactamente, si estoy mejor o no. Estoy mejor, evidentemente, si no, no estaría aquí. Pero he estado muy jodido. Y no es broma, ya lo califico como que he pasado, a nivel de salud, los peores días de mi vida. De verdad. O sea, está muy, muy mal. Que algo me impidiera. Hacer podcast, que yo realmente he estado aquí. Incluso un día me acuerdo con la espalda, ¿te acuerdas, Nacho? Que no podía literalmente ni moverme porque tenía una contractura brutal que me tenía fijo. Y aguanté como un pepe, pero estaba muy, muy, muy mal en casita. Tirado. Creo que el primer día vomité unas cinco veces. Y luego ya hablaremos más en detalle de qué me pasó. Y aún no estoy del todo bien. Me noto un poco mareado. Tengo algo de asco. Y no sé si es... Y no sé si es por mi situación médica... O por quien tengo delante, ¿no? Hay leyendas en la historia de la humanidad. Carlos Magno, Alejandro, Julio César, Cleopatra... Pero yo creo que estamos en una época en la que necesitamos, ¿no? Leyendas actuales, modernas, héroes. Tengo la suerte de ser amigo y de tener aquí en el programa. Tengo el honor de presentar aquí, en The Wild Project, el retorno de Nacho Amela. ¿Qué tal? ¡De Josebas en auténtico! ¡Josebas! ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy contento de que Nacho me haya escogido de compi. Es verdad. Realmente... Eso es real. Esta tertulia tenía que haber pasado... No, es la tercera vez que la anulas. Temporada. Te lo tendríamos que preguntar por qué nos quieres ocultar. Tiene miedo, tiene miedo. Es que sois una pareja potente. Yo tengo una teoría. A ver. Venimos a salvar el chiringuito. La temporada ha comenzado así un poco rareta. Projeras, ¿no? Sí, rareta. Y bueno, venimos aquí a subir el nivel, ¿no? Pues sí, tú eres la solución. No más comparado con Alejandro Magno, con la Cleopatra negra, que no se te olvide. La de Netflix. Me encantan los memes de Netflix, de personajes históricos. La biografía de Messi, que la va a realizar Samuel L. Jackson. Ojalá. Me fliparía. De verdad. No es broma esto. O una biografía de estas que se hace, ¿no? De personajes como Hitler, por ejemplo, protagonizado por Will Smith. Eso es muy Netflix, ¿eh? Nacho, ¿qué opinas? Para empezar contigo, con temas nada polémicos y que no te cause ningún tipo de problema en tu vida ni en tu día a día. Rubiales, feminismo, la amnistía de Cataluña, ¿vale? Todo esto quiero que me vayas contestando uno a uno, como una metralleta. Venga, lo primero, amnistía, ¿sí o no? Pero aún no se ibas a contar qué te ha pasado, qué te había pasado, porque no había definido. Nacho, ¿estás bien? Muy bien, muy bien. Bien, bien. ¿Has tenido fin de completo? Un fin de completito. Aún estoy recuperándome un poco de la traya. ¿Has hecho el amor? ¿El amor? Sí. Sí. ¿Has hecho el amor, Josebas? Sí. Hostia. El amor, ¿eh? No el sexo. Espera, porque ahora viene la pregunta. No, a mí no. A mí ya hiciste un clip con una cara así como... Veo mucho roce. Puedes ver... O sea, fijaos en los brazos. Y llevo camiseta rosa. Sí. Y hay mucho roce aquí. Bueno, y la... Pero se te ha dicho que tenía ganas de venir con él, porque yo creo que algo puede suceder. Y te digo una cosa, la pulserita de Nacho que me trae... Hombre. Bueno, el rosa es... A mí me gusta mucho el rosa, esto es verdad. A mí me gusta mucho. A mí me gusta significar que el rosa es un color que debe llevarse por un hombre, claro. Y tanto, es muy bonito. Mira, el rositos, hostia. A mí me gusta. Sí. Doto aquí algo entre vosotros. ¿Qué ha pasado este verano? Bueno... ¿Quedasteis algún día? No. Si es lo de follar entre vosotros. Pues te pinde. Me has preguntado. ¿Has hecho el amor? Sí. ¿Has hecho el amor? Sí. Claro. Y ha habido una pequeña mirada de complicidad. Que eso siempre es muy bonito. Bueno, estáis aquí ya. Sí es verdad que esta creo que es la tercera vez que se intenta. Pero lo hemos conseguido. La semana pasada tendríais que haber venido ya. Pero luego ya contaré un poquito más porque quiero entrar ya con noticias para ir rodando y luego ya explicaré el drama. No se pudo. También me supo fatal. Eso sí que me... Porque mira, a mí vosotros ya me dais igual, ¿no? Pero hostia, tenía un invitado que venía de Estados Unidos. Hostia, no era consciente de que venía de tan lejos. Sí, es profesor universitario. Ah, es verdad. En una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos. Y le dijiste, adiós, muy buenas. No, le dije como pude. No, cuando te dijo, estoy abajo. ¿Te imaginas que...? Bueno, espera un poco más. Ahora vengo. No, como pude, porque para mí mirar pantallas era aventura en el Sáhara. Yo hablaba con su sobrino y le expliqué, mira, no sé si voy a poder. Es que lo malo de esto es que tampoco sabía cuándo me iba más o menos a recuperar. Entonces, no podía hacer planes porque a lo mejor iba bien o a lo mejor me quedaba estancado. Luego hablamos, pero me supo fatal, la verdad. Juan Pérez Mercader, que espero que algún día pueda venir. Ah, vale. Que ahora ha vuelto a Estados Unidos. No se puede recuperar rápido, ¿no? En 80 años. Hostia. Quiero decir que es un puto sabio. Es que hubiera sido un podcast de estos que nos flipa de física, astrofísica, porque el tío es una eminencia en este campo, mega eminencia. Encima tiene mucha gracia al explicar las cosas. Al final es docente, está acostumbrado a explicar conceptos complicados, de forma que más o menos se entiendan y nos hemos quedado así jodidos. Pero bueno. Ya ha vuelto. O sea, ya está allí otra vez. Sí, sí, lo ha dicho. Nacho, un poco más atento, porque yo que tengo laxo. Voy al ralentí. Ya digo que voy al ralentí. ¿Cómo vas, Nacho? De 0 a 10, califícate hoy. ¿Qué porcentaje o qué nota te vas a tener? ¿De qué? Ah, ¿de Turiano? Sí, de Turiano hoy. Sobrepaso el 10, seguro. Y tú, Josebas, tú mismo, califícate hoy. ¿Cómo estás? Somos el 10. Somos el equipo All Star. Josebas, has pasado un buen verano. Sí, sí, sí. ¿Has ido a algún sitio? Bueno, sí. A Menorca y Madrid, contigo. Hoy estás muy de parejas masculinas. Eso es muy bonito. Sí. Es muy bonito. Siempre. ¿Y das besos en la mejilla? También. Vamos a hablar de rubiales contigo, porque... No. Vamos a empezar con una noticia de Japón, que nos encanta Japón. Nos flipa Japón, porque siempre son noticias raras. Esta también lo es. Yoshi Morimoto-san. Yoshi Morimoto-san. ¿Anda kodesuka? Aitora. El japonés que gana hasta 100.000 dólares. ¿Esto te interesa, Josebas? Hazme caso. El japonés que gana hasta 100.000 dólares anuales por, literalmente, y como forma de trabajo, no hacer nada. Josebas, atento, porque este es tu futuro. Sí, sí, me gusta. Yoshi Morimoto es un ciudadano japonés que estudió física, no le sirvió de una mierda, hizo un posgrado en terremotos, y mira que en Japón es lo habitual, no le sirvió de una mierda, y se daba cuenta de que lo suyo no era trabajar y no era hacer nada. Porque incluso cuando tenía reuniones familiares, los familiares, amigos, le decían, di algo, nen, haz algo, que estás todo el puto día callado, una persona introvertida, una persona que no tenía mucha iniciativa, tampoco tenía muchas ganas de demostrar nada a nadie, y un día tuvo la idea. Dijo, hostia, ¿y por qué no me pongo a la venda? Y, de alguna forma, vendo el no hacer nada. No, que no sé si es en serio, esto es verdad, ¿eh? ¿Te gusta, Nacho? O sea, me interesa el perfil de comprador de ese perfil, ¿eh? Entonces él, por redes, vendía su perfil. Yo vengo a estar con vosotros, pero no voy a hacer nada, ¿vale? Y la gente empezó a contratarlo, para simplemente acompañarlos cuando están comiendo, o, por ejemplo, para gente que vive sola y tener a alguien ahí que esté viendo la tele con ellos, y todo eso, y empezó a hacer un poquito de cartera de clientes, hasta llegar a unas cifras de entre 60 y 100 mil dólares anuales. Creo que más o menos, no sé si al día cobraba unos 80 dólares o algo así al cambio, pero el tío vendió el no hacer nada. Yo sé, vas de 0 a 10, ¿cuánto te interesa? ¿Pero 80 dólares diarios? Cada día, ¿eh? Fin de semana incluido, la media. Ah, bueno, claro. No sé si da, ¿eh? ¿100 mil? Bueno, mejor es por servicio. Vale. Y estás unas horitas, y luego te vas para otro sitio. Pero el fondo, claro, no está haciendo nada, está currando realmente. Claro. O sea, ya sé la paradoja de que el fondo no hacer nada, sí quieres hacer algo, porque está haciendo cosas. Sí, pero, hombre. Bueno, haría que solo fuera por existir, y estar en su casa. Por respirar, ya. Y que la gente lo observara mientras no hace absolutamente nada. Bueno, yo no sé si es el mismo. Yo es lo que hago, pero sin cobrar, ¿no? No sé si es el mismo. Yo había visto una noticia parecida, y también era en Japón. Sí. Y salía un tío joven. Sí, es joven, es joven. A ver si es el mismo. A ver, puede ser. Y él se vendía en plan de, no, no, yo voy a comer contigo. Ah, es este, es este. Pero tú no me pidas conversación, ¿eh? Ah, exactamente. Y yo en plan de, pero bueno, pero tampoco. Exacto. Ya que te paga, por lo menos disimula qué tal el día. Qué incómodo. Bueno, japoneses, japoneses, que quizá simplemente, y que a veces iba como novio de chicas o lo que sea. Sí, o incluso hay veces que lo han contratado para, imagínate, un arquitecto que tiene entre, tiene que elegir entre tres proyectos. Pues, oye, ¿cuál te gusta más? Y sin hablar, el otro, y a lo mejor no lo ha mirado, estaba pensando, tengo unas ganas de llegar a casa y ver Naruto, que no puedo ni aguantarme. Es una locura lo de Japón, porque es un país tan chulo, con tanta distopía, con tantas cosas absolutamente surrealistas. ¿Quién contrataría aquí a alguien? No para ser un acompañante, porque es que este casi ni te acompaña, simplemente hace acto de presencia. Un perrito sin ladrar ni mover la cola ni nada. Claro, es que fíjate, aquí se hace lo de, mira, aquí tenemos al chico, ¿eh? Ah, era este, era este. Esto era como un vídeo. Yo este tío ya lo había visto, ¿eh? A mí este tío me suena que ya ha salido en el podcast en algo. Ah, puede ser, me suena. Me suena, es verdad. Sí, y de hecho va a estar invitado aquí, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! Pero no hablaría, no hablaría. Sería como una tertulia. Y sería otro que te pediría. Como una tertulia, o sea, somos tres, pero él a tu lado. ¡Hostia! Pero que no dijera nada. Pero que te haga precio especial. Sí, hombre. 80 dólares por tres horitas, nen, te pasas, ¿eh? Bueno, en el especial, 25 horas. Tienes al lado todo el rato. Poca broma, ¿eh? Oye, pues no me desagrada el plan de tener, pero tenerlo puteado. Pero tú no te muevas de aquí, ¿eh? Yo te estoy pagando y no te puedes mover ni mear, ni cagar, ni hostias en vinagre, ¿eh? Ni beber, ni comer. Como un puto seto. Una estatua. Real estatua. Josebas, ¿es tu futuro? Hombre, no es un... A ver, porque ya que lo haces gratis, empiezas a remunerar. Es gratis. Se saca 100.000 pavitos, ¿eh? Hasta por 10.000. Al año. Pero claro, pero al final, quizás lo hace por eso, para no tener una implicación sentimental con los clientes, pero tiene que ser muy raro, muy frío de estar con alguien y no entablar, yo qué sé, simpatía. Es que además estaba siempre serio, no sé. Pero para nosotros quizás es raro, pero Nacho, para ellos... Es lo que te iba a decir justo ahora. Claro, quizás la sociedad japonesa tiene unas estructuras o tiene una forma de interaccionar que a ellos no les choca, ¿no? Claro, es lo que iba a decir justo, o sea, yo creo que hasta que no podamos llegar a vivir cómo se relaciona la gente en Japón, y yo es que sobre todo me acuerdo de los podcasts de Dharma y Kira, y claro, yo de Japón no tenía prácticamente ni puta idea, es decir, nosotros yo creo que como sociedad occidental sabemos lo típico, ¿no? Que si está el manga, que si todo parece a la hostia, que si el ramen, que si no sé qué, pero hasta que no vives aquello, de hecho ahora lo que veo curioso es que muchísima gente que se está casando está yendo de luna de miel a Japón. Prácticamente, todas las parejas que he conocido últimamente, todas se van a Japón. Y tienes que dejar de relacionarte con otakus, tío. O sea, empiezas a relacionarte con gente... Cada semana se va a Japón, precisamente. De hecho, igual se está yendo ahora. No, es que igual ya está viendo esto desde Japón. Igual lo ha contratado. Pero claro, yo pienso que al final, si vas como turista solo unos días, no eres capaz de... Bueno, ¿tú has estado? No, pero todo el mundo que ha ido... No eres capaz de ver las particularidades chungas que tiene Japón. Yo este año 1994 voy a Japón. Ha llegado el momento. Y voy a volver... Ah, pues fantástico. Venga, perfecto. Pues ya está, ya tenemos plan. Claro, sí. Pero tú tienes que ser el que sea... Vale, si me pagáis el viaje, yo soy este. ¿No vas a abrir la puta boca? Bueno, no voy a poder. No voy a poder. No voy a poder. No me voy a poder callar. Ni una sola vez. Cuando te venga una chica, por ejemplo, y te diga... Konichiwa. Joseba-san. En ese momento, ¿qué dirás? No, haces eso de bajar hasta la cintura, en plan de... No bajes mucho tú al internet el audio. No, a lo mejor tú tampoco no bajes mucho, eh, Joseba, porque a lo mejor ahí pierdes el puntillo, ¿eh? Bueno, es lo que hay. O lo que no hay. Bueno, va, más cositas, hostia. Un grupo de casi mil personas se ha manifestado en Berlín al identificarse como transpecie y considerarse a sí mismos perros humanos. ¿Tú te enteraste de la noticia? ¿Tú te has enterado de la noticia de esta? ¿Lo has visto? Sí. Vale. Lo he visto. Esto pasó en la estación de metro de Potsdamer Platz, en Berlín, donde se congregaron numerosas personas para expresar su identidad como seres transpecie. Esta manifestación, que tuvo lugar en pleno corazón de la estación de metro, es decir, en un sitio concurrido, sorprendió a los viajeros que de repente ven a un montón de gente, algunos con caretas, otros con correas, muchos yendo a cuatro patas, aullando, ladrando. Es que vivimos en un mundo maravilloso. Nacho, yo estoy tan contento de estar vivo en este mundo. Variedad, variedad, claro. Y pedían respeto a su condición. ¿Vale? Nacho, de cero a cinco millones, ¿cuánto respeto te merecen este grupo de personas? Cinco millones, ¿eh? Hombre, a ver, quiero decir, yo respetar les respeto. Que cada uno con su... Con su vida y con sus... A ver, claro. Ahora irá a la segunda parte, ¿no? Pero con su vida y con sus ideales y sus ideas... Pero son unos normales. O fetiches. No, pero también es verdad. O sea, es como... O sea, tampoco hacen daño a nadie, ¿no? Estas personas haciendo eso. Si eso tuviera alguna consecuencia para... Aquí los tenemos jefazos, ¿eh? Mira, con máscaras de perro... Bueno, se ve la foto, caridad, furros... Ahora que lo veo... Que yo tampoco creo que se lo acaben de creer ellos. Eso también te os quiero preguntar. Eso es lo que le he dicho yo. Bueno, primero, yo respeto... Yo siempre pienso que cualquier cosa que haga un humano, una persona, que no haga daño a nadie como tal... Mira, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando fui a una convención de terraplanismo y yo pensaba, hostia, realmente toda esta gente de terraplanismo... Hostia, hay cosas que... O sea, que incluso están diciendo que sí que igual sobrepasan algún punto problemático, pero en general son peña que creen en su... O sea, tienen su credo, creen en su movida loca, pero no hacen daño a nadie. No es como, por ejemplo, la homeopatía. La homeopatía sí que ya es algo como... Que tiene una implicación en la salud de las personas y dices, bueno, claro, aquí sí que es como, oye, a ver el respeto cómo está. Pero claro, esta gente, al final... Nacho, ¿no te parece...? Ahora vas, Ello, Sebas, pero simplemente, por lo que decías de terraplanismo, ¿no te parece por eso que cosas como el terraplanismo, que están tan, tan, tan denostadas científicamente y tan en teoría demostradas de que son incorrectas, no pueden ser la puerta de entrada, aunque directamente no hagan daño, no pueden ser la puerta de entrada a otras creencias ya más peligrosas, como podrían ser curaciones naturales, cánceres que se curan con el buen pensamiento, con ideas positivas... Es el miedo que tengo yo con ese tipo de cosas, ¿no? Y lo creo, además. Vamos a decir que el terraplanismo es verdad que no hace daño, porque, oye, mira, si tú quieres pensar que le tiras una pizza, pues ponle... quita la piña y pon queso. De hecho, en la convención había... O sea, pidieron una pizza que era como forma... Bueno, ahora que pienso, claro, era redonda. O sea, no podía ser... Que es quizás la puerta de entrada, ¿no? Y recuerdo haber escuchado a alguna persona decir algún comentario si ya es lo que te decía, problemático respecto a eso, y es como la frase de, coño, que hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro al suelo. Claro, claro, muy buena, ¿eh? ¿Te has inventado tú esta, Nacho? La traía preparada. Está pensando, a ver cómo cuelo esta frase, ¿sabes? Bueno, Josebas, lo que ibas a decir de los perricos... Lo que iba a decir es que él dice que no hace daño a nadie. Oye, a mí uno de estos, el otro día se me acercó, me folló la pierna sin consentimiento. Y con protección. ¿Te hizo el fregui-fregui? Y claro, ¿qué? ¿Con eso qué? Pero si hubiera sido... También. Hombre, muy bien. Me tengo que quejar. No, ¿te tienes o te quejas? Me quejo. Ah, me quejo. Consentimiento. Consentimiento. ¿Qué te parece esto, Josebas? Claro, yo te lo he comentado. Vale, vamos a decir que el 80% o el... Da igual, ¿eh? O el 70% van a hacer el freaky. Y van a hacer una quedada de risas. Pero yo estoy seguro que un 30-20% de esta gente lo cree. Porque hemos traído casos aquí de personas que lo creen. Vamos a centrarnos en estos. Tú eres como él que piensas que... Bueno, que lo hagan. Sí, sí. Sí, sí. Tengo más argumento, pero sigue. Es lo que te he dicho. Yo creo que la mayoría están aquí de acá chondeo. Algunos eran de risas, que pasaban por ahí y se juntaron. Y que habrá pues gente que lo cree, que será su fetiche, su forma de querer vivir o su cerebro que le ha dado un poco el... Que no le ha llegado el wifi y ahora creen que son unos perros. Pero bueno, oye, mientras no vayan a piernas ajenas... Y nos da miedo que si empezamos a aceptarlo todo como, bueno, ya está bien. Bueno, cada uno que sea como sea. O sea, ¿no acabaremos viviendo una especie de zoo donde cada uno se puede considerar uno una taza, el otro una silla, el otro un colchón? ¿Pero no lo vivimos ya esto? ¿O ya no está comenzando ya? Pero cada noticia viral, en el fondo, es un friki. ¿O es alguien que dices, este tío o esta tía no está bien de la cabeza? Muchas noticias que a veces tratamos en el podcast. Yo creo que aquí se juntan diferentes tipos de personas. Habrá los troles, seguro. Habrá los fetichistas, que no es un tema que ellos se sientan perros, sino que les pone cachondos o les da morbo. Esa dominación. O al revés. O ser dominados y tratados como perros. Es bastante de mazmorra, mazmorreo. Y luego yo creo que aquí hay un punto importante. ¿Cómo lo sabes, en Berlín? ¿Cómo lo sabes, Nacho? No he ido nunca, no he ido. Pues fíjate que me parece curioso, bueno, curioso no, me parece fantástico que esto, no pasa en Berlín, que es seguramente la ciudad con más drogas del puto mundo. Esto no pasará en San Pedor de Bajes. O en San Faliu. ¿Castellón? Hombre, Castellón líder es grande, Castellón. ¿Cómo lo sabes? En el solitario. Porque le pasé la noticia. Claro, sabía que venías. Sí, le puse que había ganado 5-1 contra Mérida y que eran líderes en el solitario. Luego hablaremos del Castellón, que quiero decir unas palabras muy bonitas para mi club. Eso sería muy bueno, ¿eh? Eso me parecería bastante bonito. Y este año subimos, no hay ninguna duda. Y si se sube, esta vez sí, irás con la camiseta. ¿Cuántos suben? ¿Uno solo o más? No, dos, ¿no? O sea, sube uno directo y luego sube dos más. Ahí el Málaga, me mire el grupo, y el Ibiza. Que el Ibiza también se ha metido en chamba. ¿Por qué no veis que el Ibiza va enchufadísimo? Si no se ha venido a dónde está. Pero sí, que se meten goles en propia puerta y celebran. Que están, vamos, que no se entiendan los de Ibiza. Van a saber. Bueno, yo creo que también, para terminar con esto de los perricos, creo que hay una parte importante de gente que tiene este tipo de creencias o formas de querer ser o de querer sentirse, identificarse. Que yo creo que también es un poco una evasiva mental que tienen a una situación vital que seguramente no les gusta. Ya sea porque están con depresión, están tristes, están en un mal momento, han perdido un ser querido. Tengo la sensación de que mucha gente que entra en estos terrenos ya tan locos, porque evidentemente esto es una auténtica barbaridad. Creerse que eres otra especie cuando no lo eres, entra ya en una fantasía muy heavy. Yo creo que también hay gente que, más que juzgarla muy duramente, se tendría que ayudar a intentar entender, oye, pero ¿por qué quieres sentirte como perro? ¿Qué es lo que no te gusta de ser humano? ¿Qué es lo que no te gusta de tu vida normal? Y a partir de ahí, poder intentar entender por qué ha llegado a esta conclusión o por qué se siente bien así. Porque evidentemente no es algo normal y realmente no tendría que ser algo deseable. Porque si tú no estás contento con la especie con la que te ha tocado nacer, es que vas a estar puteado. Porque tú quieres identificarte con lo que eres. Yo no estoy muy contento con la especie que me ha tocado. ¿Qué te gustaría ser, Josep? Un gato. Es que es cansar. ¿Sabes qué sería? Es un esfinge, ¿no? No, no me gustan los esfinges. Bueno, ya sé por dónde vas. Es muy bonito el gato esfinge. A mí no. A mí no. No te gusta nada. No, parecen como una ratita. Pero es vivir muy poco tiempo, tío, ser un gato. Ah, bueno, que claro, son de 7 a 12. ¿Un gato de 80 años? Bueno, o 7 vidas. Vas a... Eso es verdad. O la tortuga... ¿Sabéis que hay el ser vivo más longevo que está en la Tierra, digamos? O sea, no... Porque a lo mejor en las profedades del mar hay bichos rarísimos. Sí, Jordi Hurtado. Exactamente. Es una tortuga que se llama, creo que la tortuga Joseph o algo así. Y que nació en el 1820 y algo, tío. Hostia. Una tortuga... ¿Y dónde está? ¿Esa podría ser? No me acuerdo. En Sudáfrica quizás o algo así. Muy jefa, ¿eh? Por abajo, ¿no? Muy jefa la tía, toda lenta por la vida. La tía, que no, Joseph es tío, entonces. No me acuerdo ya, pero vamos. Bueno, ¿tienes que ha vivido las guerras mundiales? Pero es que hay una foto suya, hay una foto suya blanco y negro con peña vestida de la superépoca y dices, joder. ¿Sabes qué? ¿Cómo le haría que fuera todo falso? Y esto le dijeron en un estudio en Viladacans, ¿sabes? Con una tortuga de estas. Y la van cambiando cada dos años. Y la van comprando. O sea, ¿tú serías esta tortuga? ¿En serio? Hombre, pues... ¿No te parecen aburridas, lentas? Pero en su prisma torturín, da igual, no hay corrimiento. Muy bonito eso, ¿eh? Hombre, a ver, no me encantaría ser esa tortuga. Poco ágiles. O sea, ¿tú qué animal te gustaría ser? Si tú pudieras... Hombre, lo tengo bastante, claro. A ver. O sea, no concreto, pero sería una ave. Una ave voladora. Me fliparía. O sea, si eres ave y te ha tocado esta casa, es una mierda eso. Pero cualquier ave voladora... ¿Una paloma? No, una paloma. Una paloma de estas cagándote en los coches de... Uy, yo sabía que te veo como un hurraca. ¿Una hurraca? Bueno, pues las hurracas argentinas. Son súper inteligentes. Las hurracas argentinas, ¿sabes cuáles son? Las verdecitas, la que Barna está toda plagada, pues son bonitas. Son muy bonitas. Sí, pero no paran de cacaradea. Las quieren cargar. Y muy inteligentes. Porque ya son una plaga invasora, creo. Exactamente, por eso las quieren sacar. Bueno, pues los perros estos, que les vaya muy bien. También es cierta una cosa, que si tú haces una manifestación pública, lo siento mucho, pero tienes también que aceptar que la gente va a criticar y va a hablar de ellos. O sea, que al final, cuando haces estas cosas, tú te expones a la opinión pública. Para muchos estarán taraos. Y lo tienen que recibir, lo tienen que aguantar, porque si no, no te manifiestas públicamente. Aquí todo vale. Es un camino de doble vía. Vamos a más cositas. Esta es una locura. Ahora, me parece que estamos viviendo una época en la que actos de maldad impresionantes están siendo grabados, ya no de forma indirecta por un tercero, sino que el propio protagonista está grabando sus propios actos de maldad. Hemos visto vídeos de absolutos psicópatas yendo a mezquitas, matando a todo el mundo con una GoPro como si fuera un videojuego. Hemos visto vídeos de personas grabando como matan a otras. Pues aquí tenemos un vídeo. No lo vamos a poner porque, bueno, por si las moscas, YouTube, ya sabéis cómo es. Pues un vídeo que dos chicos en Estados Unidos grabaron yendo por una carretera y por calles a mucha velocidad. Uno de ellos estaba grabando y el otro estaba conduciendo. Y en un momento determinado ven a un señor que va en bicicleta y aceleran. De hecho, lo dicen. No, va, tira, tira para adelante. Y lo atropella. El golpe es muy fuerte y ese señor murió. Todo esto está grabado. Cómo lo atropellan, cómo ríen, cómo lo disfrutan. El señor era un ex policía de 64 años, Andreas Probst. Imagínate, te has jubilado. Has estado toda tu vida en la policía, en Estados Unidos. Con delincuentes. Que no es precisamente estar aquí al lado. Un sitio duro. Hostia, ya te has jubilado. Y ahora dices, ahora voy a vivir mis años de puta madre. Estás con bici y tal. Y de repente vienen dos energúmenos que solo por divertirse. Eso es lo que me ha chocado más del vídeo. De hecho, voy a quitar la señora esa que está aquí. Lo que me ha chocado del vídeo es que me gustaría... La actitud de ellos. Mira, voy a poner antes del choque. Hasta dice, el que conduce le dice al que graba. ¿Estás preparado? Creo algo en plan de, ¿lo estás grabando? Porque ya los dos tenían en mente. Vamos a atropellar a este que va en la vida. Esto lo ha viralizado James Butch, que es un actorazo que me encanta. Nos encanta a todos. Y lo puso creo que en su cuenta de Twitter o Instagram o alguna de sus redes sociales. Y esto se viralizó. Pero me parece una auténtica barbaridad. Sobre todo por la actitud. No es que se vea algo tampoco súper duro. Porque se ve el choque, pero no hay un seguimiento del cadáver ya. Bueno, graban. El tío graba para atrás. Como está el suelo. Sí, pero claro, tú no ves sangre, no ves vísceras. Simplemente ves a un tío tirado. Sí, sí. Y él dice algo como lo hemos noqueado o algo así. Hostia. Es que estaban escapando de algo. Puede ser. El coche... Eran dos menores afroamericanos en Las Vegas que habían robado el coche. El coche. Justo antes chocan contra este coche. Por las risas. Ya veréis. Chocan, los insultan un poco. Ah, sí, es verdad. Me acuerdo. Aquí, pam, le dan, siguen. Ahí, sí, ha dicho la N-Word. La N-Word. Y ahora, de golpe, aparece el pobre hombre con la bici. Ahí está. Y ya le ha dicho, ready. Le pitan encima. Bueno, no lo pondré por si las moscas, porque al final es un fallecimiento. Y creo que muere... Bueno, no sé si cuando llegó la ambulancia aún estaba vivo, pero bueno. A mí lo que me choca es eso, es la actitud tan deshumana de estos dos chavales. Yo cuando veo estos casos pienso qué hacer con ellos. A mí realmente lo que me vienen ganas es como si fuera el salvaje o este. Pegarles un tiro en la puta cabeza a cada uno de ellos. Porque veo tan lejos la redención. Porque aquí veo disfrute, ¿no? Nacho, aquí lo que me choca más es el disfrute al matar o al hacer el mal. No es una situación que se ha descontrolado y le ha pegado un tiro de los nervios. Sí, hacer el mal. Porque quizás estos, desde su inconsciencia, no lo querían matar. Pero al final se la suda como lo dejan. Está claro. Pero es como muy psicópata. Es una actitud realmente muy psicópata. O sea, de carecer de empatía, tío. También pensaba... O sea, ¿creéis que esto se puede haber visto acrecentado con los años? Ya solo por el mero hecho de que tengamos móviles, que podamos grabar las cosas. Y que podamos de algún modo... Porque esto realmente, lo que no acabo yo de muy bien entender es... ¿Cómo coño se filtro este vídeo? O sea, ¿lo subirían ellos a redes para... Para, no sé, chulearse del tema? ¿O la policía lo vio? Bueno, esto también puede ser que entren sus amigos, pasan el vídeo, y uno de los amigos del grupo de WhatsApp lo pone en otro sitio y ahí se viraliza. Han sido detenidos, ¿eh? Los dos. Tengo noticias. Hostia, ojo. El que grababa... Ah, lo han dejado. Es bestia. El que grababa lo han dejado. Lo han liberado. Y el que conducía, que tenía 17 años, este sí que lo han metido en el... Correccionarlo donde sea, a espera de juicio. Y sobre lo que decías, yo siempre tengo la misma opinión. Toda la vida en la cárcel, de primeras, y luego ya veremos si algún psicólogo o psiquiatra dice que cuando tenga 50 años le podemos dar una oportunidad. Claro, pero a lo mejor, claro, también te digo, o sea, probablemente el que grababa a lo mejor está libre, porque por cualquier resquicio legal dice, no, yo le dije ready, pero que era para que se acercara y le diera un susto. Claro, pero ready... Claro, y él al final, como actor material, no es... Pero ready creo que lo dice el del coche. Me extrañaría igualmente que no haya juicio contra él también. A lo mejor no lo pueden retener por un tema legal, pero incluso ni que sea como colaborador de un haste o un homicidio. Para mí, los dos han robado un coche, están grabando la muerte de una persona. O sea, yo creo que aquí hay muchas cosas que sí o sí va a pillar, seguro. Pero lo raro es que esté... Ah, y es un expolio el que han matado. Que eso ahí es sagrado. Pero lo raro es que esté ya libre. A mí me parecen los dos, por mucho que uno sea el que hace la acción de matar, los dos me parecen lo mismo de viles de malvados. Porque tú si tienes un amigo que está loco y te dice eso, si tú no eres malvado y no estás loco, le dices, tío, para, te vas a atropellar. Tú sigue y nos vamos donde tengamos que ir con el coche robado. Josebas, ¿tú crees que en estos últimos años, a raíz también de este tipo de vídeos, de este tipo de contenido donde se ven crímenes grabados, crímenes reales, ¿el ser humano se está volviendo más malévolo o simplemente lo estamos viendo más porque se graba? ¿Tú qué dirías? Mi instinto dice, que no sé si es algo que está relacionado, o mi opinión, que puedo estar equivocado, es que ahora hay más gente sin educación o sin valores que antes. ¿Tú crees eso? Pero no tengo ninguna duda. No sé si las razones es que ahora no somos tan religiosos, que al final, por mucho que yo no sea religioso, pues te dicen, si haces el mal vas al infierno, pues bueno, hay gente que quizá... A los niños de los conventos, cuéntaselo eso. Pero ya me entiendes. Bueno, la religión ha servido un poco como norma moral de la sociedad, eso sí que es cierto. Creo que hay gente más que está viviendo en la calle, sin padres, sin nadie que le haya dicho esto es del bien, esto es del mal, o que se han tenido que espabilar y al final han tirado por el lado fácil, que muchas veces es la maldad de robar o apuñalar o lo que sea. Y yo creo que esto está en alza porque cada vez hay más países descontrolados en el mundo, en mi opinión. ¿Tú crees, Nacho, que no es que haya más maldad, sino que ahora se graba más? ¿O estás un poco con Joseba si crees que estamos en un momento en el que la criminalidad y la maldad, porque esto, más que un crimen, que lo es, es maldad pura? Bueno, porque aquí no es, he tenido que apuñalar porque mira, soy un yonki, drogadicto, estoy con el mono. No, no, aquí es, bueno, ¿qué? Vamos a divertirnos matando a gente o atropellando a gente o haciéndoles daño. Y hemos tenido casos, para contar que me he manejado la cabeza, por ejemplo, el challenge de hacer el mataleón por la calle, que eso no matabas a nadie, pero podías haber matado a alguien. Y eso se grababa, era un challenge, ¿no? De ir por la calle haciendo el mataleón y te vas. Que eso lo hago yo con mis amigos. ¿Pero qué quieres decir de challenge? Hubo un challenge que era el challenge de TikTok y de tal, que era hacer el mataleón. Voy a añadir, hay ya casos en España de delincuentes que han hecho un mataleón para robar y un caso creo que mataron a la señora. Sí, porque claro, eso lo que estoy hablando es simplemente por diversión. Nacho, ¿tú qué crees? Es que también te escuchaba el tema de la criminalidad. Yo tampoco tengo claro que haya más criminalidad ahora que hace años, la verdad. De hecho, no lo creo. Es probable que tengamos más medios para saberlo. Para conocerlo. Y eso, pero sí que considero que con el tiempo, con este tema de que todo, o sea, que con el minuto de gloria de cada persona que ahora tiene un móvil y está en redes sociales. Pues, por ejemplo, todo el del mataleón y tal, sí que considero que estamos como en un momento muy estúpido de la sociedad que necesitamos destacar de algún modo, haciendo el bobo. Pero, hombre, tampoco creo que por las redes sociales alguien vaya a matar más, la verdad. Yo estoy con Nacho, ¿eh? Yo creo que lo que pasa es que ahora se ve más. Porque si analizamos... Hombre, pero esto es obvio, que ahora se ve más y que antes no se veía. Pero me refiero, yo creo que antes, no sé por qué, no había tanta maldad. O sea, quien mataba a alguien era por drogas, por robar o por lo que sea, que también es maldad. Pero no había esta maldad de inconsciencia y de estupidez. Yo creo al revés, ¿eh? Una parte importante en los últimos años de mi trabajo es hablar de criminología y muchos de los casos que traigo no son de la época digital. Son la época pre-digital y son auténticas barbaridades. Lo que pasa es que ahí quedan mucho más camuflados porque no hay una persona grabándolo. O sea, yo creo que no hay más maldad. Pero ya estás hablando más de asesinos en serie o de... O de crímenes concretos, de actos viles. De hecho, y el libro que estoy preparando, que va a salir a principios de año, si no me equivoco, he seleccionado unos casos que son, bueno, de los últimos 70, 80 años, muy locos, muy heavys. Yo creo que no hay más maldad, sino que se ve más. Es cierto que siempre en todos los momentos hay desbarajustes y hay momentos peores, mejores. Quizás ahora es peor que hace 20 años, pero no creo que ahora sea peor que hace 100 años. O si nos vamos más allá en las eras humanas, cuando había en los circos romanos, cuando en la Edad Media había inquisiciones que masacraban a una persona simplemente porque pensaban que hacía brujería. La maldad siempre ha existido en el ser humano. Yo creo que es lo primero que tenemos que aceptar. Y la maldad pura es simplemente por disfrute. Pero a mí me da que yo creo que ahora hay padres o hay familias que no enseñan valores. ¿Pero eso ha pasado siempre? No, pero esto se ve en los deportes infantiles, en las escuelas con los profesores. Hay muchas cosas que yo cuando era pequeño, por lo menos en España, no pasaban. ¿Cuál es la razón? Pues la razón, hay mucha gente que dice que es la inmigración, pero yo diré, me da igual que sea inmigración o no. ¿Será que esos jóvenes no tienen valores o no tienen alguien que le ha dicho esto está mal o la hayan castigado a la primera mala? Porque quizá estos de 17 años que van atropellando de esto llevan 5 años que a saber lo que han hecho en sus vidas violando. La primera no ha sido, la primera no ha sido, la primera no ha sido. Yo creo que ahora simplemente lo estamos viendo más y también estamos en un momento muy alarmista. Y es cierto que todo tiene que ser noticia. A lo mejor antes pasaban 20 casos como estos y como no había internet, no teníamos que llenar tantos huecos para dar estímulos y quizás pasaban desapercibidos. Yo tengo la sensación de que estamos en un muy buen momento de seguridad. Ahora, perfecto, no va a haber nunca nada. Y van a haber, y a lo mejor nos toca a nosotros un día millar. Es un muy buen momento de seguridad, has dicho. Yo también lo pienso. ¿Pero dónde? ¿En España? En general. En general. En general, sí, sí, yo lo pienso. O sea, la gente, yo estoy, pero en el otro extremo, ¿eh? Yo soy de extrema izquierda, pero yo estoy en el otro extremo de la extrema izquierda. No, pero de la extrema izquierda. Sí, es comunista, comunista. Sí, 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 es marxista, ahora es marxista. Pero estoy ahora, en esta opinión, en el extremo de la extrema derecha. O sea, pero ¿cuánta gente yo he compartido piso en Barcelona y que me decían, guau, qué placeres y por las noches sin ningún problema? Y ahora hay cada dos por tres apuñalamientos y problemas. Si creéis que ahora ya hay más seguridad, pues... Que esté peor que hace 10, 15 años, no significa que no estemos en un buen momento. Las estadísticas de crímenes, comparándolas con las de los años 50, 40, 30, de otros países, son espectaculares. Lo que pasa es que todo es noticia. Pero a nosotros ni nos han apuñalado, ni hemos estado a punto, ni nos han pegado por la calle. Bueno, ¿no te pegaron a ti hace muchos años en un concierto unos skinheads? Bueno, pegaron a los dos que... Vale, pero a un grupo que ibas tú. O a uno que... Ha pasado siempre esto. Yo también creo que somos a veces demasiado alarmistas. Y yo lo he sido, ¿eh? Y a veces yo lo pienso. Yo lo creo todo. Porque claro, cuando ves algo y lo ves en primera persona y dices, con la puta, pero luego lo analizas fríamente. Coño, y nosotros vamos por la calle tranquilos. No estamos en México, donde ahí sí que puede, según qué zonas, puede realmente pillar un fuego cruzado y que te peguen un tiro en la cabeza. O que te secuestren. Tío, aquí vamos con el móvil por la calle, no hay problema. Completamente. Ahora, no es perfecto. Y sí que es cierto que noto una cierta tendencia que va a ir a peor. Y eso lo hablamos hace dos semanas, de un poco la decadencia del imperio anglo, que es el imperio gobernado por Estados Unidos, que eso incluye Europa. Ahí se nota una cierta decadencia. Pero es que estos son ciclos históricos. Ahora nos toca a nosotros ser decadentes. Y quizás los BRICS, China, India, Brasil, en unos años, van a ser las potencias mundiales. Son ciclos vitales, ¿no? Yo creo que también estamos muy sesgados en el sentido de que, al final, también nos quedamos con las noticias más chungas. O sea, yo creo que... Claro, es que yo cada semana me tengo que comer una de noticias y una de barbaridades, de violaciones, apuñalamientos. Y una noticia... Buena. Claro, una noticia. Señora, llega a casa sin problemas. Eso molaría, ¿eh? Molaría un The My Project. Solo noticias buenas y básicas. No, pero más que buenas, neutras. Neutras. Hombre, va a comprar el pan, le sale bien de precio. Siguiente noticia, Nacho. Venga, va. Bueno, seguimos con el drama, lo siento mucho. Esta no es de crimen, pero, hostia, cuando pasan estas cosas, te entran miedos por todos lados. Seguimos en Estados Unidos. Es que, en lo siguiente caso, una mujer come pescado en mal estado y le tienen que amputar las cuatro extremidades. Que esto es ya no un cambio vital. Es un cambio absolutamente radical en cuanto a lo que te espera de los años que te queden de vida, ¿no? Laura Barajas, de 40 años, compró y cocinó un pez tilapia que compró en un mercado de California. Estaba infectado con una bacteria, la Vibrio vulnificus, que provoca síntomas como fiebre, vómitos, diarrea, conmoción cerebral. Y en casos donde haya ya enfermedades previas como diabetes, cáncer, afección del hígado, puede provocar la muerte en un par de días. Es una bacteria muy dura, muy resistente y que puede destrozarte. En este caso, ella ha sobrevivido, pero sin las cuatro extremidades. Yo te pregunto, Nacho, porque esto a mí me hace reflexionar, ¿no? Cuando casos tan heavys. Hasta que no nos encontráramos, no sabemos cómo reaccionar. Pero aquí estamos un poco para teorizar, ¿no? Casi que preferirías acabar con todo y no despertarte ya o quedarte sin extremidades de por vida. Porque al final, ella seguramente está a punto de morir. Entonces, ¿no? Claro. Hostia, es que es una muy buena pregunta, la verdad. Es decir, claro, no podemos saberlo hasta que nos pasa, ¿no? Pero sí que es cierto que me da la sensación de que si me llegara a suceder algo así, entraría, supongo, en una depresión tan bestia que probablemente en ese momento piensas que lo mejor es morir, ¿no? Porque es que, claro, es que estás completamente… Bueno, a lo mejor de repente en unos años existe el modo… Porque sí que es cierto que, coño, existen protes. Aún es buen momento. Hace 20 años era dramático por tres. Yo me imagino que si pierdes la extremidad por la base, no hay mucha historia que hacer. Ahora, había una foto y pintaba mal, sí. Pintaba que le habían cortado casi todo. Es una putada, pero al final tu vida se… O sea, incluso es que te quedará muy poca gente a tu alrededor. O sea, tus familiares más cercanos y poco más. Es triste decirlo, pero seguramente si tenía pareja, pues la pareja acabará desapareciendo porque… Bueno, esto nunca se sabe. Porque es un dilema muy loco en ese sentido. Hay muchos casos de estos de personas que han quedado paralíticas o con problemas o de un accidente donde se han pegado en la nuca y se han quedado con una incapacidad en algo y que la pareja se ha mantenido. No, no hay. Bueno, hay el caso del… no me acuerdo cómo se llama. Sí, ya sé quién pasa. El chico ese que tiene una parálisis cerebral… Alex Roca, creo que es. Eso, que el que hace maratones, que su pareja… Hostia, está enamoradísima, pero es verdad que si me lo pasara a mí o a nosotros… Pero yo lo conocí así, ¿eh? Estoy ahí, imagínate, imagínate. Claro, que es un impedimento porque además es que tampoco se pueden comunicar realmente con palabras porque Alex Roca, hasta donde yo sé, no habla. O sea, no habla. Claro. No hay una conversación fluida. Bueno, no hay ni no fluida. O sea, creo que hablan más o menos por gestos o así. No sé qué. Hombre, no sé qué. Alex Roca, sí. De hecho, yo lo vi. Salía en la resistencia. La media maratón de Formentera, que hice este año, estaba. No, no, hizo mejor papel que tú. Pues probablemente. Te imaginas que te triplica. ¿Tú qué preferirías, Josebas, en un caso así tan extremo, que te quedas como un torso y una cabeza o acabar con todo? Lo normal es que los primeros días, semanas, meses, estés muy triste o lo que dices, que te pueda entrar un bajón de depresión de decir yo pa' qué, así no quiero vivir, o ya no soy el de antes, ya no voy a disfrutar del de antes. Pero yo creo que en algún punto yo pensaría, prefiero vivir a estar muerto y pues a intentar hacer lo mejor para poder disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que serán diferentes a las que disfrutabas antes, pero intentar, lo que siempre digo, pues mira, ser feliz porque puedo ver el Barça, un partido del Barça y estoy vivido. Ser feliz porque... Depende de cómo puede ser, felicidad o puede ser la tragedia. Porque puedo hablar con mis padres y cosas de estas. Pero sí, es una bestialidad. De hecho, cuando vi la noticia, pensaba, digo, a ver si es la misma porque tú, la semana antes de... La pierna. Sí. Y me pensaba que era esta. Y yo dije, hostia, ha pillado estas que salen el lunes. Y no, no. Y era otro caso y más bestia. Es mucho más bestia, hombre. A ver, ojalá no perder nunca nada, pero entre perder las piernas o una pierna y las cuatro extremidades... Y por comer una cosa, que no es... Que a ver, un accidente es un accidente, pero... Que eso también es un tema también a hablar. Pero... Que por comer un pescado... Sí, en mal estado. Que te compras en un supermercado o lo que sea. Sí, sí. En un mercado local de California. Que yo pienso que ahora que estuve en el Amazonas, que bebí agua del propio Amazonas y tomaba pescado que llevaba cuatro días en una mochila... Bueno, que se levante, Nacho. Esto romótico. No, la verdad que cuando lo explicabas pensaba, hostia. Ya. O sea, si esto te puede llegar a pasar por comer algo que, de hecho, puede llegar a salir de un supermercado o no sé exactamente de dónde saldría o de un mercado o lo que fuera. Mala suerte. A ver, en teoría, en teoría, si tú cocinas bien eso y el calor mata las bacterias. Entonces, ¿cómo se lo comió esa temperatura? Pero también existe, de hecho... Hay que son resistentes a la temperatura. Estoy leyendo un libro de temas de seguridad alimentaria y tal. Y, por ejemplo, una cosa tan tonta como descongelar el pollo o el pescado o lo que sea, no en la nevera, o sea, descongelarlo fuera, eso es un foco de bacterias y de movidas que no veas. Nacho, te veo como una persona últimamente... Como Jorge Nicolás. No, como muy cultureta, con muchos libros, como ensayos científicos. Es el libro que ha empezado hoy. Otro nivel. Es de Mario Sánchez, que le mando un saludo, que es un crack, de Sefi Food. ¿Te ha pagado? No me ha pagado, claro. Pues, nen... ¿Te ha regalado el libro? No. ¿Ha hecho un...? Sí, ahora sí. No, te ha dado dos. Sí, sí, que me lo ha regalado. ¿A ver? No, no, me parece un crack y le tengo mucho precio. Pero la cuestión es que probablemente son las únicas tres páginas que me he leído de un libro en los últimos siete meses. Y van a ser las últimas. Las últimas. Ya he dicho, es la mía de sacar el tema de que estoy... Es la cultura de pacotilla. Bueno, mira, hay un libro, ahora que hablamos de eso, que se llama Johnny Cogió su Fusil, que va de esto. De un chico que en una guerra pisa una mina y la mina le corta las extremidades, las cuatro, lo deja ciego, sordo y mudo. Y cuando se despierta no sabe si está soñando o es real, porque ¿cómo? Sin ningún tipo de sentido eres capaz de dilucidar. ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Dónde estoy? Porque solo me queda la mente. Y no puedo comunicarme, no puedo hablar. Estoy sordo, tampoco escucho. No sé si alguien me está diciendo algo. Solo noto tacto. Solo hay un torso, cabeza, torso. Y tu pensamiento. Y tu pensamiento. Y es una cárcel propia. Es impresionante ese libro. Y de hecho, Metallica, la canción One, está basada en esta historia. Y el videoclip también. Y el videoclip también. Y como él hablando, pensando. Sí, creo que es de la película. Es Johnny Cogió Su Fusil. Sabía tocar yo la de One en el inicio con la guitarra. Es tremendo. De lo único que aprendí. ¿Y sabes tocar el solo también? Lo intenté, pero... Ya demasiado, ¿no? Mira, yo en este caso, para terminar, yo soy tan vitalista. Es cierto que tiene que ser una cosa que no podemos ni imaginarlo. Pero yo creo que el ser humano es tan resistente que tu propia cabeza, a no ser que entres eso, como tú dices, en una depresión tan oscura que ahí quizás ya tú mismo, o intentas de alguna forma que alguien lo haga por ti, yo creo que he escuchado casos de gente que le ha pasado cosas similares, hostia, y que son algunos de ellos más felices que antes. Voy a traer un chico, que no quiero dar muchos spoilers, pero que es una persona que a raíz de un accidente quedó tetrapléjica. Y es muy joven, y fue muy joven, y tenía toda la vida por delante, y el tío tiene una vitalidad que alucinas. Y yo es cuando pienso, hostia, es que hasta que no te encuentras en eso... Sí, la vitalidad. O sea, yo creo realmente que es lo que tú dices, a lo mejor disfrutaría pues mirando películas. Pero estás vivo. Buscar algo. Sí. Buscar algo que... Ay, Dios mío, la vida, ¿eh? Hostia puta. Bueno, va, seguimos con la comida, pero en este caso no una buena cosita. El youtuber Bird Meets Food, con más de 3 millones de suscriptores, bate el récord mundial de trozos de pizza comidos durante dos horas. El británico lo grabó en un restaurante del chef Gordon Ramsay. ¿Cómo molaría de traer a Gordon Ramsay aquí, eh? A mí me gusta mucho, eh. Es molaría. Y ahora con esto de la traducción... Ay, con el IA. Sería la hostia eso, eh. Necesito que probarlo bien yo, eh. Porque puede ser la clave para por fin traer a Elon Musk aquí. No, no, heavy, eh. Ya, Michael Jordan, por favor. Ya, tú, Pac, que luego hablaremos de él. Bueno, pues Gordon Ramsay, donde por 20 euros tiene un... Bueno, pues como un restaurante en el que por 20 euros puedes comer toda la pizza que quieras. Se comió 48 porciones, es decir, 6 pizzas completas en 2 horas. A mí lo que me alucinan de estos retos de comida, aquí tenemos a Stik y tenemos a algún otro youtuber, o bueno, influencer, es que la mayoría de los que hacen esto están o delgados o mazaos. Y yo pienso, ¿cómo deben tener que tener la disciplina para una vez haces esto, machacarte de cardio para quitar eso? Porque esto no hay secretos mágicos. Sí que hay secreto mágico. Llamar a los anabolizantes, ¿no? Bueno, bueno, hay alguno que ha hablado en Estados Unidos que pota... Bueno, claro. De hecho, Stik dijo que solo lo había hecho una o dos veces, pero bueno, ya lo has hecho. Pero bueno, sí, al final sí que es verdad que son delgados y... Sí, pero me choca porque tú piensas, hostia, estás haciendo un reto, que estás ingiriendo una cantidad de calorías. ¿Cuántos kilos puede ser tomarse 6 pizzas? ¡Fua! En el cuerpo. No, no, y encima era vacileo porque yo vi un trozo del vídeo y le traían un batido, que un batido te entra genial, pero un batido es denso, es denso, es denso. Y él se lo tomaba ahí como si nada, entre pizza y pizza, y yo digo, joder, no me lo puedo creer. Aquí lo tenemos. Mira, el batido, aquí. Y 46 ya llevaba ahí, ¿eh? El maquinón. Bueno, y de hecho sale Gordon Ramsay en el vídeo, sí. ¿Ah, sí? ¿Quieres decir que no era el que habían hecho Photoshop en la foto del vídeo? No, creo que a principio sale. Vale, vale. Creo que a principio sale. Yo lo paso como muy rápido. Me sorprenden estos retos, ¿eh, tío? O sea, a ver, es curioso. Otra cosa. No, no, a ver, es curioso, pero es mega insano. Evidentemente, aunque luego se queden mazados o se queden delgados, hostia, cualquier digestólogo que le expliques esto dirá, tú estás loco. Pero este tío no se dedica exclusivamente a hacer estos retos, a hacer otras cosas, entiendo. Muchos de estos youtubers de comida se dedican a comer durante unos años. Bueno, a comer, a comer de formas extremas. ¿Qué queréis decir, Josebas? No, otra idea para el 25 horas o para el Rincón de Giorgio. Reto de, no, como el de las hamburguesas, de trozos de pizza. A ver quién, entre todos los colaboradores. Bueno, vosotros habéis hecho retillos de estos. De hamburguesas, McDonald's, bien. ¿Trozos de pizza molaría? Yo en mi casa viéndoos ahí, a vosotros dos comiendo, estoy igual. En mi caso. No, me ha entrado por aquí, me ha salido por allá y ha volado. Diez millones de visitas. ¿No quieres diez millones de visitas? No, ya no. ¿Qué has propuesto? ¿Qué has propuesto? Concurso de trozos de pizza. Entre colaboradores. Pero eso es como ya... Pero para el 16, ¿no? Eso es contento. Pero esto no es cualito. 25 horas. No, esto es muy difícil. Pero es muy difícil. 25 horas, 26. Tendrás que llenarlo con algo. Hostia, 26 horas, amigos. Ahora estarás 26, de verdad. Claro. Para el récord. Vamos allá, ¿no? Yo este año, el último programa que haré de esa temporada antes de irme de vacaciones, seis meses y medio. Cada año quiero hacer más vacaciones. No, por favor. Nacho, búsquete un trabajo ya. Infojobs. Infojobs. Nacho Mela. Vamos a intentar los 26 horas. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué pasa. Lucho por tus sueños. Empezar así es mal, ¿eh? O sea, intentarlo no. Ah, no, no. Sobradísimo. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Que vas a estar conmigo sin dormir esta vez. Me parece fantástico, Nacho. Pues mira, sinceramente me parecería un reto de la hostia, pero tengo que trabajar. Y sin trampas, ¿eh? Nacho, que te conocemos. A ver, que te conocemos en Castellón. Sin la agua bendita de Castellón. No, esa es así. Que esa agüita, esa agüita bendita de Castellón. Y esos polvos. Eres capaz de aguantar conmigo las 25 horas y que cada dos por tres habrá 26, habrá una cámara enfocando, sin dormir. Es que ya me lo planteas así. Nada, dale, dale a la mano. No, tío, Jordi, que me va a dar un patatús. ¿Te acuerdas lo que he pasado yo? A mí no me dio. Hostia, pero a mí sí, a mí sí, a mí sí. Sí, sí, pero ya tengo solución. Bien, me he soltado no darle la mano y no cumplir eso. Espérate, espérate. Uy, que aún queda rato. Tranquilo. La mano esta va y viene. Es como un yo-yo. Es como un yo-yo, Nacho. Esta mano, esta mano hoy va a chocar tu mano para estar 26 horas juntos. Venga, puede ser que me comprometa, pero... Si das la mano, esto es... No, no, es que no sé si darla realmente. Pero si es fácil. Yo también lo haré sin estar invitado. ¿Tú lo haces? ¿Quieres irte ya? No, pero esta vez... Hombre, por supuesto. Si tú lo haces triple mano. Josebas, por supuesto. Josebas, sorpresa. No me quieres. Es que no vas a venir. Ah, ¿podemos hacer el reto de Josebas? No, le enviaré el WhatsApp de... Oye, ¿la competición de las pizzas a qué hora comienza? No, pero haremos un reto diferente. Mira, nosotros haremos el 26 horas, pero tú harás el 26 minutos. Que es venir 26 minutos y te vas. Vale. ¿Te parece bien? Bien. Pero tienes que irte una puta vez a tu puta casa. Eso ya no me gusta. Nacho, ¿sí o no? Vamos. ¡Nacho, a ver! 26 horas también despierto conmigo. No va a poder dormir, Nacho. Vas a estar conmigo 26 horas. Acabo de renacer yo también ahora. Estoy con energía máxima. 26 horas juntos, Nacho. Y controla antiderogas. Y controla antiderogas. No, no, no. Me pillan en pie. No, perdona, perdona. Aquí el doping, vale. No me jodas, tío. Que no vamos a hacer una competición de maratón. Ese día me pillará a penicitis de nuevo. Y no voy. Y a mí también el vértigo este me va a aparecer. Bueno. Ay, los besitos. Un piquito, ¿no? Un piquito. ¿Te acuerdas del piquito, Nacho? Era un crack. No, tío. Te lo juro. Eso es para hacer un monólogo dramático. Y me cogió y me dijo, era un crack. O sea, es que ese guión, que seguro que más o menos preparó algo. Pero él en su mente pensó, eso es una buena idea. Voy a decir esto porque es una buena idea. Es un discursazo. Sí, sí, sí. ¡No voy a dimitir! Y la gente alrededor, claro que sí. Y mola porque hubiera detrás alguien con aplausos. Lo típico de... Sí, sí, porque todos se levantaron a aplaudir, ¿eh? Bueno. Sí, esto también es otra cosita. Y luego aquí se perdonan unos y otros no. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? De entrada me parece una locura, pero a la vez me parece muy interesante lo que dice. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, conocida como PAM, levanta revuelo en redes al afirmar que el saludo con dos besos típico en España es otra forma de violencia sexual contra la mujer. PAM, que era entrevistada sobre el piquito de rubiales a Jenny Hermoso, se quejó que con el saludo de dos besos en la mejilla típico, muchas hemos sido besadas sin consentimiento. Y muchos, porque a veces no te apetece dar dos besos. Josebas. No, Nacho primero, que es más calmado. Nachete es más calmadito, Nacho. Un speech contra Irene Montero. Tu mejor speech. No sé si hiciste clip, pero vamos, me queda gusto. Nachete. Los dos besos. Muy típicos de España, ¿eh? Y de... Creo que el sur de Europa. Sur de Europa. Sí, en algunos países son tres, ¿no? Puede ser. Entonces, cuando vas a dar dos besos a una italiana, y casi te confundes, en serio. Esto pasa. Ay, pues yo... Hostia, pues así fallo una y dos. Pero no, pero... Te has despistado y dijiste... Y luego hoy, Jordi, Carmen... Carmen... El vital es al revés. Sí, sí, yo os daré cuenta. Si veis alguna italiana en algún momento. No, yo estaba en Italia. ¿Qué quieres decir al revés? O sea, pues que... Sí. Mira, vamos a darnos tú y yo dos besos. ¿Quieres dar dos besos? Ay, por favor, por favor. Por favor, su cámara, su cámara. Que tú atacas siempre. Haz lo natural, Haz lo natural, Josebas. Ya sé lo que quiere decir. Que ni tal. A ver, gírate, hola. Hola, Josebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hostia, ya se me olvidó el congreso ahora. No, no, no. Te estoy trolleando yo. Claro. Ah, no quiere dármelos, eh. No, así. ¿No os podéis dar dos besos? ¿En serio? Claro. Venga. Ya, eso también sería que hacer... Y el ruidito. Hay gente que te besa directamente en la mejilla, eh. Hombre, yo hago comisura. Sí, a mí me han hecho a veces comisura. No, no, no. No comisura del labio, no. Que yo toco con la comisura. Ah, no, a mí me han hecho también comisura. Mira, una cosa. Si me dais dos besos, a mí no me hagáis la puta mierda de darme el beso con el carrillo. Hombre, claro que sí. Casi. Hombre, claro que sí. ¿Cómo te van a dar un besaque? A ver si que sea familiar o algo. No. Una desconocida. ¿Está? Dándote un besaque con la mejilla. ¿Tú haces ruidito? Yo hago el ruidito. Yo también, eh. Yo lo he hecho, lo he hecho. Para darle énfasis. Bueno, la pregunta era, por cierto... La pregunta era, ¿te gusta más besar en la mejilla o en la boca? Depende de quién. Ah, qué bonito eso. Claro. Qué bonito. Bueno, lo que dice Pam. A ver, que es una forma de violencia sexual contra la mujer en el sentido de que a muchas no les puede apetecer, pero por casicultura se tiene que hacer. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿O crees que es una exageración? ¿Qué opinas? A ver, yo, o sea, no lo definiría como violencia sexual. Es decir, lo definiría como, quizás, ¿por qué no? Una costumbre que puede ser que ya no tenga tanto sentido. Es decir, no creo que sea violencia sexual, pero sí que puede ser una cosa, un poco, a lo mejor, que se creó en un momento dado, o se empezó a hacer en un momento dado de la historia, que en el fondo es bastante particular que sea únicamente entre mujeres y de hombres a mujeres y no al revés. Depende, eh. Yo me he dado... En otros países. No, no. Y me he dado besos, muchos besos. Con hombres, los típicos dos besitos, sobre todo con gente del sur. Yo con... Eso es si a lo mejor es más costumbre. Ah, y con familia con todos. Yo con tíos míos lo hago, por ejemplo. Con familia también, hombres y mujeres. Pero, es evidente y no se puede negar que es. No, es que está claro que es. Entre mujeres y mujeres. Mujeres, mujeres y hombres, mujeres. No lo definiría como te decía, pero sí que es cierto que, para mí, por ejemplo, si desapareciera como convencionalismo, me encantaría. Lo prefieras. Ah, ¿no te gustan los dos besos? Me da toda la pereza, me da mucho valor. Prefiero dar la mano. Pues no los des. No, porque ya es raro. O sea, se genera ya una situación extraña. O sea, cuando vas a saludar a alguien y le das la mano, es que incluso es un poco tonto, pero pareces como un poco social, ¿sabes? Es como, toma, la mano. Un poco hasta de mala educación, ¿no? Podría parecer. Sí, no sé. O sea, a mí no me parece estrictamente necesario que tuviera que ser así. No considero que sea hábil. O sea, lo veo un poco exagerado como tal, o exagerado directamente. Pero sí que se podría abrir ese melón de, ¿se tiene que hacer realmente o no? Sinceramente, es como que me da un poco igual, pero yo... ¿Tú preferís que no? ¿Y tú, Josebas? Yo doy abrazos, por ejemplo. Yo doy abrazos. Ah, sí. Y ahí no hay contacto pecho-pecho, ¿eh? Con la gente que me asquiero. Y me tocas la espalda, ¿eh? Con la gente que me asquiero. Y me tiras para ti. Ahí eso no, ¿no? Te he dado un abrazo antes y me lo has dado un poco sosaina el abrazo, ¿eh? Sí, no es muy de abrazo, Josebas. No, no es muy de abrazo, pero es como quita, bicho. Pero tú, Nacho, has hecho una ramblada de cebolleta bastante espectacular, ¿eh? Has ramblado bien ahí el trailer con Josebas, ¿eh? Y encima me ha abrazado desde atrás. Y te ha dado un beso aquí en el cuello. Hombre, beso en el cuello estaría guapo también. En vez de en la mejilla en el cuello. O un lametón, ya, un lametón en la oreja. Yo, Josebas, entiendo que tú no te parecerá violencia sexual, ya evidentemente, pero ¿estás con él que es un poco una costumbre ya que da pereza? ¿O crees que es algo bonito? Yo creo que es algo bonito. Creo que es otra imbecilidad que ha dicho esta señora. Una de muchas. Y lo está diciendo el comunista, ¿eh? Sí, sí. Pero yo esto no me lo sabía. No, no lo soy. Pero quiero decir, tengo pensamientos muy de izquierdas en algunas cosas, pero eso no quiere decir que pueda tener pensamientos... ¿Es posible que solo seas de izquierdas, por ejemplo, por las subvenciones y los paguitas? ¿Es posible que ahí sí que te interesan mucho? A mí no me interesa para nada eso. ¿Tienes alguna paguita? ¿Pero qué dices? Ahí sí que mola el PSOE. A ver, besos. Vale. ¿Sí o no? No te enrolles. Estaba con el speech. No que es speech. Te he hecho una pregunta. ¿Te parece bonito o no? Me parecen bonitos. Vale. No creo que haya ningún problema. Y si a ti no te gustan o te parecen, no sé, incómodos o lo que sea, mira que es fácil. Tú me quieres dar dos besos. Dos besos. Dos besos. Dos besos. Dos besos. Intentamelo dar. Me da igual. Te apartas, das la mano o lo que sea. No puedes decir, me los dieron sin consentimiento. O sea, te agarraron la cabeza y te vinieron para aquí. Te cogieron la cabeza con las dos manos como el piquito y se acercaron. No. O sea, están cambiando cosas culturales inocentes y lo están tirando a un extremo absurdo, pero absurdo a lo demás. O sea, yo te pasé esta noticia porque me encanta. Porque me parece tan surrealista que alguien diga que es agresión sexual y que me han dado miles de besos, miles de besos. Bueno, violencia sexual. Y siempre hablando de ellas. Todas. Nos han dado miles de besos. Sin consentimiento. Bueno, sí, a mí también mis abuelos a veces me cogían y me decían, ¡ay, dos besos! O la amiga de la abuela. Bueno, pero cuando ya tú tienes más de 10 años, te apartas y ya está. No los das. Sí, pero sí que es cierto que si haces eso, es violento. Pero a mí me da igual. Que piense lo que quiera. Le doy un choque de manos. Si luego piensa, ¡ay, qué capullo! Sea chico o chica, que no me ha dado dos besos. Bueno, que piense lo que quiera. Yo creo que es una exageración absoluta. De que ya estamos poniendo el listón de las violencias tan abajo, que al final, incluso dar la mano. Oye, me has dado la mano y yo a lo mejor no quería darte la mano. No quería contacto físico. Creo que algo bonito que tiene la sociedad mediterránea es que somos muy cercanos físicamente. Eso se ve incluso ya no solo en los besitos, sino se ve en el contacto. Coño, los españoles somos mucho de tocar. Yo soy mucho de tocar. Y amigos, amigas, da igual. Ya no es un tema sexual. Es un tema de cariño físico, de contacto físico. Somos mucho de abrazar. Que, por ejemplo, en otros sitios de Europa ni lo sueñan. Tú vas a la zona eslava o en países asiáticos en los que no hay contacto físico. No existe el contacto físico. Creo que los dos besos no tienen una connotación sexual, sino que tienen una connotación cariñosa. Y lo que sí que es cierto, si hay alguna chica que está viendo esto y no le apetece hacerlo, que sea... Es difícil porque a veces es violento. Y hay gente que le cuesta dar un corte. A ver, si alguien se queja porque dice los he dado sin consentimiento, es tan fácil como no darlo. Pero a veces te dejas llevar por la situación. A no ser que te agarren de la cabeza. Eso sí que es sin consentimiento. Pero a veces no hace falta que te agarren de la cabeza para sentirte incómodo y tiras para adelante sin estar muy convencido. Pero tampoco me parece esto un acto de violencia sexual ni eso. Pero si realmente no os gusta dar dos besos, decirlo. Oye, mira, no me va mucho esto. Y das la mano, un choque, puño, lo que sea. Pero llegar a esto, decir que es una agresión sexual sin consentimiento, creo que estamos poniendo el límite tan bajo. Porque a mí también me han pillado familiares. Yayos, yayas, que a lo mejor tú cuando eras pequeño te apetecían los típicos dos besos. Y los yayos daban unos besos así, ¿eh? Como dos cañones. Los buenos, los buenos. Como dos cañones. Con mucho cariño. Y con toda la baba y digo, ¡yaya! Bueno, no es un drama. Creo que si bajamos tanto el listón para todo es que vamos a crear una sociedad tan sobreprotegida, tan debililla, que todo nos va a molestar, que todo no podríamos tener ni contacto físico casi. Creo que es algo cultural en nosotros. Creo que es algo que los países mediterráneos latinos tienen mucho, que es el contacto físico. Y yo no le veo una connotación sexual. Aún así, si hay alguna chica o chico que no le apetece dar dos besos, desde aquí le invito a que de forma educada lo diga. No, no quiero. O a lo mejor invitar a que se dé dos besos a todo el mundo. A mí no me costaría dar dos besos a un chico. Yo los he dado, seguro yo también. Pero creo que eran chicos gays. Pues yo le he dado mil dos besos a chicos gays. No, pero quiere decir que ya te viene él, que a mí no me sale y ya te viene, pues los dos besos y me les suda. Yo creo que también, sobre todo, la problemática empieza a nacer en el sentido de que existe esa distinción. Y al existiría esa distinción, que si es entre mujeres o de hombre a mujer, pues ya se crea como ya el propio debate. Sí, tú eres feliz, yo sé, porque a veces parece que es amargada en la vida. Y no conozco a nadie más feliz que tú. Bueno, no sé, habrá mucha gente, pero sí que intento que no me preocupen las cosas. Aunque haga este speech de rabia, luego me la suda a mí. Pero sí que me molesta que... Pues a partir de ahora cuando te vea, te voy a dar siempre dos besos agarrándote la cabeza. Vamos a otra cosa. Detienen en Alicante a un hombre lituano de 50 años que simula infartos en restaurantes para no tener que pagar la cuenta. Esta es buena, me la apunto, apuntada, ya la tengo, no. Vosotros también lápiz, apuntando todo esto que es bueno. Entonces tú vas, te pides marisco, importante, que la cuenta suba más de 300 euros. Y a partir de ahí empieza la magia. ¡Ay! Y te caes al suelo. No te puedes enfadar con una persona que ha tenido un ataque al corazón. No puedes enfadarte con él. Estás ahí pasándole la tarjeta. Claro, que estás ahí. Y el otro con... Oye, ¿visa o efectivo? Bueno, el conocido como gastrojeta se presentaba muy bien vestido, elegante, vamos a decir. Iba a buenos restaurantes, disfrutaba de suculentas y abundantes comiditas y a la hora de pagar tenía un infarto. Bueno, al final, claro, lo han detenido 20 veces porque la primera colaba. Cuando ha tenido 24 infartos y llega al hospital, supongo que al hospital dirán, usted lo que tiene es jeta. O caladura gastrojeta. Los de la ambulancia se ve que ya lo conocían. ¡Hombre, hombre, crack! ¿Qué tal? ¿Sabes lo que hacía? Es que les daba un poco de gamba. Tomado. Tú calla tú. No, pero a mí lo que más me ha chocado la noticia y me preocupa incluso es que se pedía white label. Siempre se pedía white label. ¿Y cómo no se pide blue label? Es un lelixir. ¿Cómo no te pides blue label? Pero tienes que hacerlo bien. No, no, es imposible. Ese hombre tiene la voz del infierno. Voz catacumbica. Hombre, claro, si llevas 56 años viviendo blue label, créeme que te quede la garganta así. Es un lelixir. Es que no sé ni hacerlo, tío. Yo no tengo la voz. Yo tengo la voz grave, pero es un lelixir. Es que es imposible hacerlo. No sé de qué hablas. Yo estoy riendo, pero no sé de qué hablas. ¿Sabes, tío? Un anuncio de blue label. No, no es un poco. Mira que he estudiado como así, no tengo ni idea. ¿No te has enterado de...? Bueno, y además luego hay muchos memes de chavales imitándole, pero tirándose rots haciendo las frases. ¿No te has enterado de este meme? No. ¿Del blue label es un lelixir? Bueno, los memes absurdos típicos que... Latinoamérica. Sí, pero llegó a España mucho. O sea, son típicas cosas de que pasan hace años y ahora se viralizan. Ah, vale. Coco Basile es un tío muy relacionado con el fútbol en Argentina. Es un clásico. Ha sido entrenador. Sí, entrenador muy mítico. Y mitiquísimo. Y tiene una voz así muy... Y también había sido jugador muy grave y tal. Pero grave, grave. Pero una locura. Entonces, en una entrevista de hace a lo mejor 20 años... La verdad es que no sabía que era antigua la entrevista. Sí, sí, o sea, o 10. No es de ahora. Le preguntaba, un tipo Jesús Quintero, de el alcohol, y la buena vida. Porque Coco Basile tiene fama de la vida, ¿no? Ha vivido. Y le preguntaba, ¿pero tú qué whisky bebés? Y yo decía, depende. ¿No? Si es una cosa tal. Creo que Jack Daniels dijo algo así. Pero cuando ya vino el momento, dije, pero cuando quiero saborear, un blue label. Y digo, no es un whisky, es un l'esur. Y con esa voz grave, es impresionante. Pero una voz muy, muy, muy del inferno. Claro, y esto me hace... Búscalo, ¿no? Bueno, a ver si lo encuentro. Sí, sí, lo encontrarás seguro. Sí, no, no, lo encuentro en un fleas. El tío bebía black label, ¿no? ¿Cuál? No, blue. No, no, pero el... White. No, que es caro también, es bueno, pero tío... Blue label. Yo diría que está tirado, ¿eh? No, el white no. El que está tirado es el red y el black es medio, pero... Dewar's white label, yo creo que la botella te vale... 12 euros... Lo que está claro es que la baratuja es la red label, que es lo que yo suelo ver siempre en mi entorno. Entonces, es la baratilla. Es que... No, pero... Creo que son de marcas... Estamos hablando de marcas diferentes, ¿eh? No, es... Sí, no es muy cara. Yo estoy hablando Dewar's white label. No es muy cara. La red label es... No es muy cara. Es baratilla. Sí, sí, es raro que se pidiera esta. Claro, ya que está... Para disimular. Ah, amigo. Pero claro, el tío iría solo siempre, porque si no, claro, la harían pagar al acompañante. Oh, ¿sabes lo que molaría mucho? Que fueran tres y los tres tienen un infarto. Trible infarto. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. O sea, sería increíble, ¿no? ¿Vosotros os habéis ido alguna vez sin pagar de algún lugar así? ¿O esto es algo que no se puede...? ¿Por qué me miras? A lo mejor no recuerdo. Sí, sí, sí. Me he quedado ahí en blanco. Sí, yo soy correcto. Yo creo que no. Yo lo diría, lo explicaría. Eso me daría muchísimo palo irme de un sitio sin pagar de mucha peña y tal. Pero yo no recuerdo irme de un sitio sin pagar. A no ser que sea porque no te servía. No, sí que me acuerdo que en una época de chavalín, ¿ves cómo en toda la época hemos sido unos hijos de puta, la gente? De que sí que robábamos en los chinos botellas. Eso sí que lo había hecho. A vos no te conocía, porque yo no he robado... Yo también en la hora del patio. Y ahora me arrepiento. Me acabamos en el Mercadona. Huevos kinder y muchas movidas. Y ahora me arrepiento, ¿eh? Yo creo que no lo he robado. Bueno, eso al final es la emoción de un niño de hacer cosas prohibidas. Vamos allá con el meme, amigos. Sí, y que somos unos gilipollas. Claro. Es lo que somos. Atención. Súbelo, súbelo un poquito. Que no se oyeran. Whisky. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Light, el de Johnny Walker. ¿Y ese que tenés boa? Tampoco me parece un Johnny Walker que te quitar y ahora lo tomo, pero cuando es algo especial tomo un Blue Light. Es un Elixir. El Elixir. El Elixir. Hostia, es que es una voz. Qué voz loca, ¿eh? El Elixir. El Elixir. El Elixir. El Elixir para tomar. Cata. Bueno, pues, amigo, para la próxima hace un upgrade. O sea, ten el infarto, pero antes el infarto a un Blue Light, que es un El Elixir, tío. En un año, ¿eh? Hazlo bien. No, no. O sea, desde el 2022, 20 veces lo han pillado y las veces que quizá no lo han pillado. Oye, ¿y si realmente has tenido infartos? Es un caso único en el mundo. El tío se está muriendo y nos está morriendo de él. Y el próximo se muere. ¿Qué hacemos aquí? Pues eso sería un poco el cuento del lobo. ¿Sí? Que al final... Que acabe muriendo de un infarto. Hostia, buah. Sí, sí. Eh, imagínate que al final la palma de un infarto. O sea, que palmara de un infarto comiendo realmente en un lugar el solo... Dándose las comilonas que se da. No, y un día que diga venga, hoy voy a pagar. ¿Irá a la cárcel? No, pero a lo mejor del susto. Si la han detenido 20 veces es que tal como entra, sale. Pero igual son hurtillos, ¿eh? No es robo máximo. Por eso, por eso. ¿Cómo debe estar tipificado, amigos? Abogados, que estáis siempre por aquí viendo. ¿Cómo está tipificado el no pagar una comida? De verdad. O sea, un hurto no creo. Yo creo que... Porque el hurto es el acto, ¿no? También. Mientras uno llegue a 400... Exacto. Yo creo que siempre lo delimita, digamos, la cantidad de pasta. Pero me gustaría saber la tipificación. O sea, ¿cómo se llama legalmente no pagar una comida, por ejemplo, en un restaurante? Porque si se da la cuenta, depende de cómo... Gastrogetismo. Ojalá. Bueno, vamos a un tema que pasó en España y que ha sido serio, que pasó hace más de una semana, pero que me parece interesante, curioso de hablar, que es el adolescente de 14 años que apuñaló a dos alumnos y tres profesores en un instituto en Jerez de la Frontera. Y me parece interesante porque esta historia va más allá de un tío que enloquece en un momento determinado, un chaval, e intenta matar a gente. Aquí hay un... Por lo que se ve un caso de bullying muy potente, además de una condición, creo que el niño era... O es, está vivo, está bien. Es Asperger, es decir, hay un cierto grado de autismo y se metían mucho con él. Era un chico muy pacífico, muy callado, nunca la liaba hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Se ve que estaba traumatizado por volver a clase porque el año anterior la habían machacado mucho, sobre todo dos niños que la habían masacrado. Claro, para muchos el cole... Para nosotros quizás no ha sido, pero para muchos el cole era un infierno, o sea, pero de verdad algo que no podemos ni imaginarnos. Porque quizás para nosotros ir al colegio era... A mí no me gustaba porque me daba pereza levantarme tan temprano, pero me lo pasaba bien. Pero seguramente hay niños que están viendo esto ahora, o incluso en el instituto, adolescentes, que van cada día a Vietnam. O sea, es la puta guerra porque no saben defenderse y van a ser abusados desde el primer minuto al último. Collejas, golpes, robos, risas, violentaciones. Y esto cada día. Y dale, y dale, y dale. ¿Qué pasó con este chico? Esto pasó en el Instituto Elena García Armada en un momento determinado del pasado jueves. Se levanta, saca dos cuchillos y empieza a decir os voy a matar, os voy a matar. Se abalanza sobre los dos compañeros y les hace varios cortes en la espalda y brazos a uno de ellos y el otro una contusión leve en la cabeza cuando al intentar fugarse se da un golpe. Después ataca a los profesores. La más grave es a una profesora que hirió en el ojo pero por suerte fue solo en el párpado y no hay ningún tipo de problema ocular. Es decir, va a poder ver perfectamente. y este caso ha sido bastante viral en España porque no estamos acostumbrados en esto. Aquí, Estados Unidos, eso sería martes por la tarde pero aquí no. Es jodido decirlo pero no es una exageración porque aquí nos llega los casos heavys. Aquí no ha muerto nadie. ¿Cuántos casos habrán de estos? De apuñalamientos no mortales, incluso disparos no mortales en Estados Unidos. ¿Aquí qué nos llega? Cuando ya se le gira la cabeza, coge un AK-47 y se carga 20 pero habrá casos que no nos llegan uno diario. Quizá es uno diario o alguna estadística así. Y aquí choca, ¿no? Claro, yo creo que esto es un caso puntual pero no podemos negar de que el tema del bullying es muy complicado. Es muy complicado y tiene una solución muy complicada. Antes decías que crees que ahora hay menos valores, hay más maldad. Hostia, pero es que tú hablas con nuestros padres y ya había un bullying que flipas en esa época. O sea, que parece que los niños es como la jungla. Y quizás, Nacho, ¿tú crees que es porque el niño al estar menos sociabilizado muestra más lo que es el ser humano en realidad? Es decir, ese instinto animal de superioridad hacia el débil, de dominancia territorial, ¿crees que el niño es nuestra pureza? Pues es posible. De hecho, o sea, claro, al final pienso que eres tan pequeño y te estás desarrollando aún con tu... Bueno, que en este caso eran 14 años, es decir, ya estamos hablando de una tan diferente. Pero 14 años, igualmente, joder, yo tengo un sobrino de una prima mía que tiene ya 13, 14 años y le veo a un muy niño, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor es el momento en el que también muchos están aún determinando que el mal o que el bien y el mal pues no hay una barrera tan fina. No sé, a mí la verdad que me apena mucho este tipo de situaciones porque sí que pienso que es algo que yo sinceramente no le veo una solución porque no creo que sea no tanto un problema de educación sino un problema de que, de lo que hablamos, de que un niño aún no es muy capaz en edades tempranas de desarrollar a lo mejor una empatía, una empatía importante. O sea, yo creo que el problema es que... Por ejemplo, 13, 14 años yo creo que ya un niño sabe la distinción entre el niño y el mal. Pero ¿no crees que hay menos empatía siendo un niño? O sea, hay menos... La empatía yo creo que es distinta. Yo creo que hay menos... Hay menos... Más que menos empatía que eso tendríamos que ver ahora papers y estudios a ver... Porque hay muchos estudios de niños muy pequeños de situaciones empáticas. Sí. Por ejemplo, de si ven a un niño de su lado que tiene hambre y le dan un caramelito que le han regalado o no. Este tipo de estudios hay muchos. Sí. Y yo estoy seguro de que hay empatía ya desde bien pequeñito. Pero quizás lo que no hay es el miedo al castigo tan importante y aún no está tan instaurada esta idea de tengo que hacer el bien porque es lo que me toca y porque si no me van a castigar. Que es un poco también como nos educan, ¿no? Lo que está mal es castigado. Ser mala persona es castigado. Ser buena persona. Funcionamos un poco así también. Por eso es jodido el tema del bullying porque es que... A mí me choca una cosa, Josebas, por ejemplo. Se ve que el año pasado para este chaval fue un infierno. Coño, ¿y los profes? No digo que le metan una zurra a los dos niños. Pero, hostia, ¿no pueden hacer algo avisar al rector? Tiene que haber un protocolo. Un protocolo, ¿no? O sea, hay, hay. No, hay, hay, pero es lo que pensaba yo. O sea, también al final estamos metiendo mucha presión a los profesores que muchos están mal pagados y también... Sobrepasados. Y sufren también consecuencias de padres agresivos y todo eso. Y de niños, adolescentes. Pero muchas veces es... No digo que este caso, pero muchas veces pasan pequeñas cositas que no se ven. No, que los ven los profesores y dicen, va, es una tontería. Y lo dejan pasar, lo dejan pasar, lo dejan pasar, lo dejan pasar. Y tendrían que tener quizá más mano dura que quizá no les dejan. Pero si la solución... Bueno, pero mano dura. Sí. ¿Qué mano dura vas a tener? O sea, más allá de iniciar un protocolo donde... Bueno, es lo que existe en un protocolo. O sea, ¿tú qué vas a hacer? Pero yo a lo que me refiero es que al final tú estás en una clase y tú te enteras de todo. Y si no te enteras en el momento que ha pasado... Sabes cómo es un alumno. Acabas enterándote de que este le está tocando los huevos a este o tolra. Y sobre todo que tú entras en una clase y haces una ojeadita y ya ves quién tiene más números para ser el que le hacen bullying, quién es el que es maleante, quién es el payasito. Lo detectas en un momento. Imagínate un profe o una profe que está ahí cada día. Que es lo que dices, que están muy atados de manos también para hacer cosas. Pero quizás lo que no se está probando, o quizás sí, pero yo al menos es lo que intentaría. Ya no hablo del que recibe bullying que yo siempre he pensado lo mismo. La única forma es que un día explote, no de esta manera, pero sí se defienda cuando le están haciendo algo. Pero evitando esto, que no tendría que llegar a este nivel, lo ideal sería... ¿Y por qué no probamos en vez de castigar, potenciar las buenas actitudes? O sea, hablar con esos dos chavales, por ejemplo, los chavales que hacen bullying y decirle, mira, por cada semana que no molestes a tus compañeros, vas a tener este beneficio. Vas a tener esta cosa. Vas a poder ir a esta excursión. Yo qué sé, te voy a dejar más libertad en eso o lo otro. Intentar motivar a lo positivo y no castigando solo lo negativo. Pero a todos. O a los reales. A todos. Claro, a todos. A mí me suena algo de... No darle un premio sino no privarle... O sea, no darle un premio... Darle un premio positivo a una buena acción. Es que yo no sé si es este caso pero me suena algo de un niño que dijo algo de ya estoy harto de portarme bien o de ser el bueno y recibir palos por todos lados. Quizá no era este caso pero es en plan de... Al final... Pero este niño lo tenía claro porque avisó a su mejor amigo que no fuera al colegio al día siguiente mejor que no vengas y ¿por qué? No, no. Mejor que no vengas fue y lo tenía al lado y no, no. O sea, no le hizo nada. No es como esos casos que hablábamos en Estados Unidos donde hay casi un brote psicótico a veces de voy a matar a todo el mundo. No, no. Aquí tenía claros los objetivos. Seguramente luego cuando ya perdió el control atacó a los profesores, ¿no? O mejor... También los atacó. Los culpaba de no haber hecho nada. Si lo habéis visto le habéis reído las gracias o habéis mirado para otro lado también sois culpables que en parte tiene razón si pasó sí. Es muy complicado ese tema del bullying porque es tan difícil la solución pero yo intentaría... Hostia, vamos a tirar por la parte positiva entonces, refuerzos positivos. Vale. Y una solución no podría ser tanto que hay clases de todo que en todas las escuelas en diferentes edades... Se se pare al... No, no. Se haga simplemente una... ¿Cómo se dice? Charla. Ahora no me sale en... Una charla. Una charla. Muy diferente. Sí. No me salía. Es una palabra muy complicada. Necesitamos pinganillos como los programas. O teleprompter. Pues charlas de en plan de... Bueno, de explicar que si tú recibes... A los que reciben el bullying porque normalmente no se quejan, no hablan con los padres, no hablan con los profesores... Por vergüenza. Por vergüenza. De decir, no, no. Lo tenéis que decir. No tenéis que pensar de voy a recibir más palos por denunciar, me van a decir chivato, voy a tener menos amigos. No. Lo normal es decirlo al profesor, al padre y a todos. Y que todos estos monten la maquinaria para castigar al niño y para avisar a los padres del niño que alguna culpa también tendrán de educación. Antes de castigar. Pero digo, porque en muchos casos hay este miedo. O sea, medio charlas para que un niño que quizá no tiene esa conciencia sepa que, sí, sí, me pasa algo o una niña. Porque también hay casos de agresiones sexuales que por vergüenza o lo que sea no acaban denunciándolo o lo denuncian los 10 años. Pero antes de castigarlo lo tienes que decir al instante. Yo creo que el primer paso sería reunirlos a todos y hablar. Eso es el primer paso que se tendría que hacer. A los afectados, al que recibo, los que reciben y los que dan y hablar. ¿Por qué? Preguntar también por qué. O sea, ¿cuál es el motivo? Que sienta incluso vergüenza de lo que está haciendo cuando un mayor te está hablando. Y luego, si no, pues tenemos que pasar a intentar buscar soluciones. Es muy complicado. Yo soy de los que piensan que eso nos acabará de solucionar casi nunca. Porque yo sí que soy de los que tiene muy clara la tendencia biológica del humano. Y el humano es un puto animal. Los putos animales que buscamos. La superioridad, la dominancia, punto y final. Y que estamos muy cohibidos, por suerte, ¿no? Pero seguimos teniendo ese puto instinto animal que es el instinto de si yo soy más fuerte que tú te voy a dominar y voy a hacer lo que quiera contigo. Y eso es algo por desgracia muy humano que ha pasado a lo macro con guerras y con ataques pero pasa a lo micro con el trato humano. ¿Tú crees que el bully, o sea, el bully típico, o sea, el abusador, digamos, es muy probable que ya de mayor también tenga este tipo de actitudes con otras personas y demás? que han acabado siendo policías. Yo creo que hay de todo, ¿eh? Creo que hay algunos que si hay un cambio brutal. Pero puede ser que sí que esté bastante asociado, quizás. ¿No? O sea, para empezar que todos, también el grado de bully, todos hemos hecho, yo ahora mismo pienso en cosas que hacía y lo analizo y digo, hostia, no lo tendría que haber hecho, ¿por qué hacía eso? Y no lo hacía ni con maldad, pero era como te dejas llevar por lo que quieres hacer. Incluso el sentimiento de grupo, ¿no? Quizás, o sea, si a tu alrededor alguien hace algo y tú para no sentirte diferente pues a lo mejor le sigues un poco la gracia. Yo me acuerdo un día de una cosa que pasó en clase que una niña que era una, no era un bullying brutal, pero sí que es verdad que en ese sentido era como de las pringaditas que más gente se metía, que se chivó de una cosa en educación física que la profe se había equivocado a nuestro favor y unos saltos que teníamos que dar, todos hagábamos 9, 8, 10 y dijo, no, que está mal puesta la línea. Me acuerdo que, esto fue un viernes, la última clase, encima teníamos un profesor de esos que son un poco pasotas que es ya cuando se libera todo y en un momento determinado toda la clase, todos, los 99.000% de los que estábamos ahí nos levantamos a decirle, ya no me acuerdo ni qué nombre le llamamos que era como para ir, pero niñas, niños y eso lo piensas ahora y dices, pero cómo éramos tan hijos de puta, todos, pero es que hasta otros que no eran tan valientes o echados para adelante también lo hacían y es como, pero cómo... Es que es la inmadurez también, es lo que decimos, que barbaridad, no tienes esa empatía, eres más inmaduro, ahora eres maduro, ahora ves ciertas situaciones que dices, hostia, ¿cómo hacías? ¿Y hay charlas de esto? Hablando de inmadurez, Josebas, esto va por ti, ¿te consideras una persona madura, formada? Ahora sí. Madurito. ¿Cuánto has madurado? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, ya soy un hombre? Hace pocos años, que me siento una persona madura, sabes que me sienta viejo. ¿Cuándo dijiste, cuando te miras hasta el espejo, dijiste, soy un hombre, ¿qué edad? Tengo que decir el número. Por favor. Porque claro, luego sabrán mi edad. ¿Y cómo? Si no dices cuántos años han pasado. Creo que a los... 22. Creo que a los 30 y bastantes. Tú miraste un día, dijiste, ahora soy un hombre. Sí, ya soy responsable, soy maduro. Muy bonito. Tengo más conciencia de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Qué bonito. ¿Lloraste en ese momento? En el sentido de, Jordi me dice de ir a este sitio. No, 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 le tengo que decir que no. Cinco minutos después, estantes que yo, esperándome. ¿Lloraste cuando te diste cuenta de que eras un hombre? No. ¿Te dio felicidad? Pues sin más. O sea... Al final, si vives pensando, porque lo creo, que eres una buena persona, pues tampoco... Yo no te hablo si eres bueno o malo. No, no, si eres más inmaduro en algunas cosas o más niño... Pues bueno, pues tampoco no cambia mucho. ¿Tú crees que eres como el buen vino? No. ¿Que cuanto más maduras, mejor te pones? No, no, no. ¿O crees que...? ¿O que te estás agriando? Ha habido un bajón. Un poco agrio, ¿no? Sí. ¿Un bajón en qué sentido? ¿Tú sabes que puedes pasar de vino a vinagre, eh? Si sigues así... No, tengo buenos genes. En casi todos menos en los de arriba de todos. Pero... Pero... No, no... O sea, a vinagre no vas a llegar. Te vas a quedar un vino... Está muy bien. Un vinito. Bueno, ¿qué vinito sería? Yo sé, por ejemplo, si tuvieras que ser un vino... Es que no entiendo mucho de vinos. ¿Pero serías un tinto? ¿Serías un lambrusco? A mí me gustan los... Bueno, los lambruscos me gustan mucho, pero me gustan el rosado y el blanco. ¿Serías un vino, por ejemplo, de más de 8 euros, la botella? ¿O estarías ahora mismo a la Don Simón? No, hombre, no. No, pongamos 7 euros. ¿7 euritos? Sí. Me gusta el 7. O sea, tú ahora mismo, tu vida, tú te ves como un vino de 7 euros, ¿verdad? Pero disfrutón. Disfrutón. Como diría Kiko Ribera. No, de esos que salen... De esos que salen... Afrutado. Exacto. Que salen en listas de calidad-precio, que a lo mejor es del Mercadona... No, tampoco no te pases. Marca Blanca, no. ¿Qué marca serías? Bueno, no creo que haya vino... Josebas, denominación de origen. ¿Y tú? ¿Que no hay vino hacendado? ¿Vino hacendado? No lo sé. Yo había comprado... En Madrid habíamos comprado whisky del Caracol. ¿Pero qué es Marca Blanca? No hay Marca Blanca de vinos. Four Roses. Todo vino de la bodega. No te va a hacer el Mercadona en su trasienda un vino. Pero que debe ser el típico baratillo que tienen ahí, que son de marcas reputadas. Vale, vale, vale. Y que a lo mejor incluso solo los tienen ellos en exclusividad. Yo me acuerdo de comprar en el Carrefour Express un whisky. Sí. Que solo lo he visto ahí. ¿No era Four Horses o algo así? ¿Algo raro? No, era... ¿Horses puede? ¿Wild Horses o algo... ¿Wild Horses? ¿Wild Horses o algo wild, eh? Creo que valía 3,50. No, sí. Eso era peor que las bacterias esas. O sea, eso era... Que a lo mejor me ha venido el mareo este de aquella época, ¿no? De aquella época. Ahí estaba diciendo que ya llegó. Bueno, ¿por qué te digo esto de maduro, Nacho? Te veo madurando también a ti, ¿eh? Y viejo, eh. Sí, estoy fermentando. Estás envejecido. Yo le pondría... Nacho, te veo envejecido hoy. ¿Me ves envejecido? ¿Te ha pasado? Porque me he dado mayor, tío. O sea, he superado la trintena. Bueno, escúchame. A ver, calificando si es madurez o inmadurez. Lo siguiente. Una madre en Australia. ¿Cuántos años? ¿Solo? ¿Cuántos? No te he dicho la edad. Yo le ponía los mismos que Nate Gentile. Pero sí, pero si no he dicho la edad. Sí, he dicho que he superado los treinta. Pero no, pero eso puede ser. Por eso he dicho solo. ¿Tú crees que tiene qué? Cuarenta y pico. Yo tengo una carita suave, mira. Bueno, va. Una madre en Australia llama a su hijo, hablando de inmadurez, metamphetamine rules. La metanfenamina... La metan... Metanfe... Joder. Metanfetamina mola. ¿Vale? Ese es el nombre del niño. Metamphetamine rules. ¿Y por qué? Pues porque es periodista y quería comprobar para un reportaje si puedes poner cualquier tipo de mierda en el registro civil al tener un hijo. Pero claro, ¿qué pasa aquí? Que se ve que en Australia eso queda en el registro para siempre. Sí que va a poder cambiar el nombre, pero eso va... Eso cuando vaya algo serio, cuando vaya a pedir una hipoteca, señor, a ver, ¿usted me pasa a usted su documento o tal? No sé qué. Metamphetamine rules, maybe. Le faltó motherfucker. Al final, le puede llegar meti. Pero eso es una locura. Hostia, no, bastante... Yo me pregunto, ¿no era más fácil llamar al registro una... Soy periodista, ¿puedo meterle yo, qué sé, pollona vinagrado a mi hijo? No, gracias. Y ya está. Más fácil, ¿no? Quizás. ¿Te gustaría ser el hijo de esta periodista? No, nada. Y de hecho, ella dice esto, que lo ha hecho por un reportaje periodístico, pero esto nunca lo sabes. Quizá se ha querido viralizar, ser más famosa en su mundillo para que lo fiche otra cadena de Australia, no lo sé. Pero me parece una estupidez... No, si es para que la fichen, es una táctica un poco... Bueno, de hecho, una periodista muy... O una presentadora de televisión muy importante en Australia, o importante, le dijo la frase como la epidural te congeló el cerebro o algo así, o sea que... Sí, pero a ver... No se lo han tomado muy bien. De premio Nobel, esto no es, ¿eh? ¿Y Family Name? O sea, ¿el doctor qué es? ¿Doctor? Ah, se llama Doctor Metanfetro. Oye, te voy a decir una cosa. No, pero es el apellido. Bueno, ya, claro, igual está... No, surname, igual está escribiéndolo. O sea, se va a llamar Metanfetamin Rules Doctor. Bueno, a lo mejor hay más cosas aquí, pero te digo una cosa, ahora me mola, ¿eh? Te está molando, ¿no? Hombre, tío, pero tú, imagínate que tú te presentas hoy Meta, ¿qué pasa? Es Meta, sí, sí, claro. ¿Te dices Meta? Tú no dices más de tu nombre, que eres el de Facebook. Es brutal. Eh, me gusta esta mujer. Quizás estaba escribiendo su apellido y aquí está la captura. Y nos pensamos que pone Doctor y... Sí, 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 es lo que... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, vale. Pero mola, ¿no? Doctor Metanfetamin Rules. Es que queda mejor. Hostia. Sí, o sea, queda como de nombre artístico. Sí. Tiene, hombre, llamándote la metanfetamina, mola, el futuro del niño o será DJ o tiktoker. Hombre, hombre. Carne de bullies. Carne de bullies. Hablando de eso, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que este va a pillar alguna cosita. Venga, cada semana parece que hay una noticia de aviones. Ahora es la nueva moda, ¿no? Ya no hay Elon Musk, ya no hay OnlyFans. Ahora lo que hay son noticias de aviones. Una pareja de Nueva Zelanda que viajaba en avión de París a Singapur es indemnizada con 1.400 dólares por lo siguiente. Durante todo el... Durante todo el vuelo tuvieron que sufrir los pedos de un perro. O sea, había un perro en el avión. El perro tenía el diodeno en mal estado. Y eso era nonstop, baby. Pa, los perros hacen esos pedos silenciosos que son asesinos. O sea, el pedo solo tiene... Pedos ninjas. Solo tiene pedo ninja el perro. El perro no está de hostias. Yo, si me lanzo, me lanzo a matar. Y claro, es un vuelo de 13 horas oliendo a mierda. Bueno, claro, claro. París, Singapur. Que al perro tampoco le puedes decir, baby, ya... Para allá. O sea, vete para allá, nen. Claro, el perro... Supongo que el perro estaría, no lo sé, pero en una cajita de esas, ¿no? Con el dueño estaba. Un perro sentado. Un perro sentado. el de Berlín. Ah, Vale, vale, vale. Ahora lo entiendo. 1.400 dólares. Joder. Para ti, 13 horas aguantando pedos de perro, Nacho, ¿es algo que vale la pena por 1.400 dólares de indemnización o no? Hombre, pues sí, la verdad. Para ti sí, ¿no? O sea, quiero decir, yo qué sé. 13 horas malas. A mí tampoco me molestan tanto los pedos, ¿eh? Bueno, 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 nuevo fetichismo de un colaborador. Puedo convivir con los pedos, o sea, no me entran ganas de potar, qué puta peste, pues un PDR ya van, ¿sabes? No me rayo mucho con los pedos. Entonces, imagínate que el vuelo me costara 1.400 euros de mis primeras y me dicen, creo que es lo que ha pasado. Claro, pues igual te devuelven la pasta, ¿no? Sí, que le han devuelto la pasta. Has ganado 1.400 dólares, lo que te habías gastado y cuando lo recuperas te quedas igual. porque tengo un pensamiento que me ayuda a vivir mejor y es que todo es pasajero en esta vida y no hay mal que dure 100 años, así que... Pero las que has dicho en un avión de pasajeros, las 13 horas... O sea, 13 horas de cuescos de un perro, me parece algo más. Eso es lo que decía el dueño, que era el perro, quizá era el dueño que iba... El dueño que estaba haciendo movimientos. Yo sí que... O sea, he olido pedos de peña en los vuelos. Hombre, es claro. Como tal. No 13 horas, pero... Son mucha gente en poco espacio. Y ahí no hay escape, ¿eh? Pero bueno, pero tú has dicho que te gustan, o sea, tampoco no... Sería un plus. ¿Y tuyos, Sebas? ¿Tú soportas los tuyos? ¿Te gustan? Es que nuestro olor... También cuando vamos al lavabo... Pero a ver un momento, te digo una cosa, si tú no soportas tus pedos, lo tienes jodido. O sea, ¿qué vas a hacer? Como un viaje astral durante un minuto para volver. Te lo tienes que comer y nunca mejor dicho. Pero ¿podría llegar a gustarte un pedo tuyo? Hablar con la mano en el corazón. No. Con la mano en el pecho. La mano en el pecho. Aquí no hay mentira. No hay mentira posible. Hombre, gustar no, pero no molestan. Incluso en invierno... Te ha salido un poco la risa. Incluso en invierno, incluso en invierno, en ese momento de frío y tormenta afuera que estás sufriendo, pensando, uy, uy, qué miedo, qué miedo me da. Un pedete de esos que te da como una estufa. Como calorías fallero. Es una estufa eso. A ver, es gas metano. ¿Te has puesto la mantita para volver tu propio puesto? No, eso tampoco ya. No nos pasemos. Es mentira. No, hombre, no. Es que le vale, vale, vale. Sí, yo lo he hecho, claro que sí. Y lo disfrutas, Nacho. ¿Te gusta tu pedo, Nacho? Hace una snifada que ni en otras cosas. Pero si le snifan pegamento, tú snifas pedos, cada uno con lo suyo. con su droga. Y tú ya se vas, 1.400 pavos, 13 horas de aguantar pedos, ¿sí o no? No. O sea, también tengo tu mentalidad de todo es pasajero, pero me molestaría mucho. Es el dinero que les costó el vuelo. De hecho, ellos han dicho que van a donar el dinero. Sí, a una organización. Y también de animales. Se ve que no aguantaban más y pidieron que los cambiaran porque iban en clase business que lo cambiaran con el pueblo. Es que encima clase business, loco. Es que tú pagas un pastón para decir qué bien voy a estar y te toca un culo de perro que se va abriendo y eso es como un agujero negro, nen. Pero se puede llevar arriba. Es que yo tampoco. Claro, yo no lo he visto en mi vida. Claro, yo tampoco. Supongo que a lo mejor es un tipo de avión. Un pelet enano y un chico guilla. Ellos se quejaban de que en teoría te tendrían que avisar de oye, ¿te molesta tener un perro o un animal al lado o te damos otro...? Ay, espérate, espérate, que el perro era un cruce de bulldog y se ve que no paraba de resoplar ruidosamente durante todo el vuelo. Claro, sabéis que... Menudo drama, pobre perro. Que se pongan los airpads y a vivir. Bueno, el perro no tiene culpa y le mando un beso muy fuerte al perrito y oye, si tú tienes, mejor fuera que dentro, baby. Va. Más cosas. Noticia bomba para los que somos fans del hip hop old school detenido en Las Vegas un sospechoso del asesinato del rapero Tupac Shakur. ¿Sabes quién es Tupac? Joder, O sea, me la sopla bastante Tupac, pero... Oye, me levanto y me voy. Me levanto y me voy. Pero bueno... Pero... Sí, no, me da bastante igual, pero es una figura legendaria. Es una leyenda, ¿no? Sí, sí. Bueno, Tupac murió en el año 1996 mientras estaba en un coche con Sue Schneid, que era el... Bueno, es un mafioso de la parra, de hecho, está en la cárcel por atropellar a dos personas en el 2016, creo que fue, durante cuando se estaba grabando el Straight Outta Compton, con el coche de forma voluntaria y creo que va a cumplir 27 años o 28. Este no va a salir de la cárcel en su puta vida. Bueno, el tío es un... Lo peor, Sue Schneid. Bueno, pues eran amigos, eso sí, tenía la discográfica Death Row Records y estaban en el coche. Después del combate en el MGM de Mike Tyson, otro coche se pone a su lado y acribillan a disparos a Tupac Shakur que muere seis días después en el hospital. Es un crimen que ha sido muy legendario y mítico porque, uno, nunca se ha encontrado el verdadero culpable y aún, fíjate que, tantos años después estamos encontrando cosas. Ahora os leeré las teorías más locas de conspiración de qué ha pasado con este asesinato. Porque hay alguna curiosa, digamos, incluso alguna que dice que está vivo Tupac, que no murió. Con Elvis. Con Elvis y Michael Jackson. Y claro, ¿qué ha pasado? Que de repente salta la bomba porque hay una detención, pues imagínate, del 96 al 2000 casi, 24, de un hombre, Dwayne, Keith, D, Davis, de 60 años, que ya había rumores o más o menos se sabía que había estado en el coche de los asesinos pero no se sabía exactamente si simplemente estaba ahí y pasó lo que pasó, si él hizo algo y parece que ahora sí que tienen pruebas de que él no tan solo fue el que tenía la pistola sino que disparó él mismo a Tupac matándolo. Y ahora lo han detenido y tiene 60 años, veremos lo que sucede, entiendo que va a tener que haber un... no sé cómo funciona exactamente, si el juicio aún estaba abierto, se reabre el caso, eso sí que no tengo ni idea, pero es un caso tan mítico, aunque no sepas de Tupac y polémico, porque hay ciertas teorías totalmente conspiranoicas. Y luego murió el Notorious B.I.G., que era ex amigo íntimo de él, luego enemigo acérrimo, pero a un nivel extremo. Biggie Smalls. De hecho, es uno de los nombres que se barajaba como posible culpable del asesino de Tupac. No quizás él como el que disparó, pero sí el que pagó a unos sicarios de pandillas para que lo mataran. previamente, en el temazo Two of America's Most Wanted, en el previo del videoclip, hace una broma de esto Tupac, en plan de como si llamaran a Notorious B.I.G. y le dijera nos lo hemos cargado o algo así y él aparece ahí como la sorpresa, creo. Sí. ahí, quieras o no, pues forma parte de esa cultura de ellos de mafia y en su parte era realidad. Sí, era el rap old school verdadero de gangsters de West Side ahí haciendo esto. Bueno, de hecho, claro, de hecho, ¿cómo era el gesto? Ahí. Llévame, sí señor, te veo muy pandillero hoy, Muy Snoop Dogg. Bueno, ¿y la pulsera qué? Hostia, los metaleros, Sí, es metalero. Es que los looks de Joseba son muy de jefe. ¿O rollo transespecie como... Oye, no te pases, no te pases. No, no te pases. Sí, podría ser tú una nueva especie, pero me gustan mucho las cadenas estas de Jack Sparrow. Se acaba ya. Es muy Piratas del Caribe, ¿no? Vas muy benedido, ¿eh? Sí, es que hoy hace un tiempo para ir a la playa. Pues vamos, ¿qué hacemos? Venga, venga. No tenéis cojones de irnos a la playa ahora mismo y terminamos el podcast en la playa bañándonos desnudos mientras nos damos besos. Y en la mejilla. En 26 horas también. Y lo empezamos ya. No, 26 años y 26 años en directo como gran hermano. Venga, y la vida a tomar por culo. Y la vida a tomar por culo. Bueno, o no, a lo mejor nos forramos a nivel extremo y creamos una novedad. Pues entonces sí. ¿Vamos a empezar? Entonces sí, venga. Bueno, va. Compro. ¿Qué pasó con Tupac? Tenemos esto que es acribillado en un coche, muere seis días después y no se encuentra nunca la persona que disparó. Por lo tanto, empiezan las teorías. Voy a leer aquí algunas de las teorías. Algunas que son las más evidentes y que la policía cree que casi seguro pasaron y otras que no. Tenemos que decir que horas antes del asesinato hubo un altercado que tampoco se sabe exactamente con quién pero en el que estuvo Tupac y que se ve que gente del núcleo de Tupac pegó a otra persona del núcleo de otra banda y de hecho es la teoría más factible que eso fue que se ve en el vestíbulo del casino del MGM y claro, es un vídeo con mala calidad típico de esa época donde bueno, te dicen que es Tupac pero podría ser Camilo Sesto pero sí que estaba metido en un follón violento. Apalean a uno ahí un poco Camilo Sesto ahí en medio y a él ya cambiando ese no es Camilo Sesto y a él ya le habían disparado un par de veces creo tres veces bueno teorías de qué pasó con Tupac la primera la guerra entre la costa este y la costa oeste esta es la teoría más predominante de que fue asesinado por una rivalidad muy potente entre las costas este y oeste del rap en particular entre Bad Boy Records que era de Nueva York y Death Row Records la de Switch Knight que estaba en Los Ángeles esta es la primera y es una de las más fuertes otra parecida en este caso nos vamos a las pandillas Tupac estaba relacionado con Southside con Tom Creep y el Mob Pirus de los Blood eran el otro bando y el que en teoría ellos tanto Dwayne Davis que ha sido detenido formaban parte entonces era un ajuste de cuentas entre pandillas asesinato por el gobierno o el FBI siempre que hay un asesinato extraño aparece el FBI o sea no puede no aparecer decían que lo ocultaban por eso no salía el quien había sido que es verdad algunas personas creen que Tupac fue asesinado por el gobierno de los Estados Unidos debido a la influencia de sus letras en algunos casos bastante revolucionarias él estaba muy comprometido con todo el movimiento de las panteras negras bueno ya sabéis de la raza negra en Estados Unidos de intentar llevarla más allá incluso había tenido él que es curioso porque él era una persona Tupac que se había criado en un colegio en el que había hecho teatro viene de la poesía viene de un mundo académico muy interesante y muy cultural y esto se sabe y es absolutamente cierto y tiene una cultura y una base muy potente estamos hablando que había interpretado Shakespeare había interpretado obras clásicas y sabía escribir de forma muy potente muy subversiva y teniendo esa relación con los movimientos revolucionarios de ese momento problemas sociales y tuvo alguna derivación hacia ideas muy radicales por ejemplo durante una época que luego se retractó él estaba en contra de los matrimonios internacionales de blancos y negros entonces él no estaba a favor de eso pero luego se retractó y dijo que no que no que sí que no había ningún problema y tuvo amistades muy dispares Jim Carrey Jada Pinkett su mejor amiga que Jada Pinkett dice que Jada Pinkett me creo 2% que era como era Dios como Dios o sea que lo adoraba y se conocían y Will Smith había dicho que él tenía no celos pero que se sentía inferior porque dice hostia es que mi mujer o mi novia es y es el puto Tupac tío con toda la aura increíble que tenía vale teoría de que está vivo y está viviendo en el exilio que se veía tan atrapado y que estaba tan cansado de la fama de toda esa amalgama de tornados que tenía alrededor que decidió fingir una muerte y se piró conflictos internos en Death Row Records esa es la que yo creo y ahí es donde entra el propio Suge Knight que fue herido en ese en ese atentado que es lo único por lo que a mí no me cuadra porque de Suge Knight me lo podría pensar perfectamente que había una serie de problemas internos sobre todo Virolleta y que Suge Knight sabiendo dónde estaría Tupac en todo momento fue el que avisó a una pandilla para que les pegaran unos disparos lo único es que él estaba al lado o sea un poquito de fallo de revólver y muere pero ahí tienes la sí es el plan perfecto pero claro imagínate que es bizco el que dispara y te hace así bueno pero dices bueno me va a dar y así tengo la excusa de que no no que yo no puedo estar implicado sí pero negado por supuesto finalmente nos vamos con la de que hubo un altercado y eso fue una pura venganza es decir tú has pegado a un amigo mío perfecto ya te voy a esperar luego y como ahí en el mundo de las pandillas todos tenían pistolas no era difícil que tuvieran una simplemente en un calentón pam lo matan y ya está o sea estas son las teorías tú crees que la Suge Knight es la más probable porque había temas de esto de contratos creo que Tupac se quería ir de de Row no sé si Snoop Dog se había ido ya había mucho lío y este tío es que era un mafioso total pues bueno en mi teoría mental puedo pensar hostia me lo cargo y su CD su música va a valer mucho más y yo tengo los derechos yo si no estuviera en el coche y fuera tan 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 jodida esa situación de que como falla un milímetro me pega un puto tiro en la testa sí que también tiraría por ahí pero yo creo que fue algo de bandas de pandillas offside los Blood contra Crips en ese momento además era el momento de guerra me cuadra pero sí que Suge Knight es un personaje tan oscuro está detenido ahora mismo si un ple 20 va a cumplir o va a tener un ple 28 años pero por alguna razón concreta no no una que se sabe o sea que durante el rodaje de no no pero digo o sea por alguna razón ahora se piensa que ha sido él o que no 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 desde el primer momento ah desde el primer momento vale 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 eso es una verduría bueno y queda una que no sé si le había dicho la de Notorious B.I.G. que fue así bueno claro que se intentaban matar entre los cada grupo que es otro rapero mega legendario Biggie una voz impresionante bueno que decían que por eso o sea a los seis bueno quizá me equivoco y no eran seis semanas y fueron dos años pero después de que mataron a Tupac a lo poco cayó Notorious B.I.G. hombre sí eso no pasa tío porque eso tenéis contón en Castellón no sé qué es contón o el barrio más chungo de Los Ángeles hombre sí hay barrios chunguetes a ver cuál es el barrio más chungo de Castellón vamos a ver pues mira te diré más venga hace nada era el barrio más barato de toda España en Idealista apunta esto Josebas lápiz y papelillo no yo creo que habrá de más chungos pero uno chunguillo es la guinea la guinea la guinea y está de hecho el Castalia que es el campo del Castellón está ahí al lado y era te lo juro lo más barato de toda España van los equipos ahí a jugar ven ahí navajas pistolas nos dejamos nos dejamos ganar que si no nos salimos del campo es una táctica estratégicamente perfecta Nacho muy bien hecho Castellón pero Castellón en algún momentillo dado cuando yo era adolescente hombre sí que me han atracado alguna vez ah sí o sea Castellón ha sido un sitio un poco peligrosito o sea dentro dentro de los grandes sitios de la comunidad balenciana ha sido de los peores en ese sentido no creo no 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 que va que va no creo o sea yo creo que lo típico cuando eras pequeño pues te atracaba algún gitano la verdad y poco más en ese sentido y eres feliz por eso sí era feliz ¿te gustaba Castellón cuando vivías ahí? no sí ah pues mira que raro porque normalmente la gente cuando vivimos en un sitio lo odiamos y cuando nos vamos dices pues no estaba tan y ahora lo valoro mucho más también ahora sí ¿no? es un lugar que se ve muy tranquilo ¿y Benicassim? Benicassim es la leche ¿te gusta bañarte ahí por ejemplo? yo será mi lugar de retiro ¿sí? ¿tú vivirías en Benicassim? viviré viviré seguro pero bueno que seguridad Nacho te iba a regalar una casa en Los Ángeles pero tranquilo Benicassim una puta mierda si no la quiere Nacho pues mira tendré que coger la casa de Los Ángeles bueno vamos con cositas Twitch Jan Clancy que tiene nombre de libro de espionaje Jan Clancy que es el CEO de Twitch reconoce en una entrevista lo que ya muchos sospechaban y es que durante la velada del año 3 que es el récord histórico de espectadores de Twitch y no me no te enfades y tú porque estoy diciendo Twitch varias veces no te enfades que ya me conozco yo cómo funcionas tú eh puñetero pues llegó a un punto tan alto de espectadores que colapsó por buffering los servidores y hubo problemas para gente que pudiera entrar o iba muy lento etcétera hostia me sorprende que Twitch ya en ese momento que no estamos hablando de hace 8 años sino de siendo la plataforma junto con YouTube más grande de contenido casi de internet yo tenga aún problemas porque hay 4 millones de personas o 5 o 6 da igual que quieren conectarse a una cosa o sea cómo lo tienen montado que esto es Amazon ¿no? es que es raro bueno lo reconoció bueno era obvio porque se veían ahí los picos y había quedado como 3 picos ahí insuperables con el récord actual que creo que son 3 millones y medio y era como algo muy raro de hecho también sus amigos le decían tan tongao y era obvio de hecho yo me acuerdo que intenté entrar por el móvil y estábamos en Menorca sí 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 intentaste entrar al día siguiente no pues con el móvil y no podía entrar para verlo bueno ya que estábamos en Menorca haz un llamamiento a Ibai por favor que sea unas fechas que no te vayas de vacaciones y luego me invitas sí porque habla conmigo llámame para escoger la fecha y tú y yo cuadramos una fecha para que tú te vienes al dogfight otra vez y yo voy a venir a la velada otra vez pero vamos a cuadrar fechitas ¿eh? acompañado Nacho ¿qué te parece vivir una velada conmigo? pero yo ahí está yo me invitas también habiendo ido a la primera y luego que si que si boda de uno que si que se viaje y la gente mola porque dice wow Jordi otra vez con la excusa que no quiere ir pero la gente lo dice pero la gente lo dice pero lo juro bueno la gente dice muchas cosas imagínate que Ibai está picado de busca busca a ver cuándo ha dicho que no puede siempre hablando de dogfight y luego no viene la velada Ibai por favor oño monta una puta vez la velada en una fecha bonita hostia puta me cago en dios ya es que no es broma la primera velada estuvimos ahí que fue la más mágica porque eso fue muy íntimo eso no se me ha superado nunca mucho germen había ahí el Gref que tenía el covid es verdad había mucho germen ahí este Gref tienes que volver a venir un día más tranquilo aquí de normalidad que iba a decir la segunda ese mismo día casaba a Joselito es que fíjate también que cosa lo casaba yo boda de dos o tres días pero sí fue una boda un poco gitana de esas con mucho ay y la otra teníamos que ir a Menorca porque eran unas fechas sagradas si no tampoco seguramente hubiera podido porque estaría en Galicia y o sea por favor no montes no montes veladas en fechas de festivales por favor beso te doy mucha suerte para la próxima aunque no lo necesita ah bueno y Dogfight ya lo dije Dogfight 99 9,9% que va a ser en febrero yo creo que por mitad de febrero o algo así vale ya acabaré de cuadrar y dar fechas pero lo tenemos ya casi cerrado va a ser impresionante va a ser espectacular y vais a disfrutar mucho no no lo del top que dijo esto lo reconoció luego dijo algo que también por ejemplo bajaron la resolución porque de ese streaming por algo así podían abarcar a más gente lo explicó era interesante me la miré a trozos el stream entrevista que hizo te hiciste un poco a salva miraste 22 segundos luego viniste aquí no iba pasando según el tema si me interesaba o no porque claro al final es un tío que te va a explicar su su forma no diré de marketing o de publicidad pero te va a decir las cosas que quieres oír y otras cosas que no se pueden contar vale y había algunas cosas que decía bueno esto a mí que me diga esto me está vendiendo la moto pero bueno otras cosas eran muy interesantes y lo explicaba muy bien y luego también dijo que medio calcularon que a mí me pareció poco que hubiera llegado a más de 4 millones a mí me pareció poco porque hombre es mucho yo ya bueno ¿cuánto estuvo el final? 3 y medio pero en 3 ocasiones creo y ya te digo yo me pensaba que estaba en casa pues estábamos en Menorca y era imposible entrar o sea también te digo que confundir estar en casa de Menorca de vacaciones o sea el cambio es bestia porque no estamos hablando no es que tengo dudas es como la casa de Josebas es un piso es un piso a lo mejor tiene una casa que es como una playa en Los Ángeles vamos cositas se viraliza un vídeo mira hablando de castigos a niños se viraliza un vídeo de hace unos años donde un padre rapa la cabeza a su hija por burlarse de una compañera de clase víctima de cáncer la represaria del padre ha generado debate en redes algunos dicen que bien hecho es una forma dura pero justa de enseñarle a un niño que no puede reírse de algo tan grave a una joven a una joven a una joven y otros creen que es una barbaridad hacer algo tan drástico por bromas que hay otras formas de hacerlo ¿qué te parece Josebas? ¿tú eres del club que está bien o que hay otras maneras? yo soy del club de que no me meto aunque me quejo de la educación que hacen algunos padres de sus hijos en el fondo un padre pues decide cómo educar a su hija en este caso que era una joven que parecía si no era mayor de edad pues por ahí más o menos era un adolescente sí no era un adolescente podría tener de 16 a 23 tranquilamente vale y porque se la veía y la chica ahí medio llorando con esa edad con esa edad que permitas claro ya no es que permitas es que creo que puedes incluso denunciar porque es una agresión física que te rapen bueno hay gente que en redes aunque tu padre es igual es como si tu padre te pega una paliza pues claro aunque sea mi padre pues no puede tocarme hay gente que en redes decía esta esta explicación de que esto no se puede permitir porque es una agresión o sea ¿tú qué te parece Nacho? ¿tú crees que es una buena manera? ¿es una forma didáctica de enseñar? ¿o se ha pasado de rosca? en absoluto diría que es una manera de escarmentar a alguien o sea es decir pero la escarmentado bueno me da la sensación sí claro pero me da la sensación yo hablo por ejemplo pensando en mí mismo yo haría algo así a un hijo mío o sea coño intentaría buscaría un método bastante más normal como él habla o sea como hablar quiero decir tienes razón pero yo soy de los copinos no estoy a favor pero soy de los copinos de que este padre ha hecho a su hija mejor persona aunque le haya hecho llorar y de esto ya te digo que grabó un vídeo y lo publicó en redes incluso por eso ha llegado a todo el mundo porque yo he visto fotos y yo he visto un vídeo de cinco segundos pero hay que estar muy frito para ser un padre hacer eso y subirlo quizá esto lo pasó a un grupo de la familia y de ahí salió no sé cómo ha salido pero yo me refiero el objetivo es que tú sabes que tu hija que es quizás lo que más amas en tu vida se ha reído que es muy vil de una persona que está sufriendo de cáncer y tú dices yo no te he educado así y ahora como no te he educado así y no ha funcionado pues ahora te voy a hacer una cosa para que te arrepientas y ya te digo que esa chica ahora es mejor persona se ha arrepentido toda su vida pero hay el otro extremo que dicen ya has analizado cómo es ella esa chica yo creo que ha funcionado pero también hay gente que decía que eso no es verdad que esto puede ser contraproducente y que esa chica le genere más odio contra su padre y también contra las personas en cáncer porque yo he sufrido esto por esto yo creo que lo primero que tienes que hacer cuando pasa algo así y es tu hija tu hijo primero es hablar bien con él con ella y entender o sea hacerle entender y entender primero por qué se ríe de esa persona porque si se ríe de una persona así teniendo ya 15 16 17 años es que los valores no están muy bien puestos y eso a lo mejor también es culpa de los padres y luego a ver si me dijeras es que no sabemos el caso por eso no me monto películas si esta niña lo ha hecho 20 veces pues a lo mejor a la 21 dices ven en un momento blaca pero si es de las primeras veces si se ha enterado mira que se ha chivado de esto me parece que no es la forma ideal de educar a nada o sea esto puede provocar rechazo rabia vergüenza pública hostia a lo mejor lo que conviertes es a esta niña que es verdad que ha hecho algo horroroso la hace rabiar más y es lo que dice es que puede ser que rebote y diga hija de la gran puta pues ahora me voy a meter más con ella lo que pasa es que lo voy a hacer que no se entere nadie hostia no me parece la forma es muy locada y publicarlo y todo eso la respuesta digamos a una mala acción de un hijo tuyo que sea como ridiculizarla de ese modo y llevarla como a un estrés emocional tan bestia como que te rapes la cabeza además siendo al coño que te rapes la cabeza ya es chungo que te rapes la cabeza siendo una mujer ya es jodido que te rapes la cabeza tu padre ya ni te cuento si tenéis razón y si porque va a estar meses putear a esta chica porque esto es una consecuencia larga meses yo diría años bueno pero es que la enseñanza del padre es te estás riendo de alguien quizá sin pelo pues ahora tú vas a vivir a ver esto tiene la pinta de que la cosa debería ir por calva o claro si va por el pelo es que tiene que tener algo que ver vale y es algo muy jodido pero claro estás puteando a tu hija durante meses o años si ella quiere tener un pelo largo y tú puedes decir bueno pues a ver se lo he pensado mejor bueno pero pero tampoco todo es tan blanco o negro tampoco todo es tan radical o sea yo creo que esto es ir demasiado lejos es extremo o sea mira aunque sea cortarle un poco el pelo a las puntas pero raparle a cero no no es yo no digo que sea correcto pero digo por ejemplo vosotros como actuaríais si os enteráis de que vuestra hija o hijo se ha hecho un acto que a vosotros os avergüenza por vuestros valores no no y la educación no hace falta un acto este mismo vale porque este es perfecto para hablar de desde luego raparla seguro que no lo primero que haría te lo juro lo primero que haría es hablar que seguramente de malas formas y enfadado y yo esto sabes que yo tengo mucho pronto le metería una bulla que flipas pero a la vez cuando me calme pero por qué qué has ganado con ello has disfrutado con esta chica que puede morirse o se está muriendo o le va a pasar algo o sea vale entender por qué ha pasado lo primero es eso también un poco autocrítica porque por qué ha llegado esta hija mía a hacer eso que a lo mejor es lo que ve en casa a lo mejor soy súper sarcástico o somos insensibles o no le he dado cariño también un poco intentar entender qué he hecho yo mal para que esto pase pero también sale gente mala con buena educación y a partir de aquí depende mucho es que todo yo creo que el castigo tiene que ser un poco joder proporcional al daño te repito si esta chica no para de hacer cosas así a lo mejor sí que es un momento de decir mira te voy a hacer la última putada y te pierdas de casa luego pero hostia si es como que se ha enterado que se ha reído o tal y le hace esta barbaridad tu padre es que es tu padre ¿sabes la vergüenza que tiene que dar que tu propio padre que vives con él en la casa que tendría que hacerte sentir protegida protegido es que es muy psicopata por parte del padre es muy bestia el padre estará viendo a su hija todo el día con el mogollón de tiempo con la cabeza rapada y que pensará joder que orgulloso estoy de mi decisión para que para que entienda lo que es la vida no menos no pensará es duro y te digo que yo soy el primero que yo soy no sé si tendré hijos supongo que no pero si tuviera que creo que es importantísima la disciplina que no significa machacar pero la disciplina es importantísima que el chaval y eso falla hoy en día falta mucha disciplina que disciplina significa proponerte metas y ser constante que la disciplina no tiene que ver con la motivación la motivación va y viene es imposible mantener la motivación pero la disciplina sí que es muy posible mantenerla siempre disciplina significa que aunque a veces no te apetezca hacer algo o veas que va a contar tu instinto tienes que hacerlo ¿por qué? porque es mejor porque te va a hacer mejor persona porque te va a hacer una persona más sana etcétera eso es básico y la disciplina a veces se consigue con dureza con poco de dureza sin por supuesto llegar a las manos ni nada pero sí con dureza y a veces diciendo las cosas claras y a lo mejor el niño o niña tiene que enterarse que esto es una puta vergüenza y hacerle sentir mal pero claro de aquí a esta putada bueno va vamos a más cosas dime no puedes ir al baño venga seguimos la famosa vete a mear tengo la peli la plena Nacho ¿cómo ha ido el baño? cuéntame explícame te diré de verdad que ha sido una de las meadas más largas que recuerdo últimamente he estado mucho rato meando muy gustosa estabas en el baño que estuvo Kiko Rivera encerrado mucho rato también ¿qué hay ahí? a lo mejor hay alguna cosita si buscas encuentras si me buscas me encuentras que grande Kiko un grande me cayó muy bien me cayó muy bien muy buena persona encantador y creo que la charla ha sido muy sorpresiva para muchos si estamos grabando o no estamos grabando si claro que no te ha gustado estamos grabando si ¿te gustó o no? gustar no sé si es la palabra pero si que habían temas interesantes lo de 10 gramos me quedé flipao claro tú solo has llegado a 9 lo de lo de lo de lo de lo de su madre y eso es verdad porque también le pasó con los hijos de Julio Iglesias en esa época cuando a Pucci lo lo secuestraron hostia lo secuestraron si si el otro día en televisión española hacía el común documental y miré un trozo y es interesante es que poca broma España que no hace tantos años lo de ETA que teníamos un grupo terrorista en activo en el país que es ahora que ya ni nos acordamos pero Miguel Ángel Blanco yo me acuerdo de eso toda la gente en la televisión pendiente de que pasaba con el caso locura también lo que dijo que me pareció surrealista que él decidió ir en el internao mira lo que estábamos hablando del bullying que él sufrió mucho el primer año pues sí interesante interesante y sorprendente la palabra yo creo que es sorprendente pero es otro tipo de persona más normal más normal más abierta más amigable incluso muy amigable sí sí y ha tenido mucho éxito ya vamos por dos millones de visitas y mira no pensaba digo lo hago porque me apetece yo nunca hago las entrevistas mirando las visitas porque si no se lo haría youtubers o influencers me salía súper fácil pero yo pensaba que tendría éxito pero normal porque es un mundo un poco apartado de lo que quiso hacer pero ha funcionado muy bien y a la gente sobre todo le ha gustado mucho y no puede haber influido como te has pillado estas vacaciones la gente ha repetido bueno vamos a hablar del tema a ver qué me pasó me encuentro muy bien ahora pero no estaba del todo mira a ver os cuento yo en la entrevista de Kiko hay un momento que tengo un pequeño mareo vale no durante la entrevista pero en un momento de antes lo típico cuando te levantas rápido que notas un segundo de web que te rueda pues me pasó eso pero no se me acabó de ir del todo pero tampoco estaba muy mal entonces notaba que estaba un poco volado lo típico que dices estoy bien pero algo no acaba de funcionar como si estuvieras con lag llego a casa ceno bien tengo hambre normal estoy por la noche haciendo cositas y tal cositas no se pueden contar por supuesto y sí que el mareo va increscendo pero sin llegar a ser extremo es decir me notaba que bueno seguramente iba a pasar una noche una noche curiosa no sabía si es que era algo estomacal que me podría haber sentado mal bueno me voy a dormir y me levanto yo creo que a las cinco o cuatro horas que es cuando ya no ya no estás bien no duermes mucho y solo abrir los ojos ya era pero como si estuviera en una noria a toda velocidad una sensación que me cuesta de describir porque no es el mareo típico cuando vas en coche cuando giras mucho es otro tipo de mareo es un mareo tan extremo que yo estaba estirado el solo hecho de estar así y pasar a hacer así simplemente con la mirada era como si me cogieran y me pusieran en una centrifugadora de verdad y soy cero exagerado para cosas de enfermedades al contrario yo siempre soy de quitar mucha miga pero aquí fue así nada por supuesto vomito al minuto me era imposible no hacerlo y además había comido hindú esa noche que podría yo también haber comido arroz blanco o podría yo haber comido dos espaguetis y no me pillé todo el chicken masala bueno no cagaste fuego tienes que ver la parte positiva ¿tú has visto los fakires que hacen con el fuego? pues yo parecía igual comí además comí mucho tío chicken biryani el arroz ese bueno te lo juro tenía india en mi estómago o sea mi estómago era Bombay era Nueva Delhi vomitada espectacular estaba tan mal tan mal tan mal tan mal que incluso habiendo vomitado hay gente que que te quedas como más a gusto me sentía aún peor voy como puedo hasta el baño que yo tengo un recorrido corto por suerte es solo una sola planta llego como puedo al baño en el baño vuelvo a vomitar porque me era absolutamente imposible estar un centímetro erguido como puedo con papeles intento limpiar algo ya sabía que lo de la habitación no iba a ser posible eso era un caso perdido eso era caso perdido esa habitación era Chernobyl amigos o sea estábamos en zona cero eso es zona cero de verdad me voy al sofá me estiro que el sofá queda entre medias ¿no? de mi habitación y del baño y medio pierdo el conocimiento al final llega mi padre porque él me dio aviso y mis padres me ayudaron mucho limpiaron por supuesto el ataque nuclear y ese mismo día vomité tres veces más porque el solo movimiento de cualquier cosa para mí era muy duro y yo soy una persona que para vomitar tengo que estar muy jodido es el último extremo lo paso muy mal vomitando y al final vomitaba líquido bilis no había nada si es que no me quedaba nada ya estaba para llamar al hindú otra vez digo tráeme más porque necesito algo ese día no por supuesto ni bebí ni comí nada no bebí ni agua es el peor día de mi vida lo digo así claro es el peor día físico de mi vida nunca he estado tan mal físicamente es verdad es verdad que yo tampoco por suerte toco maderita no he tenido grandes cosas es verdad que el hombro fue muy jodido la recuperación también a veces he tenido anginas súper chungas pero esto es otro extremo estaba estirado como una momia un poco momia como tú en llorete como una momia cualquier movimiento era ver las estrellas es una situación súper incapacitante no sabes qué hacer no sabes cómo ponerte si al final estaba mucho rato estirado en una posición más o menos se me calmaba pero aún así había una presión brutal no podía ni mirar el móvil estaba totalmente incomunicado tenía la tele puesta bueno fue un día horroroso pero a nivel extremo heavy eso fue el jueves ¿vale? viernes un poquito mejor pero fatal pero un poquito mejor ya no era ya no vomitaba por ejemplo es verdad que estar un poco incorporado para mí era una pesadilla pero no no era algo que me dejara absolutamente destruido tampoco comí nada o sea dos días sin comer nada de hecho me había adelgazado dos días sin comer nada el tercer día un poquito mejor algunos pensaréis fuiste al médico era imposible o sea yo tenía que venir una ambulancia a buscarme o si no tenían que venir algún médico a mi casa porque yo no podía desplazarme de verdad era era absolutamente imposible y no me veía yo soy muy en eso me cuesta que está mal hecho yo soy del médico última alternativa y como cada día mejoraba un poquito digo habré a lo mejor hecho un mal gesto que eso decía la gente puede ser cervicales puede ser una cosa del oído interno o oído medio que hay como unas bolitas que si se descuadran te puede dar vértigos digo bueno ya me voy se irá curando y es verdad que cada día es mejor cada día mejor pero sí que al cuarto o quinto día que por cierto descarté totalmente poder hacer podcast que tengo que estar muy jodido ¿esto ruido? creo que es el aire acondicionado no mi móvil quizá en el cajón Nacho las ganas de protagonismo en el momento del clip de el peor día de mi vida has querido salir o sea Nacho no me puedo creer que no puedas estar 10 minutos callado me estoy llevando yo mismo con otro móvil hostia sería buenísima hostia eso sería increíble que quiero salir en este clip hostia eso sería brutal bueno estaba está muy 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 jodido muy jodido de acuerdo pero iba un poco mejor entonces al final pensaba ya me voy a recuperar incluso hacía como unos ejercicios moviendo la cabeza y todo eso para en teoría equilibrar el oído pero ya hay un momento que parecía que me estancaba digo hostia ya llevo dos días igual vi que no podía hacer podcast era imposible teniendo incluso lo que os digo un invitado que venía de Estados Unidos que hacía meses que había pactado la charla y encima de un tema que me encanta astrofísica bueno todo el tema ciencia ya sabéis que me vuelve loco o sea que tenía muchas ganas tuve que anular eso que para mí fue como una puñalada al final fue el médico que ya más o menos podía caminar y todo y me lo vio muy rápido se ve que tengo una inflamación o bueno tengo porque aún no estoy al 100% me veis bien pero aún noto que no estoy del todo bien tengo una inflamación en el nervio del equilibrio del oído derecho fruto seguramente me dijo que puede ser incluso un resfriado mal curado que el virus afectó el oído y lo inflamó entonces me dio un tratamiento de antiinflamatorios con cortisona y de unas pastillas que van de puta madre para parar el mareo que sea más liviano y noté un cambio que se lo decía a él digo es que es un antes y un después o sea cuando empecé el tratamiento y me di cuenta que no eran cervicales que no era que hiciera un movimiento de cabeza es una inflamación de un nervio hostia fue como recuperar la vida porque os digo de verdad mi casa se había convertido en Indiana Jones y el templo maldito te lo juro por dios mi casa era un room scape mi casa era una aventura para sobrevivir o sea cada cada cambio de sala era un escape room o sea tenía que hacer cinco puzles saltar una zona de pinchos cogerme una liana para ir a cagar ese era mi objetivo en la vida y tenías caca no luego ya empecé a comer un poco y claro el cuerpo decía nen para afuera ya esto no me interesa y te lo juro que yo digo va empieza la aventura amigos empieza la aventura eso es para grabarme claro pillándome con las paredes estoy mucho mejor amigos ya hostia ir al médico rápido hombre tío es que es muy incapacitante es absolutamente incapacitante piensa que al final si te duele el oído pues mira si te duele un ojo pues tira y si te duele una pierna pero al final si tu propio ser que eres tú mismo está mareado y no eres capaz de hacer una mierda ni ponerte recto y todo eso pero bueno ¿crees que si no hubieras ido al médico aún ahora mismo por ejemplo estarías así de jodido? es decir con el tiempo se hubiera ido desinflamado me insinuó que no porque me dijo aún estamos a tiempo porque si no puede quedar dañado de por vida te digo ¿cómo? digo men suerte que llamaste al médico digo men lo hubieras llamado quizá un día antes tú y yo protagonistas hostia que guapo yo estaba pensando Jordi no va a poder volver los vértigos largos hablamos de Eusebas y yo una semana él no lo dijo en broma voy a morir voy a tener que dejar el podcast ya era hora tú o sea the show must go on o sea lo importante es el podcast hostia me podría haber convertido en el Freddie Mercury de YouTube una figura que en su mejor momento desaparece y queda la leyenda pero bueno ahora que ya has hecho el clip supongo que ya se ha cortado vamos a decir que qué coincidencia que salió el cyberpunk phantom el día que se pilló las vacaciones qué coincidencia curiosamente me lo dieron antes de hora no sé qué putada mira si estuve jodido ojo que aquí viene el drama como soy yo de vicio que esos tres primeros días ni toqué un mando ni una consola ni el ordenador ni lo toqué y el móvil bueno el móvil teníamos a los amigos que nos dijo bueno también hablé contigo no dice nada no contesta tiene el móvil parado imagínate que ha muerto y claro no me entero no no Alessandro Alessandro me dijo ves tú a su casa y yo digo y si está ha quedado con alguien y yo me presento ahí no pero sabes que no penses de una cosa fíjate si no nos acordamos tío tú tienes el teléfono de mi casa que hay que llamar a casa no lo tengo ah pues entonces no no lo tengo todo jodido sí sí de verdad que para mí aunque estuviera así mira como estaba más cómodo era estirado así de lado claro al final ya me dolía la oreja todo el rato planchando la oreja ¿y qué hacías todo el rato? simplemente estar en silencio y con tus pensamientos viendo la tele si hasta puse mal viendo la tele porque seguro si hasta puse esos programas de D-Max de cazadores del oro que no hay cosa que me tire más para atrás hasta veía eso era como un zombie a mí me gusta el de mineros de oro no sé sí algo así o uno de ópalos y uno que buscaban ópalos me interesa tampoco el ópalo pues imagínate que yo no sé ni lo que es un puto ópalo y por ejemplo un ópalo es un mineral que luego hay y hay algunos que son súper caros se ve bueno aprendido sobre el ópalo el ópalo negro ya cambia hasta de profesión voy a ser un buscador de ópalos ya no de minerales de ópalo de piezas preciosas sí fue jodido fue jodido ya te digo para que yo que sí que yo hago muchas vacaciones lo que tú quieras pero yo cuando tengo que curar tengo que curar y yo me apetece es que me lo paso bien no pude qué putada bueno estamos aquí ¿no? estamos vivos este año duro entre yo el apendicitis tú esto estáis los dos toca madera toca madera por suerte Joseba es el típico que nunca le pasará nada pero un día pillará una eso ya me lo dijo cuando me reía un poco ¿te acuerdas tu primera colono? ay calla que me acuerdo que me decían ríete ríete que te la van a hacer de momento toco madera no pero toco madera de momento soy capaz de gastar dinero mira hay gente o a lo putín me envenenas para que me tengan que hacer te pongo un poco de venenito bueno chicos los que estáis preocupados porque solo pude hacer un tweet que fue estoy muy mal amores no va a haber podcast ya veremos cuando puedo y la gente se preocupó mucho fijaos como estoy ya estoy bien estoy recuperado no al 100% creo que aún me queda una semanita más para estar yo en mi estilito no puedo hacer pesas no puedo hacer nada pero si puedo hacer esto por lo tanto esta semana tendréis un invitado espectacular vamos a viajes de esos podcasts que os gustan de aventuras tendremos un crack bueno clara galla una actriz española con casi 4 millones de seguidores en instagram ha recibido bastantes críticas y comentarios respectivos de hecho no podemos meter la foto no la metamos porque así es youtube porque así es youtube y así es internet porque bueno pues fue al estado de los asuna a visitarlo y iba con una camiseta que es que las fotos son ridículas es una camiseta normal pero va sin sujetador y se le marcan los pezones un poco bueno pues hubo un lío impresionante todo de comentarios algunos indignados otros súper obscenos solo porque iba con una camiseta donde se le marcaban un poco los pezones tengo unas ganas ya de llegar al 2500 año 2500 para que el sexo ya no sea un tema tabú tengo unas ganas que no es sexo en el fondo bueno pero tiene connotaciones sexuales digamos el pezón creo que es lo que decía ella un pezón de un hombre no pasa nada y un pezón de una mujer está enseñando el pecho eso sería muy interesante hablarlo con un antropólogo porque el pecho femenino es súper erótico y en cambio el pectoral masculino no es tan erótico no era algo tema de bebés de cuando somos pequeños yo lo que he leído es que hay muchas teorías y no se sabe cuál es la correcta es decir ahí tiene que ver con el tema de la lactancia hay gente que dice que es algo incluso cultural de los primeros homínidos y que esto se ha traspasado no hay una solución pero me parece curioso porque el pecho femenino es tan erótico a lo mejor dices el 2500 cuando ya el sexo como que no tenga esa connotación y a lo mejor es peor o sea o como como Demolition Man que es de realidad virtual el sexo y le dices de hacerlo de verdad y te digas ay que asco esa película te lo juro por dios la ves ahora y ha acertado en muchas cosas la de Silvestre la de Estadón y Wesley Snipes hostia claro es de los 90 creo no sé si hicieron otra nueva no no la buena es de Evolution Man la de Estadón y Wesley Snipes increíble de malo que es espectacular y muchas cosas como de una sociedad super censurada con las pechinas ¿te acuerdas? que están en el baño o tú dices aquí un insulto y te sale aquí una multa las almejitas un insulto y te sale aquí una multa sí sí o sea pues quizá vamos a eso se avanzó con cositas bueno pues que esto está que es una tontería si o no pezones al aire o no no chete sí hombre a ver es que al final me gustaría saber quién es exactamente el tipo de persona que se quejaba pensaba que decía me gustaría saber ver la foto la foto la he visto con piercing sí la he visto no vi eso tú has visto demasiado me parece a mí porque yo tengo piercing en el pezón y pensé ah mira también tú por ejemplo ¿has visto Blade Runner? ¿sabes que tenían una máquina que las fotos las iba ampliando pero a un nivel que daba miedo eres capaz eres capaz de tenerlo en la cabeza tú esto o sea tú tienes un piercing en el pezón ahora mismo sí buenísimo cuando vivía en Madrid me suena me suena lo he visto de hecho ¿qué te parece? bueno en el especial cuando lo tiraron se vio un momentazo cuando me tirasteis a mí no me metas sí se está espetando el ojete ¿qué voy a hacer llorar? a ver es un poco un castigo que ya ha merecido un castigo un poco como a la que le raparon exactamente bueno pues nada Clara ve como quieras y ya está la gente que se ofende sinceramente espabilate y los guarros que son incapaces por mucho que lo pienses todo el mundo había algunos que lo decían en humor pero ella también decía por mucho que sea humor ¿por qué todo el mundo habla de mi pezón y no habla de que he ido a ver a los Asuna? pero a mí con humor aún bueno puede entrar pero el que está en plan guarros tío que lo pienses es una cosa porque todos lo pensamos tú pones una tía que está buena o un tío que está bueno y joder tú piensas me la follaría pero eso es un pensamiento que no tienes que escribir pero al final que defienden eso es que debería sí o sí llevar sujetador por ejemplo seguro que había gente así seguro como comentarios de indignados de decir que esto es una guarrada o como ponéis esta foto pública que los niños de fans de los Asuna lo verán por si los niños salen más pajas con 10 años en extremismo este que eso es un problema un día también tenemos tengo que traer algún sexólogo o sexóloga para talking un poco del polno porque claro en nuestra época había así mucho pero es que ahora ya en nuestra época no había nada la playboy y el canal plus claro la playboy penthouse y el canal plus el viernes por la noche empezaba la fiesta no había más no había más Nacho te voy a contar una historia dígamelo viernes de hace muchos años primero hacían una película muy buena de Stallone de Harrison y luego había como una pausa viernes por la noche y había cosas ya eróticas entonces pues a mis papis yo les decía van eh ya dormía hombre va ya que voy a que me inventaba una historieta y ahí claro yo ahí hacía unas claro porque es que solo estaba en la tele del comedor yo tenía que hacer unas casi parábolas visuales que a lo mejor por eso me vino el vértigo también para controlar puertas o sea todo era o sea luego de noche todos durmiendo ibas ahí era un sistema Tom Clancy yo lo que había hecho alguna vez es poner el grabador para grabar lo que había y luego muy máquina eso es muy máquina y luego intentar claro te tienes que levantar antes pillar la cinta esconderla la cinta que de virgen tendría poco bueno y que quizá alguna cinta de estas está perdida un día habría que ver no me extrañaría la encarnita que le manda un beso enorme encarna la mejor del mundo mi madre primero pero luego viene encarnita un pato encarnita un día verá una cinta que pondrá comunión toda ilusionada y dirá que ve y de repente un pollón negro así y dirá como no me extrañaría algún vídeo de esos perdidos estamos ahora guarrindón hemos entrado en la sección de las pechinas los famosos streamers Ice Poseidon que ya hablé de él porque este tío es el que bailó en Tailandia que en toda la cárcel de hecho luego lo sacaron pero y Sam Pepper hey Sam Pepper what's up man que están en Kik y también en Youtube aunque creo que le han echado bastantes veces de Twitch o de Youtube bueno es un tío que va un poco al to the limit to the limit ¿qué hicieron? es que me parece tan surrealista pillaron a un tío por la calle random quiero creer que random que es probable que esto hubiera pactado que fuera un seguidor yo siempre soy de los que piensan que todo esto es pactado pero bueno una persona lo meten en una habitación de hotel ellos se meten en una habitación contigua meten cámara oculta y contratan a un escort pero yo te voy a hacer una pregunta porque tú eres el que me ha encontrado esta noticia y hay algo que no me ha quedado claro y he buscado y no he encontrado a ver si tú me sabes solucionar este es un examen tipo test vale escort es lo mismo que prostituta esta es la pregunta A sí B sí total vale no escúchame lo que pasó es que ellos que es que es un riesgo grabaron ese primer encuentro y lo que no me queda claro a mí es si la escort desde el primer momento estaba avisada de Ben que estamos haciendo una cámara oculta porque a mí me ha dado la sensación de que ponía que ella recibió un mensaje durante el streaming que le ponía estás saliendo en directo vete y a partir de ahí se empieza a poner incómoda se levanta quiere irse se ve que le pagaron o 300 o 500 dólares le pagaron y el tío putero decía oye pues no te vayas que te hemos pagado un pastón o te he pagado un pastón y al final se fue pero no quería que se fuera al principio claro yo no sé si esto todo esto estaba pactado tú has encontrado me parece una locura lo que he leído lo que he leído de la noticia era que que ella sabía desde el primer momento no decían ella sabía que estaba en en un directo yo entiendo que desde desde el principio en plan de que la llamaron o cuando se presentó un poco a traición de decir vale que sepas que estará grabado y que la chica o que está en directo y que la chica pues a saber si pasara o dijera ya está bien o que no estuviera pactado de antes o que fuera una actriz esto también podría ser amigo que fuera todo falso pero eso también puede ser yo lo entendí así no leí nada esta es una imagen muy normal no leí nada de que ella durante durante mira aquí nos dan dos besos fíjate que modernos que son si señor ellos están en el 3000 ya viviendo que buenos no entendí yo que ella estuviera aquí con el móvil y le enviaran oye que estás en directo sí que es verdad muy morado todo está curioso el sofá muy morado la comida parece también incluso morado yo no descarto que todo esto esté más pactado yo vi una foto de él aquí en el sofá con bien morcillón porque se le notaba y ella como con la mano ahí metida sí claro no la mano la tendría en la mejilla y luego leí lo de que ella se quiso ir por lo que sea sin hacer sexo yo lo que he encontrado es que recibió un mensaje en ese momento que le decía estás en directo y te está viendo mucha gente te están grabando vete entonces cuando ella se pone incómoda y se quiere ir claro a mí eso entonces no me cuadra con la historia de que se había desde el primer momento todo yo creo que aquí pueden pasar varias cosas como Tupac teorías una todo es un montaje todo el mundo estaba pactado y querían hacer follón yo es lo que creo sincero porque hubiera sido tan fácil que de primeras ya se saca la chora y no sé si permite algo sexo en directo no pornográfico mira de hecho yo vi la gente que se quejaba de esta noticia en twitter vi uno que puso una captura y dijo no abrí la captura no sé el nick pero dijo si hasta el CEO de Kik está aquí en el chat riéndose vale que el CEO quizá o el jefe de Kik quizá era el otro streamer ese también liante de Estados Unidos pero en plan de que bueno se lo tomaban sin drama y los que se lo tomaban a drama decían es una vergüenza y se puede follar y hacer de todo en Kik si el jefe se ríe de una cosa tan grave igual es una campaña orquestada para darle más visibilidad yo os doy tres opciones está montado todo esto es un show que no iba a llegar a ningún lado y es para que se hable o de ellos o de Kik uno dos es totalmente real el tío es un tío de la calle la chica es un escort y estaban un poco a ver qué coño pasa aquí y tres un po un kiki un mix un mix había alguna cosa pactada pero se dejaban fluir ¿tú qué crees? podría ser un mix porque porque lo que lo que me hace no dudar de la autenticidad de algo es que ella cuando se quiere ir el pavo el loco el desconocido le dice tú no te vas de aquí claro que te hemos pagado y Ice Poseidon es cuando sale creo de ahí le dice no 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 esto no lo puedes hacer si se quiere ir se va claro esta situación tan rara y tan de un tío es que ya no sé la expresión si es machismo si es casi agresión acoso de alguien que se quiere ir de decir tú no te vas de aquí de que ahí dijera la exposición que nos vamos a meter en un lío más grande del que queríamos y que dijera no no déjala ir que hemos pillado un desconocido que está loco tú crees que hay un poco de mix y tú hombre a ver la verdad no sé a qué se dedican exactamente Ice Poseidon bromas virales haciendo una cosa así hay tanto que perder que pienso podría ser algo medio orquestado donde Kik incluso les paga bastante pasta a ellos para que esto al final también me ha parecido muy curioso que has puesto una imagen y no sé claro al final eso será de un medio pero al lado la K gigante que no aporta nada en la imagen es como un autobombo de la propia plataforma que es curioso al final si no Kik como te llega no nos llegan noticias de todas virales de cosas de hecho me gustaría saber si realmente está teniendo yo no me lo creo no me creo el éxito de Kik porque hay gente gorda con números buenos pero nadie habla de Kik pero mañana yo abro Kik y la tenemos ahí quizás hace una hora o lo que sea y además no has dicho como que el jefe de Kik como que se lo toma un poca broma yo leí un comentario claro un comentario de alguien de Twitter que no es muy creíble pero que decía no perdona un momento un momento un momento x aquí se dice las cosas bien x yo me resisto a cambiarlo x como te resisto a mi cuando hablo aquí no hay una x hay el pajarito te he puesto el pájaro la verdad trabaja un poco trabaja un poco trabaja menos que el score de Kik soy un romántico del internet da la gana de cambiarlo la mierda el x ese ha tenido dos semanas de vacaciones y no pueden cambiar si te voy a cambiarlos todos vale si los cambiaré yo tampoco yo también tengo la mierda pájaro esa azul gasquerosa que lo odio pero sabes que no lo he pensado hasta hoy hasta ahora aparte hasta ahora tengo que venir yo aquí a arreglar bueno mira te doy una cosa yo si que pienso que esto está pactadísimo montadísimo porque es tan super ultra mega hiper arriesgado más que nada porque si esto es real seguramente tres segundos ya chorras ya hay de todo no creo que vayan a hablar y hacer pacto además incluso el morado lo veo como muy cinematográfico es que esto cuadra más antes que ahora como de broma hace 10 años como que te lo crees ahora pues yo me lo creo ahora es la evolución hay tanta libertad esto tiene tantos números y papeletas para que salga crisis pero es que es mucho más fácil oye lo montamos tiene viralidad aquí estamos hablando de ello y no tenemos líos pero me refiero hay tanto youtuber influencer que cuando quieras que quiere hacer barbaridades para tener más notoriedad o más dinero pues que es la evolución es decir hostia en Kik me dejan hacer no se puede descartar no se puede descartar que sea real yo si tuviera que elegir yo elijo que esto está vamos más pactado no lo siguiente lo final será que algún día harán una snuff en Kik bueno algunos de estos psicópatas que han ido con la GoPro grababan en directo y creo que eran Facebook o sea en grandes plataformas va a pasar pasa Kik lo van a dejar van a promocionar del podcast Kik va tan a saco yo he entrado una vez no sé yo también yo sí a ver cómo era la web se parece un poco a Twitch es bastante parecido a nivel de interface sí 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 bueno hablando del mundo este nuestro tan bonito precioso maravilloso la revista Forbes mi revista favorita de cabecera ha publicado listado los 50 youtubers streamers influencers mejor pagados del mundo y yo me he buscado y no estoy he mirado atentamente o sea haces vacaciones claro no facturo dos meses de vacaciones pero cómo se puede vivir tan bien quién diríais que es el influencer que más dinero porque ellos han hecho el total quién es el influencer bueno tú ya lo sabes claro Nacho Nachete quién es el influencer que ha ganado más dinerico es fácil dinero o sea sí con su trabajo influencer streamer lo que sea sí influencer también sí sí todas profesiones digitales es fácil es muy fácil muy fácil y hemos hablado aquí hemos hablado aquí no sé pues el ah vale no sé mister beast sí señor lleva un total de ganancias de 82 millones de dólares lo que busqué y no entendí es si está hablando de este año no o del año pasado solamente o de en total 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 porque no estaba muy claro como si era de un año en total total imagínate 82 anuales bueno pero a lo mejor Yankee 5 años no no me sorprendería tanto a mí tampoco porque claro en Estados Unidos no decías que pagaban como 5 veces más que ya ya eso parece poco pero cuántas y sube pocos vídeos pero cuántos seguidores tiene tiene un total si sumas todas sus redes todas de 312 millones de seguidores sumándolo todo y sus vídeos no bajan casi nunca de 50 millones pero lo que pasa es que lo que él me gusta es que los reinvierte o para sus seguidores o para gente o para hacer locuras de estos 82 seguramente se habrá gastado uno y medio si es verdad se habrá gastado no es decir que gastaba un millón al mes que se gastaba muchísima pasta en hacer los vídeos que son un currazo realmente el equipo de la vida él juega él hace uno al mes a su liga y me parece bastante cara que en ese sentido mira que es un tío que a mí él a mí al principio no me gustaba y ahora me encanta como él como comunicador no le veo nada ni carisma ni simpatía eso bueno tiene su sonrisa magnetismo no no pero ahora viene un piropo no le veo nada especial pero es increíble la cabeza que tiene lo puto genio que es para las ideas para los conceptos ahora tendrá un equipo seguro pero él lo ha creado todo esto o sea el tío es un puto genio lo admiro un montón pero sí que es verdad que en cuanto a chispa hay otros que le veo mucho más chispa hombre está claro un PewDiePie el PewDiePie por ejemplo tenía mucho más chispa y era más loco de la forma de expresarse de esto pero él tiene un puto genio es un genio pero todos los genios tienen problemas salió una noticia de que iba a denunciar él sacó como una cadena de hamburguesas o algo así y los iba a denunciar en plan que luego ves que quizás simplemente simplemente ha dado pero quién va a denunciar a quién mister vista la cadena en plan luego dices ah no es suya la empresa que quizás había puesto su nombre había ayudado en todo pero que luego es su negocio o de otros y que porque había problemas con las hamburguesas y con todo esto con la calidad ¿tú comerías un Frankfurt Wild? ya he comido un Frankfurt Wild de hecho pero Frankfurt de verdad me da miedo responder a esa pregunta te gustaría un Frankfurt Wild de hecho deberías sacar algo ¿y cómo me lo servirías? ¿cómo me lo servirías? ahí decidiría no te lo serviría de ninguna forma especial pero sí que te lo serviría en una zona especial tendrías que tienes que indagar vale tienes que yo te dejo pero tú tienes que indagar me pido una ensaladilla roja o una pizza o una pizza bueno a ver otros para decir Kissy Eye es en segunda posición con 24 millones esto son dólares Jake Paul en bueno está por arriba está por arriba Jake Paul 34 millones Red y Link no sé quién son pero puede ser que sean unos con público muy infantil tipo para niños y tal bueno Red y Link 35 millones Charlie D'Amelio que es de TikTok 23 millones 19 años tiene esta niña Logan Paul 21 millones Elliot Table Fuck Jerry 30 bueno Emma Chamberlain es que muchos no sé quién son la verdad esta es influencer instagramer belleza digamos también tiene muy poco 21 o 22 años 20 millones bueno Bren Rivera 17,5 o sea estamos hablando de que todos están mínimo menos uno en los 20 millones de dólares ganados pero tú crees en global o anual no será anual no a mí no me cuadra o sea no me cuadra que por mucho que se gane mucho dinero aquí hablar de en un año de 84 millones de dólares sí que sería mucho porque yo o sea pero brutos o brutos o me voy a hacer una cosa voy a pedir a Forbes que me pase una un pdf no un excel de el cálculo que han hecho como me van a ignorar no o te van a contestar sí de albornoz cuando quieras si o tío a ver bueno este año va a haber otra vez las listas a ver qué pasa con las famosas listas a ver bueno a ver que sea y Logan Paul o uno de los hermanos Paul tuvieron un negocio con el Barça no no con el Barça con la UFC la bebida la petado pero tiene mucha mucha crítica la he visto poco la verdad son atorcinadores de UFC bestia en el mundo anglosajón bueno y ahora va a luchar Logan Paul contra Dillon Danis que no sé si al final Dillon Danis se va a tirar para atrás yo creo que sí ¿sabías eso o no? Dillon Danis es uno que era muy amigo de Conor McGregor que Khabib se lanzó en ese momento a por él pues ese es un troll que flipas va a luchar contra Logan Jake Paul va a luchar ¿contra quién luchaba? ¿contra Quesi? no Quesi va a luchar contra un Fury contra Tommy Fury creo es que ya hay un momento que ya se ha convertido en una liga de boxeo aparte pero está interesado que de hecho creo que el combate de de bueno hizo la velada de Quesi donde fue lo del virus sí bueno era ¿que se hay contra ¿contra quién era? quizá un influencer no lo sé pero tenía que ser uno muy grande para que tuviera para tu vida lógica hostia se viene un drama con YouTube vamos a pillar ¿cómo? no es broma yo no sé nada os mando un mensaje a los youtubers que estáis viendo esto y esto que voy a decir no es broma a partir si no me equivoco de noviembre va a haber un cambio brutal y que seguro seguro que vamos a pillar es que estoy seguro en la monetización de YouTube algo radical otra vez pero este cambio es bestia pero es una noticia que sale es una primicia tuya es una primicia de gente que nos han comunicado todo esto ellos te lo venden como que va a ir a mejor para nosotros es absolutamente imposible conociendo cómo funciona YouTube al final lo arreglarán pero un año vamos a perder una de pasta vosotros sabéis amigos que si un vídeo dura más de 8 minutos tú puedes meter anuncios donde quieras que algunos se pasan y ponen 100 ahora era 8 si antes eran 10 me quedé en lo de 10 10 tú te quedaste cuando en internet se entraba con un router de 56k yo me quedé con lo de 10 10 minutos luego 8 y se quedó así 8 minuticos y tú lo metías y tú metías el pre-roll si querías el pre-roll bueno pues ahora en teoría YouTube va a bueno no en teoría no YouTube va a eliminar eso ya no vas a poder tú poner ni un solo anuncio y lo va a hacer YouTube con su algoritmo loco que seguro que vamos a pillar es decir ya se ha acabado lo de tú elegir dónde vas a poner un anuncio antes de algo impresionante se ha acabado esto y sé que habrán menos no 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 sé si menos o más pero que vamos a ganar menos pasta porque siempre que YouTube toca algo YouTube y todos también hicieron lo mismo o sea de golpe eran los que pagaban más o entre pagaban muy bien y luego de golpe te lo bajaron a la mitad y luego cuando estaba estabilizado a la mitad luego te venden menos Nachete nos tendremos que apretar el cinturón loco vete buscando un ere infojobs.com sí sí pero estoy seguro de que va a ser una hostia bestia y si sois youtubers y no sabíais esto que lo sepáis que esto va a empezar más o menos si no me equivoco y recuerdo bien o a finales de octubre o por noviembre y es un cambio muy radical porque esto era una cosa que ya estaba totalmente automatizado en nosotros ¿crees que será como completo? o sea quiero decir si dura X habrá automáticamente X anuncios o incluso a lo mejor no tenemos ni idea a partir de ahora simplemente nos dicen que lo van a automatizar o sea entregados completamente al algoritmo y ya te digo en un año yo creo que a lo mejor es beneficioso pero el primer año va a ser una masacre preparaos para vídeos de youtubers quejándose va bajo a la mitad lo que pasa es que ahora ya no hay tantos porque muchos ya se han tirado o lo compaginan también es verdad que para ellos youtube es secundario o sea no habrán tantos vídeos llorando como el que voy a hacer yo ya lo has hecho un poco ya has hecho el preyoro se atisba el vídeo dentro de un mes no no la frase es youtube no me cuida ya es que es verdad es que es verdad youtube y tú tampoco me cuidas tú me cuidas a mí si cuando enviándote estas noticias maravillosas que ni me había enterado yo de esto de youtube si si eso va a ser una putada cuando me lo dijeron estaba tan contento bueno voy comprando arroz para comer no aceite y huevos porque el aceite que pasa con aceite es verdad es carísimo el aceite la verdad que yo no me he dado cuenta yo no me había dado cuenta porque siempre me lo regalan mis padres para que no gaste tanto la leche pero tú vienes con una caja de la leche y el aceite y claro yo estoy regalado y se me acabó mejor dicho que está regalado se me acabó voy a comprarlo y digo pero si todo 10 euros 11 el más barato era como 7 euros ya era caro antes pues ahora también parece caro claro que quizá era no sé pues a cocinar con mantequilla tío tío sí señor ya está o con saliva aceite de girasol claro no saliva de qué no saliva tío de alguien frío un huevo con saliva está descontrolado ojo que igual hay negocio vender tu saliva mi ADN ya ha habido alguna de OnlyFans que ha vendido saliva y fluidos si youtube va muy mal yo ya me abro en todos los sentidos vamos allá Nacho vamos a topen yo OnlyFans de pie si tú vendedor de saliva qué puto asco vamos bueno a ver vamos a un tema serio pero quiero hablar de ello porque ha sido una noticia muy fuerte de hace muy pocos días lo de Murcia y la discoteca bueno ayer bueno ayer bueno sí no esos días teniendo en cuenta de que esto está grabado esto es mentira todo bueno Murcia nuestra querida y mi queridísima Murcia que sabéis que yo os adoro hoy no voy a hacer bromas de cómo habláis fíjate que para mí esto es serio bueno hubo una tragedia muy chunga es una de las peores tragedias a nivel de problemas en discotecas que hemos tenido en la historia de España creo que eran al menos 13 o 14 fallecidos 13 fallecidos algún desaparecido se ha actualizado se ha actualizado hoy por la tarde hoy lunes por la tarde han dicho que son dos y empezó en una discoteca y luego se traspasó a otro local al lado son tres discotecas tres ya al final sí o sea son tres discotecas que eran la misma antes por lo menos dos eran la misma que estaban al lado y se medio separaron bueno una se llamaba teatro teatra el otro sí teatro y una sí algo de la fonda sí fonda 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 justo claro eso es un eso es un auténtico problemón porque está saliendo ahora mucha noticia de que no tenían permisos de que eso era un puto marronero que flipas y a mí mira te voy a decir una cosa yo he trabajado de noche camarero y tal y no me extraña porque el mundo de la noche perfectamente hay gente muy buena evidentemente no se puede generalizar con todo el mundo pero el mundo de la noche está lleno de mafiosos de peña que está volada que se ha metido tanta coca que ni se entera que vive la noche la noche de fiesta es muy extraña eso es un mundo que la gente que trabaje sabrá y al tipo de jefe no todo hay que son maravillosos hay que son gente muy formal pero el tipo de jefe que puede haber en la noche o sobre todo el que había old school eran unos petaos pero que viven al día claro son unos negocios que vives muy al día que te forras un año dos años de pérdidas hay mucho vicio bueno serie historias robos cajas bueno una locura por eso no me extraña pero esto esto no puede pasar en 2023 que haya locales que se petan de gente que esto ha pasado ahora pero podría haber pasado hace un mes o podría pasar de nuevo hace cinco meses que encima estaban controlados que es lo que has dicho tenían como denuncias de cierre o algo así o de que no podían abrir desde 2022 fonda y teatre eran las discotecas desde 2022 y es bueno aquí hay culpables eso sin ninguna duda no solamente el dueño que dice me paso por el forro creo que uno de los dos desaparecidos lo dan por fallecido diría van saliendo noticias de ultimísima hora pero digo no es solamente el que el que abre el negocio y dice me paso el forro las multas o lo que sea yo sigo abriendo sin seguridad o quien no envía a la policía y para que lo cierren fíjate para ver el tipo de gente es que esto es ahora mismo vamos a ir rascando y cada minuto sale una cosa nueva se sabe ahora que el administrador de una de las discotecas es un prestamista que cobraba intereses cercanos a la usura que es ilegal de hecho la usura que son unos intereses abusivos que casi te impiden poder devolverlos y te sumas otro nuevo crédito y así hacen mucho negocio es decir ya ves el tipo de de gente de perfil y espero de verdad que les caiga el puro mayor que se pueda caer es lo que te digo probablemente también habrá que buscar responsabilidades o no lo sé yo también hablo en el ayuntamiento de desconocimiento porque el control pero claro si tú al final le das le prohíbes la licencia a alguien y a ver porque la gente no es tonta o sea tú le dices a esta discoteca siendo alguien de la administración pública no puedes abrir este local tú sabes que si le has dado esa licencia y luego sigue abierto lo sabes la gente te dice voy a esta discoteca o sea lo sabes es evidente que sigue abierta por tanto envías un fin de ahí y lo chapas vas con la policía y lo chapas ahí está supongo que hay un montón de responsabilidades ahí y también he oído algo de que bueno es que era otro otro gobierno y entre medias se ha cambiado pero bueno aquí hay que trabajar y y y hay culpables hay culpables sin ninguna duda una desgracia horrible bueno tremendo tremendo y la gente y la gente que se queda ahí encerrada había estado un audio de una hija o algo así que supongo que es una de las que murió claro que te vas a quemar vivo o sea que ves que no que ya no puedes salir que está todo todo rojo humo y al parecer los materiales eran como he leído todo mal he leído que en 2009 una de estas tres discotecas ya había tenido un un conato de incendio o sea que y yo he visto un vídeo que se veía ahí música latina y creo que era rollo latino la gente que iba que se veía como el techo no muy alto y lo típico que a mí me parece lo más absurdo y lo más a mí no me gusta nada cuando te llevan ahí en los bips o lo que sea que a ti te lo han llevado las chispitas que a mí me parece tontería es decir me estás llevando una botella de 10 euros por 100 le tienes que poner aquí el fuego para que digas necesito bueno es mi forma de pensar ¿por qué estás tan quejicao Joseba? rajón un poco rajón te has levantado con el pie no pero es que es absurdo es que necesito que todo el mundo vea que me llevan una botella ¿te hace algo feliz en la vida? todo todo pero no parece hoy estás molesto por todo bueno no estás levantado indignado hombre estás muy indignado si te lo digo con una sonrisa y me la suda pero me parece un poco absurdo bueno pero a ver que es un puto bip es un paripe y un teatro y lo que sé que es de aparentar a no ser que seas alguien que tenga por circunstancias estar un poco encerrado en un bip porque si no te molestan pero si no alguna vez que he estado contigo en un bip es eso que te traen las botellas y es como que toda la discoteca vea claro me parece absurdo pero bueno a mí no me hace ninguna gracia a mí me la pela completamente dame un puto whisky ¿qué es lo que whisky? blue label no pero estamos reíndo no 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 la verdad que sí es una charla en la que se pasan a muchos temas y a eso me refiero se veía ahí todo de botellas que decía esto se va a quemar entonces parecía poco seguro es una tragedia cuando pasan cosas así a veces tan críticas no habéis pensado alguna vez como un ejercicio mental de y si yo estuviera en esa situación ¿qué haría? ¿saldría el cobarde que todos tenemos dentro o el héroe que todos tenemos dentro? yo muchas veces me lo he pensado estas situaciones ultra críticas donde te estás jugando la vida nunca sé lo que saldría yo quiero pensar que saldría el héroe y que no tan solo yo intentaría salir sino que ayudar ¿y quién me dice que no saldría el puto cobarde que simplemente quiere vivir y que apartaría la gente a los George Constanza de Seinfeld? yo espero que no vamos apostaría todo lo que tengo que no pero he pensado en situaciones ultra críticas nunca sabes qué persona va a salir ¿no? yo creo que a mí me saldría te sorprendería incluso de algo que tú no dirías nunca y te sale yo creo sinceramente que a mí me saldría el héroe pero también ¿cómo no? no, no pero también hay tantos casos de que el héroe acaba muriendo hombre claro o solo o junto al que intentaba sobre todo también en gente que se ahoga que es muy peligroso y luego en vez de una víctima son dos pero bueno a veces si ves que tu vida no peligra y que puedes ayudar pues que en ese momento no lo sabes porque tú imagínate ese momento fuego por todos lados humo brutal te cuesta respirar todo el mundo está saliendo no ves nada una persona que está que grita ¿qué haces? te paras vas a buscarla aunque pierdas 10 segundos tampoco sabes si la vas a encontrar creo que en una zona se han encontrado más cuerpos que o sea quizá en una esquina o lo que sea varios por lo que sea dijeron aquí estamos seguros o aquí nos resguardamos y fue su condena o les cayó algo también creo que eran las zonas como VIP de arriba o algo así que era como una especie de no escapatoria o sea imagínate has pagado como el VIP pensando esta noche somos especiales y la ironía ¿no? del destino que al final eres el que no vas a poder sobrevivir pues si es esto de VIP yo he visto un chico que decía que celebraba su 30 aniversario a ver si si el pobre no estaba ahí en no sé tío la verdad que es una con los amigos o sea da miedo porque en general la fragilidad de casi cualquier situación en la que no te esperas algo así y sucede hombre es bastante es jodido y lo que has dicho del prestamista para hacer solo un último inciso me cuadra porque también he visto el abogado de uno de los jefes de las discotecas que estaba hablando no sé si en cuatro diciendo bueno es que el papel de la autorización o de que lo teníamos todo en regla se ha quemado y el periodista le decía ¿cómo que se ha quemado? ¿tendréis algún archivo guardado o lo que sea? y dicen y si no lo tenéis lo que manda es lo que ponen en el ayuntamiento y en el ayuntamiento se ve que dicen que es claro que no tenían la licencia y que se la habían chapado van a pillar una gorda y se lo merecen y se lo merecen y esto que sirva también de aviso al mundo de la noche en España que es un mundo que está muy descuidado en algunos aspectos y van a ganar dinero y yo conozco gente que actualmente está en la noche y es la polla y son súper profesionales y son unos robots pero hay mucha mucha historieta por intentar ganar más dinero pues es que pues no tienes en cuenta cosas tan importantes como la seguridad de un lugar mira hablando del tema vamos a algo que es menos bueno por suerte aunque sea sigue siendo un poco negativo pero no es tan dramático pero seguimos en el mundo de la hostelería el presidente de hostelería de España José Luis Izuel ha hecho unas declaraciones en las que de una forma medio irónica dice que más da que un camarero trabaje 10 horas afirmando después que parece como que en este país es grave trabajar o querer trabajar que está mal visto en su discurso destacaba que toda la vida en hostelería se ha hecho media jornada de 12 a 12 y que es un trabajo donde se trabajan muchas horas que sí que es verdad que la hostelería es durísima y la hostelería de restaurantes temporada alta pero claro a lo mejor en vez de decir eso lo que se tiene que hacer es oye vamos a mejorar las putas condiciones ¿sabéis que hay muchos restaurantes que tienen problemones para encontrar camareros porque nadie quiere trabajar de camarero es que por algo será de esto hablaba creo pero él se quejaba que era por culpa de que la gente es señorita y no quiere trabajar de 12 a 12 claro aquí hubo un poco la crítica pero lo que tienes que hacer es mejorar las condiciones para que sea atractivo trabajar o contratar dos de seis ¿por qué no? claro es curioso que diga media jornada para referirse a una jornada de 12 horas de 12 a 12 o sea que llame eso media jornada claro media jornada de un día real claro o sea eso sería media jornada serían cuatro horas eso sería toda la jornada yo creo que es un hombre que vive en el pasado antes sí que es verdad que la gente trabajaba muchísimo más nuestros padres trabajaban para darle una mejor vida a sus hijos y para él tener una mejor vida cuando se jubilaran y ahora yo creo que la sociedad actual por ejemplo en España o en otros países pues los jóvenes pues dicen oye yo quiero disfrutar también de la vida y no es ser vago es que yo creo que ha cambiado un poco la mentalidad y también hay muchos más estímulos y que vivimos mejor por eso cuando a veces decías lo del crimen antes y todo eso que es verdad que hay pero que no somos conscientes de lo afortunados que somos de vivir en esta década que es una década que tiene mierdas las redes sociales la crimen es todo lo que tú quieras pero vivimos muy bien estamos entretenidos todo el rato la salud fantástica porque tienes médicos increíbles hostia no sé estamos tranquilos no hay guerra aquí no hay posibilidad de muertes no sé claro y a eso me refiero de que este señor dice hostia es que antes trabajaban y ahora no quieren pues quizá es porque la sociedad ha evolucionado en otro tipo de mentalidad yo creo ¿tú has trabajado alguna vez en hecho de trabajos de currele total yo he tenido trabajos muy random cuenta alguno que hayas tenido mira no sé si hemos hablado nunca de esto de trabajos tuyos fuera del audiovisual a ver yo por ejemplo a ver ahora escort oler pedos o sea me he sido cliente misterioso de ¿cómo? eso que es un club de prostitutas era un trabajo fijo pero lo iba haciendo de vez en cuando ¿pero qué es cliente misterioso? ¿liente misterioso? ¿nunca lo habéis escuchado? ¿cliente misterioso? yo me iba yo me iba a los McDonald's puedo imaginar lo que es vale yo me iba a los McDonald's o sea yo estaba en una especie de aplicación metido donde me mandaban un mensaje me decían McDonald's de Rambla Cataluña o de Rambla tal haz un servicio entonces yo iba haz un servicio yo iba yo iba iba y pedía siempre un mismo menú en todos los McDonald's que iba y que era o sea que era no sé si me acuerdo yo que soy un cuarto lo puntúas luego haces un análisis yo tenía que cronometrar cuánto tardaban en sacármelo y tenía que probar todas las movidas y luego hacer una puntuación creo que es el trabajo más fácil mola del que he visto en la vida mola estaba curioso lo que pasa es que también al final me rayaba un poco porque pensaba hostia es que estoy comiendo demasiado tema salud impresionante claro al final lo probaba y me piraba ¿cuántas veces tenías que...? eso pues a lo mejor te hacían dos o tres semanales vale vale ¿pagaban bien? pues no mucho te pagaban el menú evidentemente no me acuerdo no me acuerdo cuánto te pagarían por servicio de esos 15 pavos tampoco pueden pagarte mucho porque tampoco estás haciendo nada al final te cazaban un poco también los del McDonald's porque siempre tenías que pedir el ticket claro además tú venías con las gafas esas de nariz de infiltración con una cámara y además notaba cuando ellos notaban que yo era un cliente misterioso porque me trataban bastante bien o sea que de misterioso tenías poco era cliente viviente a mí me la sudaba claro al final te vengo mirando el móvil coronometrando tal era un poco drama es surrealista nunca lo había escuchado ¿y cuál ha sido el trabajo más duro que has tenido? porque este no puede ser duro no 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 duro no ¿has trabajado en estorería alguna vez? camarero de noche vendí tickets en festivales de música dentro del festival en el FIP por ejemplo y nada eso me lo pasaba bien de hecho me daban propinillas todos tus trabajos han sido de puta madre eso no me jodas fui acomodador fui acomodador de gente en torneos de pádel también pero super pijo esto internacionales pero super pijo siéntase pero Nacho ¿por qué tienes estos trabajos? se me ha olvidado pero ¿de dónde sacabas? también lo de cliente misterio ¿de dónde lo sacaste? alguien me lo comentó y lo dice ah tenés sido actor figurante y casi montador de escenarios ¿de teatro? de música o sea como montar en el cablo ¿como un pipa? sí no sé qué coño es un pipa un rogui o que monta no sé yo cada cosa que aparecía decía va voy a intentarlo voy a hacerlo hostia oye menos de trabajar lo que sea yo he salido yo he salido en Cracovia varias veces ¿sí? sí sí caminando por detrás sin camiseta y la de trabajar otra sabes ese cabrón yo buscando curros como un loco sí pero los curros menos duros no eran duros no eran duros pero bueno luego trabajaban cositas del sector mío claro eso sí y tú yosebas lo más duro quizás que yo lo sé es cuando vendías lo de unicef que era a puerta fría ¿no se llama? sí bueno ¿cómo se llama lo de ir puerta por puerta? ¿es puerta fría? pues ni puta idea la verdad así o sea suena bien puerta fría bueno no a lo mejor me estoy equivocando y no se llama así sí puede ser puede ser que se llame así no pero tampoco no duro nada no no sí puerta fría es de hola eso yo creo es ilegal ahora ya porque creo que lo endurecieron y me parece fantástico a mí nadie me ha venido a mí tampoco sí yo estaba alguna vez los has ido con Jehová que digo no Dios no mejor estar en la calle siempre en todos lados yo esto de unicef lo hice porque era unicef porque era cuando me iba a vivir a Barcelona y lo hice unos meses ¿es duro trabajar puerta a puerta? porque hay gente que dice que es durísimo para ti no fue muy duro no yo creo que debe ser lo que debe ser chungo es ser en la calle o sea de los que te paran para dar la hora mucho peor lo de casa a casa a mí lo único duro que era que me decían que me tenía que poner traje y yo decía no tiene ningún sentido si yo voy de persona humilde a ver si alguien quiere ayudar otro que era de trabajar se la sabe si alguien quiere ayudar en una campaña de unicef y tengo que ir con curvata pero que vas tú con tus pintas habituales increíble mira el pobrecito que no tiene mira quieres pasar y te doy un poco de merienda el problema es que te darían a ti la donación no a unicef yo la daría a ti la daría por supuesto bueno pues que trabajar en la historia es una mierda y voy a decir una cosa ¿en la Haze? ah sí en la fábrica ahí cargando bueno tú metías los palés y yo metía dentro del camión bueno yo los tres años tuve tres cosas diferentes pero uno de los tres años era duro si iba a hacer todas las cajas trabajar en fábrica almacén son trabajos durillos y poco estimulantes a nivel bueno no te van a pedir una vez acabes el turno nada porque cierras la mente pero sí que es verdad que son de machaca o yo que sé Damien Vier que lleva toda su vida en una fábrica que ahora está acostumbrado y ya le gusta pero es duro físicamente es duro porque está con llantas y todo es durillo pero lo de hostelería siempre he pensado que es de los peores trabajos porque está ultra mal pagado son infinidad de horas tienes que aguantar el público cada puto día y encima el público bebido a veces o mal educados mal educado niñatos a veces o tíos ya mayores que son prepotentes y tienes que estar ahí aguantar aguantar y encima te pagan una puta mierda o el que te viene cada semana o el que te viene cada semana y dice otra vez la gina de pecho que pesado que se vaya a otro restaurante no pero se mola porque mira ese se acaba rápido o sea una vez has servido en ese educao no es la puta charla de Reservoir Dogs ahora no 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 es una buena charla tú serías el que sacarías del euro el dólar no lo sacaría pero yo no estoy a favor de las propinas así yo estaría a favor que te las metan directamente en la factura y tú ya pagues directamente porque a mí el hecho de cuánto se merece esto más esto menos mira que yo doy propinas que flipas y ahora con lo de envío a casa lo máximo siempre 15% creo que es el globo lo máximo que te permiten y daría 30 pero como es fácil pero es que el hecho de que tengas por obligación esa charla Reservoir Dogs la primera charla o la segunda la primera es de Madonna la segunda charla es espectacular como tema parece una tertulia de The World Project porque están todos ahí cada uno con su locura muy buena has visto Reservoir Dogs si joder buenísimo buena te gusta si tanto no haces el salva ahora salva la ha visto 3 veces nunca es increíble como mete las las trolas bueno mira otra otra cosita españita preciosa maravillosa divina Sofía Suescun que es una influencer creo que ganó algún gran hermano o participó en grandes hermanos no entero mucho de esto pero bueno el caso es que hizo un post patrocinado de un centro estético y ponía en un mensaje ya son 27 años y se nota y añadió me he desvirgado me he desvirgado punto no no creo me he desvirgado en cuanto a botox y ácido y alurónico que pasa que algunos le han criticado y me parece un tema muy interesante que es la vejez y el envejecimiento le han criticado como como dices con 27 años ya se nota no no envejecer es precioso envejecer es bonito envejece con dignidad y no tienes por qué arreglarte nada sobre todo el mensaje que ya se notan los 27 yo voy a decir una cosa lo tengo clarísimo envejecer es una puta mierda es algo que si podemos luchar contra ello y retrasarlo lo máximo posible tenemos que hacerlo quien no lo quiera hacer por supuesto que viva como quiera y que esté cascadísimo a los 40 es su vida es su problema yo no voy a meter como está Nacho Nate y Salva no hay por qué estar cascadísimo a los 40 evidentemente claro pero Nate me preocupa porque cada día que lo veo han envejecido 10 años está rejuveneciendo con lo de que se ha quitado las gafas sí eso es verdad ahora sí parecía un tío de 65 ahora está a lo mejor de 62 Nate vas a estar aquí de aquí poco bueno el caso envejecer es una mierda punto y ya basta de vender la moto que estamos todo el puto día con el autoengaño y autocompadeciéndonos envejecer no mola significa un drama no lo tenemos que aceptar sí y es sano en el sentido de que no podemos evitarlo pero podemos cuidarnos podemos retrasarlo y podemos hacer deporte durante toda nuestra vida podemos comer mejor que peor y eso también va a ayudar podemos cuidarnos de salud incluso podemos hacernos algún retoque que yo ya creo que es algo muy personal que cada uno haga lo que quiera oye pero que una frase como ya son 27 y se nota pues es posible que ella misma se viera peor ahora con 27 que con 21 no lo sabemos porque no somos ella pues si ella ya se le nota que se haga un retoque yo no veo el problema aquí bueno yo voy a hablar un poco de su psicología que diga esta frase que es un poco absurda que digas tengo 27 ya se nota bueno porque pues porque está como dejando entrever que es ya está ya está empeorando ya se nota significa que ya el envejecimiento pero quizás la está feando un poquito ¿no? eso no lo sabemos eso sabrá ella en su cabeza pero el caso es que sí que es cierto que tenemos que dar un mensaje de que quiere te a ti mismo y lucha por ser tu mejor versión pero tampoco podemos negar que hay cosas que no molan y envejecer no mola y no es lo más agradable del mundo y físicamente estás a peor ¿no? pero al formar parte de una persona te corta estás a peor ¿no? y te señala era un ejemplo un ejemplo no nunca hipotético no yo poco a poco pues me voy haciendo mayor me voy a salir dos patitas de gallo pero eso es porque estoy muy feliz estoy sonriendo siempre es muy buena esa eso se llama auto engañarse es un fumismo máximo ¿no? no no yo creo que sobre todo yo creo que lo que más chirría es un poco que sea una que también este forma por todo una promo ¿no? y es decir al final para mí es rollo o sea a mí yo de hecho hace poco tuve una conversación sobre este tema con alguien de mi entorno y tal que era tipo yo que alguien se quiera o sea que alguien se quiera retocar estéticamente algo porque es algo que la persona quiere y se va a sentir mejor y a lo mejor antes se sentía acomplejado o acomplejada y ahora por eso no oye pues perfecto quiero decir ¿dónde está el problema? es decir pero ni aunque no tenga complejo claro que no lleguemos al punto del complejo a lo mejor simplemente quiere hacer un upgrade quiere estar mejor pues también y no es algo que le acompleje pero sí que es cierto que yo ya mezclar a mí me da un poco de repelusillo en el sentido de que sea una promo que sea que al final tampoco sé muy bien cuál será su público pero me imagino que su público pues al final también será pues a lo mejor yo que sé muy joven que también no hace falta que sean los influencers como portadores de la verdad ni de la ética ni de las hostias pero sí que me chirría un poco al formar parte de una promo y hacer ver que como siendo tan joven incluso ya son 27 y se nota que al final lo que puedes acabar generando en alguien que te sigue es en cierto modo tipo hostia sí pues es verdad me estoy haciendo ya viejita voy a tocarme o sea me estoy haciendo ya mayor sí que chirría un poco ahí que ella es que también había si no fuera una promo a ti lo que te más te chirría es el tema de la promoción sí porque al final lo está haciendo la protopromo pero la promoción de la enseñanza de que oye pues ya a estas edades te tienes que tomar eso es lo que había de crítica te digo una cosa que la promo es que se lo ha hecho o sea que quería hacérselo y de paso se lo habrán regalado o le habrán pagado algo pero se lo ha hecho pero sí es más de la enseñanza de hostia no necesitas botox a esta edad o no necesitas el ácido de esto yo creo que más un poco con eso pero necesitar a ninguna no es lo clásico aquí hemos hablado mucho de estética y de operaciones estéticas y de la crisis espectacular que hay de caras retocadas a un nivel que es barroco ya eso parece un Picasso parece un cuadro de Fences Bacon o sea que estás viendo eso que es una cara que son morros o son dos brutzberg son dos salchichas porque no hay un momento en el que tú mismo te ves diferente de lo que es la realidad pero tampoco se puede negar que bien hecho no es un mal no es un mal trato tiene todos los actores de Hollywood habría que verlo ¿lo has visto? no, no lo he visto sale tapándose así dice ya eso lo mostraré ah no lo he visto la publicación el hype y de paso hace ya pero también es verdad que joder a ver 27 años somos bastante jóvenes es un poco absurdo pero bueno no digas no pasa nada bueno no si ya ni siquiera yo tampoco no tengo 27 años pero hombre coño hostia no me jodas muchas arrugas no tendrá no se notará mucho con 27 años pero por ejemplo ácido y erónico seguro que es en los labios que si supiéramos el porcentaje de chavalas muchas jovencísimas que ya se meten ácido y las que no se meten lo tienen en mente de cuando cuando de esto cuando cobre o dentro de unos años me lo voy a hacer seguro si sabéis si era rollo de patas de gallo o era labios porque si es labios me interesó si es rollo labios es decir son 27 años y se nota hombre también tiene no pero además una cosa que además el tema de los labios que tiene labios finosos tiene claro que no da igual la edad exacto pero quizás se hacen más finos con la edad no lo sé hombre el botox ya no me cuadra para los labios que se ha puesto botox y ácido y alurónico pero que sea como sea se ha puesto un poco de todo por todos y le pasó el culo así imagínate todo es algo que por aquí seguro porque he visto la publicación y está así el pack tú que te parece tú ves que bueno yo ya lo dije una vez en un podcast de lo más importante pero a ver si puedes no estar indignetis lo más importante de esta vida es quererte a ti mismo y si tienes algún problema intentar trabajar mentalmente de que no es tan importante si te quieres operar que cada uno haga lo que quiera pero a veces eso no es posible si le das orejas de soplillo como una locura y eso no se va eso te pueden decir uy sí te tienes que querer a ti mismo pero claro si cada persona que te ve te raya o te mira raro si no ves solución pues haz lo que quieras opérate pero aunque no haya solución o sea la gente dice wow Brad Pitt tiene 130 años porque los tiene ya y parece muy joven pero tú crees que Brad Pitt hijo mío nos ha hecho 12 millones de retoques que le han quedado increíbles pues claro los actores de Hollywood viven de su físico pero esto también son los genes claro que son los genes o sea mira Nacho dime dime ¿qué pasa conmigo? o sea ¿tú te has operado alguna vez? no ¿cuántos años tienes? se puede decir 39 y yo aunque parezca mayor que tú y que ahora con el pelo parezca más a mí siempre me han echado 5 años menos o sea al final claro pero ya hablamos de gente de 60 claro que Brad Pitt tiene casi 60 hombre este ha hecho trampas seguro no no pero trampas bueno si retoques es un tema de yo creo que con mesura no está mal o sea con mesura todo en la vida todo en la vida con mesura es positivo yo creo que aquí tenemos que llegar a un punto medio es verdad que no podemos hacer drama de una persona de 27 años en plan ya estoy viejo porque eres gilipollas y piensas realmente que te has hecho viejo pero si puedes mejorar tienes la capacidad tienes los medios vas a un sitio bueno y te vas a ver mejor es que estamos en un momento social en el que ¿pero fomentarlo? ¿qué tal? ¿prohibirías entonces los anuncios de estéticas? ¿de cirugías estéticas? hay pocos ¿no? de hecho ahora que pienso ya no se me ocurre me acuerdo en Instagram en Instagram no para de Turquía 100.000 anuncios claro si es del Cristiano Ronaldo esa es muy buena es que sale el Cristiano Ronaldo esa es bastante buena claro la del pelo claro a lo mejor los tíos no nos meteremos botox pero el pelo vete para Turquía que Estambul parece eso vamos en la final de la Champions ahí te iba a decir y cuantos del Barça se han metido un pelazo ya pero alguno increíble Ter Stegen es espectacular Ter Stegen si un día consigo traerlo aquí que lo voy a intentar mi holandés favorito Ter Stegen si viene Ter Stegen te lo juro bueno antes le preguntaré por privado te puedo preguntar porque es que me parece un caso de estudio científico pero es que preguntarle yo creo que es el que como le ha como le ha hecho tan bien el mejor caso el mejor caso que existe en el mundo que encima tiene un pelazo ahí como no sabes quien también le quedó increíble Machine Gun Kelly no habéis visto Machine Gun Kelly ah si nos lo enseñó joder y sabes quien también para Elon Musk también no espérate Elon Musk y Antonio Conte el entrenador también italiano y Simeone eso si que es la recuperación más máxima que he visto y Simeone decían de Jordi Alba también es verdad yo regalo también los dientes hizo un maxi tuning vale pero eso está bien o mal es que está bien es como el Cyberpunk al final cada vez habrá más cosas y dices pues si me puedo arreglar o mejorar o ponerme más José que es un poco distópico es debatible es que fíjate lo de Machine Gun Kelly es una locura y la foto la foto que nos pasó creo que nos la pasó Joselito pero la de Conte si lo sé si bueno tiene un pelo largo ahora Conte si si no pero el que más era Ter Stegen porque era la foto de la liga que estaba irrapado que no tenía ni un pelo y ahora tiene un pelazo no no pero lo de Conte es de Cyberpunk 3020 no no lo de Conte es Cyberpunk 3100 yo pienso pero en qué dimensión en qué dimensión ha pasado esto y aquí debía ser joven ¿no? bueno joven quizá 35 tío es un teneplanta el cabrón joder es que no si tiene casa de italiano sí sí pero no y aquí también si le haces así mira qué guapo pero claro es que en ese momento él ya no determinó que igual toca barraparse ya completamente pero bueno a ver que hay gente que no lo pilla no pero es increíble pero cómo puede ser esto parece el Puchamón un poco un poco que tiene un poco el pelo Puchamón bueno verdad que esto nos hace gracia y pensamos puto amo no puto amo no que haga lo que quiera pero si quiere llevar ese pelo así porque me ha ganado hombre se ha ganado eso es una operación de estética pero la alopecia es una enfermedad ¿se considera enfermedad? no yo creo no lo sé no no es una condición de superioridad genética porque los humanos cada vez tenemos menos pelo y por eso o sea estar calvo al final al final porque me gusta safe de cresta hombre si te quieres la cresta o sea sería una necesidad de ser la historia ya no es amigo mío ya pierdo habrá que ir a salvarla porque ya si tú un día esta puta cresta que la adoro si esta putísima cresta me pongo cuando cumpla tantos años la tengo que ir a salvar no no te lo juro que te pago yo el tratamiento como esta cresta me desaparezca yo no tengo ganas de vivir así de claro te lo digo es mi ilusión por las mañanas ya no como que ya que digo ya tenemos 39 años ya la madurez que sea aquí como que 39 tú tienes el 4 como un fenómeno yo tengo 39 años ¿qué año naciste? rápido en el 83 ¿en qué mes? octubre ay te salvas por un por dos semanas ¿qué día? ¿qué día? tengo la misma edad que tú es verdad ahora ¿qué día? ¿39? ¿cómo que qué día? ¿qué día naciste? ¿qué día naciste? ¿pero por qué lo quieres saber? no, no ¿no lo quieres decir o algo? no, pero sí porque mi hermano hostia, mi hermano es 22 tío del 84 me la suda pero bueno para mí teníamos un vínculo aquí en quebrantad ley me acabas de joder que parecéis una pareja ya de divorciados venga vamos con una cosa que me parece tan surrealista que tengo ganas de llorar se viraliza un vídeo de una mujer escocesa en Ibiza en el Hotel Ushuaia que bueno, en la discoteca del Hotel Ushuaia que están todos ahí bailando y ella de repente graba o la graban con esta me la pasaste tú o la encontré con la vale la graban tirando como un polvito en Ibiza muy polvito ¿qué puede ser polvito en Ibiza, Nacho? no sé qué hay hay muchas opciones ya me lo sé ¿sí? ya sé se viralizó mucho las cenizas las cenizas de su hermano entonces la gente no se entera o sea, a ver si puedo poner el vídeo porque me parece fascinante sobre todo que nadie se entera hay bastante igual hay gente que iba ahí a probar, ¿no? sí, sí, sí tras mojar el vaso era las grecas alguno que diga ¿qué haces tirándolo? sí, hay mucho espacio era las grecas las grecas 3.0 bueno, a ver ¿qué sucedió? a ver uy, no, espérate vamos, la música, la música la música música a ver, venga vamos allá, ¿eh? atención aquí la tenemos joder, con la puta música ahí lo tenemos y ahí está ahí está venga te la ha tocado un poco, ¿eh? a la de ha habido tocamiento venga, Juan Carlos descansa en paz o sea, ella contenta ¿qué os parece esto? ¿un acto bonito? a ver ¿te parece un acto bonito Josebas? ¿creéis que es una forma preciosa de despedir al hermano? ¿una falta de respeto a la gente que se estaba bañando ahí? ¿antihigiénico? ¿qué es para ti eso? yo sé que en el mar está prohibido ay, por cierto cuando mueras ¿qué quieres que haga con las cenizas? ¿quieres que te incenere? a mí no me gustaría incenere aunque mi padre sí no, imposible tengo un pacto con una historia ya os contaré un día no, es que yo yo estos días ya tendría que haber muerto ya me he pasado el juego a bueno mi hora había llegado a bueno, a ver yo que voy de tan bueno si soy inmortal pactando con el diablo que venga ya, ¿eh? y te dice que tienes que matar a tus padres no, eso no, hombre hombre, es que te va a decir el diablo no, te voy a dar esto gratis digo a mis padres cuando estéis a punto de morir el día antes que he hecho un trato bueno, ¿qué te parece esto de las cenizas? yo sé que en el mar está prohibido y además conozco a una persona que lo hizo y a mí no me hizo mucha gracia porque contamina sobre todo si lo haces en un lago y de esto pero hombre, pero en el mar unas cenicitas van a contaminar una mierda no, pero está prohibido creo en España o sea, que no digo que no esté prohibido pero a nivel de contaminación una cosa así ¿cómo se llama en Murcia? bueno, es que si no ya me meto en historias ¿el qué? ¿lo de Murcia? ¿las aguas aquellas? sí ¿mar menor? la manga del mar menor pues ahí está prohibidísimo por ejemplo y bueno aunque digas no, es que unas cenizas ya, pero si lo hace uno el otro, el otro, el otro tampoco creo que hubiera mucha gente bueno, nunca se sabe pero, o sea, no me parece muy bien obviamente no es muy higiénico pero tampoco no dramatizaría si tú estás en la pici te ha metido te ha metido lo que no está escrito y te giras y le preguntas ¿qué es eso? y te dice ¿las cenizas de mi hermano? opción A primero ¿por qué me lo dices? no me digas eso opción B le das un besito un pico opción C te enfadas dices que es una vergüenza opción D vas a quejarte del hotel a ver, son cenizas es polvo es no me no me resultaría muy pero contamina el mar sí, sí pero no me resultaría muy asqueroso o muy de rechazo a ver si tira un cagarro ahí sí que me indigno y digo que haces guarra pero cenizas no le no le metería tú la chocarías tú si en esta situación que te enteras que está tirando las cenizas del brother a ver, me parece es entendible hombre, me parece de estar bastante frito de fritillo hacer esto pero también es decir que pensando así en como emocionalmente pienso si por alguna razón era la ilusión del chaval claro, es entendible morirse a ver, lo dudo que fuera la ilusión supongo que no no, ella decía que el hermano le había dicho que la ilusión del hermano fuera morirse o sea, me parece que es brutal mi ilusión era morirme y que me tiraras ahí exacto hombre, a ver pienso por partes tirar las cenizas a una piscina donde estaba lleno de peña es bastante asquerosete me parece es muy grande la piscina ¿has estado tú ahí o no? no, pero veía las hombre, aunque sea grande bueno, Yusuaya es súper famosa aunque sea grande hay gente a un centímetro de allá y parece un palmo es particular hacer eso pero si era la ilusión del chicuelo pues que la haga la tía así un poquito claro es que yo lo haría a lo mejor cuando no haya mucha o de noche que no haya mucha gente digo, mira Juan Carlos vive y no lo publicas por TikTok ¿te gustaría que te incineraran cuando murieras? me da bastante igual como no voy a morir entonces yo no te puedo preguntar pero no, me da igual me da igual a lo mejor dono todo para la ciencia yo tengo apuntado en el iPhone donante de órganos ¿sabes que hay una opción que haces clic, clic, clic y salen tus datos de salud? ¿tú sabes que cuando vayas a China te van a secuestrar y sacarte el puto hígado? pues que si es por una buena causa pues oye, mira hígado a Dios el hígado se va a tomar el hígado a Dios bueno, pues yo creo que es una puta guarrada sinceramente y que si lo hubiera hecho al menos cuando no hubiera gente en un momento apartado no ahí de fiestas tú te hubieras enfadado hombre, claro hombre, desde luego yo me giro la veo con un polvo negro va a haber impresión es un muerto es un muerto quemado y me dice pero tampoco eso no ha tirado todo a las cenitas era un poquito en el brazo para hacer la gracia para hacer el tiktok aunque yo la defiendo luego esta tía es una impresentable sí, sí, sí lo de Conor McGregor sí, o sea borró este vídeo pero dijo no me tengo que disculpar absolutamente de nadie con el audio de Conor McGregor o sea, encima vacileo sí, sí, sí y también destacar el hecho de que o sea, pobrecillo el que ha panamado pero que sus uños se fuera que sus cenizas acabaran en la piscina de Ushuaia cada uno yo lo que creo es que quizá había tenido una fiesta espectacular ahí mira viendo a ver viendo la hermana el hermano debe ser crack total yo lo que haría primero sería cerrar fronteras a los británicos con las Baleares prohibida la entrada de cualquier Balear a Mallorca Menorca e Ibiza por favor a cualquier británico y los alemanes también ya de paso haríamos un test de comportamiento si se portan bien si es la que lían los británicos cuando vienen a las Baleares se van a saco a mí no me matan los británicos no me caen muy bien y mira que en el festival de Benicassim antes era igual el 60% 70% de público era británico y ahora ya no y me gusta mucho más sinceramente era un poco la xenofobia bien ¿no? no precisamente era al final un público muy borracho había peleas y todo sí era un público que también se emborrachaba muy a saco ahora mismo me parece un ambiente mucho mejor igual también me echo yo más mayor y me gusta más el tranquileo pero el ambiente júlica no es el más divertido para estar al lado es divertido si estás metido dentro ahí estás tropasos de puta madre pero claro convivir con ese ambiente es que a la mínima llegan con el pack es España borrachera fiesta básicamente limitarías un poco mire tú que tienes una casa en Lloret que es de Cataluña es el sitio con más extranjeros y más discotecas y además el público que hay en Lloret no sé si de España a mí me molaba mucho para poner en contexto para la gente hemos estado mucho de fiesta ahí para poner en contexto Lloret es una localidad de Costa Brava que es muy concurrida en verano y sobre todo sobre todo aunque también hay un turismo más normal pero el turismo que es explosivo hay mucho mucho turista de borrachera de estos británicos holandeses alemanes que hace años que lo intentan cambiar la ciudad pero bueno no sé cómo está ahora pero hace unos años a petar de ese tipo de público ¿tú lo limitarías esto? si pudieras elegir con un botón ¿el que limitaría exactamente? este tipo de turismo ¿o te parece bien que vengan aquí? yo lo único que limitaría es el turismo yo lo he dicho muchas veces me parece que yo soy turista y aquí me tendría que joder a veces pero creo que el turismo está haciendo daño Barcelona por ejemplo tú vas por las ramblas y no se puede ir que es una pena que la propia gente de Barcelona no pueda y muchos monumentos en el mundo están abarrotados yo creo que ya es inabarcable había una noticia de un pueblo aquí en España que iba a limitar a tantas personas al día y punto y hasta aquí Venecia Venecia también pero lo de Venecia es una milonga porque es pagar como algo pero si tú en una ciudad pones límite de entradas pues ahí se se puede Venecia va a tener que hacerlo porque si no Venecia se va a hundir o sea está muy mal Venecia está muy cascada muy cascada Venecia una pena pero si limitas el número de gente que puede entrar en una ciudad me da la sensación de que o sea quieras o no acabaría sucediendo igual o sea por X o por Y acabaría entrando la gente por otro lado no pero eso a lo mejor sería controlar hacer más difícil el tema del visado no de los apartamentos vacacionales de hecho en Nueva York hoy he visto una noticia que no me ha dado tiempo de ponerla aquí en el podcast que es de que van a intentar luchar en Nueva York contra las ratas y contra y contra los Airbnb de pocos días y creo que quieren o han hecho una ley o la van a hacer de que mínimo 30 días porque han subido tanto tanto el precio de los apartamentos que quieren cargarse el típico turista de una semana que vayan a un hotel o que vayan fuera de New Jersey o que vayan fuera de Nueva York no sé en qué país de hecho no me acuerdo no sé si es por tipo escandinavia y así han hecho una medida que es que o sea tú te compras un piso y si lo quieres poner en Airbnb tienes que tardar a lo mejor 3 años en poder ponerlo como tal me parece bien para que se evite eso también a lo mejor luego tiene otras problemáticas que nacen por otro lado pero nada perfecto no existe pero el turismo masivo es una pena hemos hablado aquí muchas veces del Everest problemas en el Everest colas enormes basura asquerosa que un sitio espectacular lo destruye eso del muerto que la gente tenía tantas ganas de hacer su turismo de hacerse la foto en la cima del Everest que pasaban por encima del no cadáver aún pero de un moribundo que en plan de pararte y decir os puedo ayudar en algo no no tiramillas todos por supuesto con el oxígeno no sé que hagan esfuerzo lanzarote has dicho no sé si te refieres a lanzarote pero lanzarote al menos lo hablamos aquí no sé si has tirado adelante intenta limitar el número de turistas porque si no el propio habitante las pasa putas o sea una cosa es que es evidente que un sitio turístico necesita turistas pero si son tantos que se cargan el sitio a la larga no va a haber más turistas porque va a ser feo veremos hostia ya hemos terminado bueno madre mía he sobrevivido tenía miedo hoy digo a ver a ver cómo me voy a sentir quizá hoy por la noche pues te encuentras un poco cansado o medio mal ahora estoy un poco con dolor de cabeza verdad sí con dolor de cabeza ya aguantar a Josebas tres horas amigos es que te da dolor de cabeza tres horas estás muy indignetis Josebas ¿qué hora es? dime nada yo me lo tomo todo Josebas ¿por qué te veo tan triste? yo tengo mucha paciencia tengo mucho relax ¿por qué te veo hoy tan triste? pero ya que si vamos a opinar pues vamos a opinar un poco pero te veo tristón tristón esto es tristón Josebas porque te he visto mal esta semana por eso estaba preocupadísimo con los huevos con los huevos aquí arriba tú y yo sin trabajo sí es que está no pero sí que hablábamos a tus espaldas hablábamos ese hijo de puta ese se muere no estaban preocupados mi grupo de amigos porque claro hice un mensaje dramático estoy muy mal y desaparecí es que no podía hablar más o sea ya ese mensaje ese tweet que puse ese tweet para mí de verdad fue como escribir una novela la biblia o sea para o sea fue una cosa maravillosa sí sí tengo buenos amigos han sufrido y ya os pagaré lo que os bueno ya os pago un viaje y no vamos a hablar de Lewandowski ni del Barça ni del caso Negrira eso no quieres hablar ¿qué pasa con Lewandowski? ¿noticia de última hora o qué? déjame poner Lewandowski tuviste aquí una persona que dice que es del Barça ¿quién va a dar hate contra Gerard Romero? no yo no he dicho nada de este nombre sí no Kiko Rivera será el Kiko ¿no te mola eso? ¿o qué? bueno yo soy de los que piensa que es del español pero como Bartomeu Gerard Romero hostia ojo acusaciones es broma es broma no me gustó vi el bueno no lo vi lo oí porque no se podía ver muy bien por YouTube del humo que había por aquí pero hostia estuvo bien está bien es muy interesante no pero dijo una cosa que me extrañó como barcelonista que dijo que Lewandowski lo veía o la gente estaba preocupada yo no estoy nada preocupado con los barcelonistas coño es que en el Barça hay muy poca paciencia yo creo con cosas y no nos acordamos que hace tres años estábamos en la miseria pasa absoluta no tan solo de dinero sino es que el Barça estaba como para desmontarse y los tenemos como nos bajen y aún está la cosa chunga de pasta no estoy yo muy tranquilo bueno pero hoy hemos renovado al Yamin Lamal ah si a ver a ver dile otra vez no la verdad que es chungo es un nombre por qué no te cambias el nombre a Carlos Ruiz pero por ejemplo pero pocos años me ha extrañado 2026 es por un tema de edad verdad no no me he enterado ha renovado hasta 18 y no es por un tema de ficha de mayo vale 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 no lo tengo muy claro yo he visto 2026 mil millones ya pero bueno esto ya es absurdo ya se lo hacen a todos de hecho en España hay cláusula y en otros países no hay cláusulas de decisión o sea como no no en Inglaterra no hay por ejemplo en Inglaterra como no va a haber no hay cláusula no no hay cláusula no no en serio en serio no hay cláusula como lo oyes amigo entonces hacen lo de la carta esa de me quiero ir del club públicamente no te gusta a día de hoy ya me parece una gilipolleción no la tendría o sea es que al final para qué coño va a tener un jugador una cláusula de mil millones es que estamos locos o que no sé es que para qué bueno pero antes también pensábamos lo de 200 millones y luego vinieron con los 233 de Neymar gran fichaje del PSG que seguro que está muy contento con ese fichaje y con el de Dembélé creo que van a estar mega contentos les va a salir bien yo creo también va a ser un buen fichaje bueno tú que eres un fan de Dembélé yo soy un fan pero bien bien porque ahora hay sitio para la min que quizá ya la hubiera ido ha habido igual Rafinha que tú no te gusta no Rafinha te tengo que decir que bueno que no te gusta que no eres súper fan creo que lo intenta mucho me gusta mucho su carácter se ha lesionado ahora un mes pero pensaba más yo cuando se rompió de isquios digo guay a lo mejor es la típica lesión rotura total y está tres meses no un mes aguantable a mí me gusta Rafinha me está gustando más cada vez porque creo que está encontrando no me parece un mega crack pero lucha mucho defensa da presión que eso es importante para el Barça pero el que es un puto que es la mina sí sí tiene algo especial cada vez que coge el balón hay peligro cada vez y no hace tampoco nada muy especial pero tiene ese arranque ese cambio de ritmo que se consigue siempre irse yo creo que ni ha pasado por el filial o sea creo que ha sido directamente de juvenil al primer equipo o sea que cambio de vida más bestia bueno que va a hacer el Barça este año Nacho dame una alegría ¿el Barça? sí vamos a decir sabes que existe como la hay como en Twitter se menea el tema este de que va a ser la sexta bueno son unas la Champions lo he dicho yo que va a caer por una serie de historietas que ha empezado tipo porque Guardiola ganó con los híbridos las típicas gilipolleces o sea que hay como similitudes yo solo por por los jajas digo que el Barça va a ganar la Champions este año pero vamos a hacer una cosa diferente vamos a poner vamos a poner un elemento extra para que nuestra palabra no sea tan puta barata como siempre apostar pero como estas apuestas que haces tú que le dices sí voy a ir ahí a comer y luego no vas Javi te debo una cena un viaje de esto y luego no vas o sea me tienes tanto miedo que te has ido a vivir a México o sea tanto miedo tienes de otra apuesta conmigo cuando quieras una más y debo una cena pero estás en México cabrón vente para acá ni que sea un mes escúchame vamos a poner 100 pavos oye pero no fuiste hace nada a México sí pero estaba él en España qué coincidencia qué cosas que solo se va el día que llamó al representante de Santa María estás ahí no bueno que no te vayas por las ramas vas a poner 100 pavos o no 50 va pero yo no voy a poner 100 pavos a que el Barça gana bueno pues apuesta vale vale vamos a hacer una porra una porra vale pero 50 una comida de 50 que sea que sea una comida de miedo que sea acorde a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro vale pues entonces vais a pringar tú y él no no 10 euritos tú y yo y él no no contad lo que cobramos ojo eh claro contad lo que cobramos los sueldos quiere hablar de dinero eso bueno pero si hablamos de dinero a lo mejor hablamos de fuentes de ingresos o sea no me quieras tirar de la lengua que ya me haces borrar la memoria por favor o sea calla no porque se provocas pero 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 bromas hablamos de fuentes de ingresos hablemos no bueno estamos stop no pero que muela estamos de broma y luego se piensa la gente de si una broma algunos quizás se piensa no algo negro o algo no sé porque cada vez que vas a hablar es como meter más chicha a la bolita o sea el que menos gana de esta mesa el que menos trabaja también te lo digo eso lo podríamos poner en duda ¿cuántos días trabajas a la semana? de verdad todos ¿cuántos días? todos trabajas dos días a la semana y luego es cliente misterioso pues me fliparía sí es perfecto coño pues búscalo coño yo te paso un entorno yo sebas de verdad pero sería algo que quiero ir cada día y además ahora ya no puede ser yo sebas hazme caso el primer tío el japonés ese es el futuro imagínate sentarte encima conocerías a lo mejor gente interesante bueno a ver la apuesta venga 100 pavos 100 pavos no pero 50 ¿a qué? a decir ¿cómo va a quedar en la Champions? vale una cena de 100 pavos si pierdo me va a dar un ataque al corazón que ya os lo digo a la hora de pagar y así no sale gratis no vamos a hacer económicamente 100 pavos venga hombre que quedan muchos meses y para la Champions vale ¿y cuál? ¿qué es lo que dices tú? yo digo yo digo es que cuando hay dinero por medio ya la la yo digo Barça yo voy a decir Barça ¿que Barça qué? ¿que gana la Champions? pero es que no tengo ninguna duda si no se lesiona Lewandowski ni Ter Stegen y no nos toca el Manchester City en una eliminatoria ya está estas tres cosas vamos a ganar la Champions 100% seguro bomba toma ya toma ya o sea tenemos dos dos posiciones claves que no se pueden lesionar eso es la realidad para competir y el Manchester City es la bomba si al Manchester City lo elimina otro vamos a ganar la Champions vale no tengo ninguna duda dale 100 pavos a que gana la Champions pero 50 no no 50 50 está bien momento si tú estás tan seguro que te veo muy seguro pero no tengas miedo para perder y si se lesiona Ter Stegen o Lewandowski pero eso es muy poco probable Josebas la vida es un riesgo tú te has arriesgado al nacer pues con 50 no 100 pavos pero 50 50 y 50 son 150 una comida bueno no sé que comida 50 50 está bien 70 no mira ni para ti ni para mí 75 venga 75 que también es triste una apuesta pero vamos a hacer una comida tremenda o es de dinero vamos a comer pero porque eres tan puto gordo pero porque estás obsesionado con la comida y tú porque con el dinero que quiero 75 euros para mí pero no yo quiero que te duela yo quiero que te duela porque como eres tan boca chanclas quiero que te duela venga Barça 75 vale dilo tú primero yo también quería decir campeón ah pues no yo no voy a decir campeón yo no va di tú primero tú cuartos es que tengo dudas entre cuartos y semifinales pero yo para darle un poquito de salsita al tema le voy a decir semifinales para que sea más simpática la cosa ¿cómo que semifinales? me estoy perdiendo que llega semifinales donde va a terminar el Barça ah tú dices que quién va a ser el campeón claro que cada uno diga quién va a ser el campeón esa es la gracia la gracia es lo que propone la apuesta que soy yo o sea la gracia la gracia es qué va a hacer el Barça en la Champions dónde va a quedar eliminado o dónde va a llegar tú dices que va a la final que gana tú qué dices a la semifinales entonces tenéis más probabilidades que yo que tenemos que más probabilidades que yo muchísimas más más de acertar el que diga octavos y cuartos va a ganar tú crees que va a quedar en octavos y cuartos va te dejo cambiar no no gana la Champions que gana sí y tú venga va por semis y yo tú puedes decir que llega a la final y no la gana es que yo iría a decir que ganaba que no va a ganar pero bueno pues podéis decirlo yo solo os doy 50 euros a uno o sería diferente si dices que va a la final y pierde no 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 se comparte la victoria va a ganar el Barça también la Champions ¿seguro? 100% le he soñado cuesta para que sea diferente va pues pon la final tú y así estaremos en la final vale tú has dicho semifinales tú que gana seguro que no quieres cambiar porque yo creo que va a ganar pero pues no cambies estadísticamente prefiero que hombre sí estadísticamente no va a ganar como vayas más para atrás más posibilidades bueno va vale yo digo que va a ganar y yo que llegue a la final contra el City así mi apuesta tiene sentido y la perdemos pero escucha una cosa escucha una cosa ¿sabes que esa final sufriremos? porque claro yo no me la suda ¿sí? tú prefieres que ganara yo disfrutaré vale tú prefieres importante esto que pierda el Barça pero tú ganar la apuesta o que gane el Barça y tú perder la apuesta te lo juro me va a dar igual va a ser un win-win y creo que voy a preferir que gane el Barça vale pero estaré en una situación de es win-win es win-win sí sí pero total sí sí en eso consiste muchas veces hacer eso y ahora no pasa de fase de grupos o pasa octavos y la FIFA dice no ya no puede competir por lo de Negría te imaginas que nos descalifica somos más boclas creo que van de un año para el Europa League ya 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 o sea somos también nos pero tú has visto los cinco goles el aficionado culé es muy motivado es muy motivado es muy motivado pero bueno se nota Frenkie de Jong que se ha lesionado ahí está y Pedri y Pedri pero Pedri ya por desgracia cuesta notarlo porque es que le cuesta la regularidad ojalá le pase como Iniesta que luego pilló no sé por qué pilló como o buena alimentación o buenos ejercicios si no se lesionaba bueno va a ganar la Champions sin ningún tipo de duda lo sabemos perfectamente Nacho te lo has pasado bien muy bien en mi recuperación total hombre es un día importante miércoles nos vemos grabamos una cosita muy chula así es creo que va a ser de los episodios de aventuras más guays más interesante seguramente este tío bueno es del grupillo de Lethal todos estos ya se conocen los chalaos de los viajes y yo creo que es de los que más aventuras ha pasado porque literalmente vive viajando te ha pasado bien Josebas muy bien muy indignetis muy enfadado hay que poner ahí un tono un poco de carácter carácter que no tengo pero lo pongo ahí como si me he visto de verdad con problemas hoy mentales Josebas te quiero mucho guapo te quiero Nacho a vosotros también os quiero gracias a todos por el apoyo por el cariño y por todo lo que me decís bonito nos vemos el jueves en un nuevo The Wall Project ya tengo varios invitados que si no me pongo enfermo van a venir se viene una puta bueno se vienen varias bombas no puedo decir más adiós guapos hola y ¡Gracias!